Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos al evento del cierre del Talents en Innovation Forum 2021 bajo el marco del décimo aniversario de la ENES Unidad León. Permítanme presentarles a las personas que esta mañana presiden este acto. Doctora Laura Susana Acosta Torres, directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León. Bienvenida doctora. Gracias, buenos días. Doctor Javier de la Fuente Hernández, fundador y primer director de la ENES León 2011-2017 y titular de la extensión San Miguel de Allende. Bienvenido doctor. Gracias, muy buenos días. Maestro Carlos Torres Barrientos, director de innovación del municipio de León. Bienvenido. Hola, gracias. Gracias, muy buenos días. Maestra Alejandra Isabel Moguel Solache, directora de innovación y emprendimiento en Agrobiotech. Gracias, buenos días a todos. Doctora Adriana Martínez Martínez, coordinadora general del TIP y jefa de la división de educación continua e innovación de la ENES León. Bienvenida doctora. Muchas gracias, buenos días a todos. Doctor René García Contreras, coordinador de transferencia científica de la ENES Unidad León. Bienvenido doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. En este momento solicitamos a la doctora Adriana Martínez Martínez, coordinadora general del TIP, nos dirija su mensaje de bienvenida. Adelante doctora. Gracias, Ari. Pues muy buenos días a todas y a todos. Es para nosotros un gusto estar en este evento de cierre de la octava edición del Talents and Innovation Forum. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo podemos las universidades incidir, impulsar el desarrollo económico, social y sustentable en los países? Y una de las preguntas, perdón, una de las respuestas que doy es que es precisamente a través del impulso del espíritu emprendedor. Y esto es lo que hemos querido hacer desde la ENES León a través de este evento de emprendimiento que comenzó en el año 2015 y que es mejor conocido como el TIF. En este hemos sumado pues los esfuerzos de las diferentes incubadoras que forman parte del sistema Novaera del estado de Guanajuato, pero también hemos tenido empresas que nos han impulsado. Aquí me gustaría muchísimo agradecer, porque yo creo que agradecer es algo fundamental en la vida, al doctor Javier de la Fuente Hernández, nuestro director fundador, porque creyó en este evento y porque lo impulsó desde su inicio. Muchísimas gracias, doctor de la Fuente. También agradecer a la doctora Laura Susana Costa Torres por impulsar la continuidad de este evento, por creer en nosotros y por su apoyo. Muchísimas gracias, doctora Laura Susana. También aquí que nos acompañan en el presidium al maestro Carlos Torres, porque la dirección de innovación del municipio ha sido pues una pieza clave para que este evento pues siga creciendo, esté evolucionando. Muchísimas gracias, Carlos, a la dirección de innovación por todo el apoyo. También Alejandra Moguel de Agrobiotech, porque esta incubadora pues precisamente ha incubado algunos de nuestros proyectos ganadores, les ha dado ese seguimiento y eso pues es algo que no es sencillo. Hacer una, lanzar una convocatoria para un evento de emprendimiento, pues puede ser muy exitosa porque emprender pues suena muy bien, ¿no? O sea, es algo como fashion, pero darle el seguimiento, capacitar y que se logren conformar empresas, pues es algo que tiene mucho esfuerzo. O sea, esto necesita de mucho esfuerzo, de mucho seguimiento y nuestras incubadoras que tenemos en el estado de Guanajuato, pues precisamente nos han aportado eso. Y aquí le damos también la bienvenida al doctor René García Contreras, que es nuestro coordinador de la unidad de transferencia tecnológica en la INES, porque sabemos que a través de la UNIPEP, pues también contamos con un aliado muy importante para que el Talents and Innovation Forum se siga consolidando. Y pues, muchas gracias a todos los que nos acompañan, a los participantes, a los estudiantes de diferentes universidades, porque creen en el proyecto y porque con su entusiasmo, su esfuerzo, su talento, han hecho que sea posible llegar a esta octava edición. Muchas gracias a todos y a todos y nuevamente sean bienvenidos a este evento. Muchas gracias, doctora. En este momento solicitamos al doctor René García Contreras, coordinador de transferencia científica, nos dirija su mensaje. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Saludo con gusto a la doctora Laura Susana Costa Torres, al doctor Javier de la Fuente, a la doctora Adriana y a todo el presidium que esta mañana nos acompaña. Agradecer primero que nada esta invitación a dirigir estas palabras y pues principalmente a la doctora Adriana por este impulso del TIF, que ya tiene algunas series que se ha estado replicando y creo que ha sido un proyecto muy exitoso. Y es un gusto para mí saber que se tiene grandes emprendedores, varios alumnos que han podido encontrar este espacio para poder impulsar y desarrollar sus proyectos. Y yo reconozco mucho el talento que existe en esta universidad, los alumnos que están estudiando, los egresados y el talento que existen en las otras universidades aliadas que tenemos. Creo que el TIF es un espacio para continuar potencializando la innovación y el emprendimiento de todas estas instituciones. Y como bien lo mencionaba, creo que la parte de hacer sinergia entre las distintas instituciones que se dedican a impulsar la cultura del emprendimiento, pues siempre sumará. Tenemos aquí a Alejandra de Agrobiotech, que siempre nos ha apoyado mucho en el desarrollo o tratar de consolidar algunos proyectos. Y todas estas instituciones a nivel privado y gubernamental que siempre harán que detonen la innovación en este estado. Y creo que estamos en una meca para el desarrollo del emprendimiento, futuras incubaciones de empresas y esperemos que este TIF siga dando muchos frutos. Y que a pesar de que no todos sean ganadores, pues que se puedan acercar con nosotros, donde pueden encontrar otros espacios y otras oportunidades para impulsar sus proyectos, para incubarlos, para incubarlos. Y pues básicamente agradecerles y sumarnos a este gran proyecto que es el TIF. Muchas gracias y buen día a todos. Muchas gracias, doctor, por su mensaje. En este momento solicitamos a la maestra Alejandra Isabel Moguel, directora de Innovación y Emprendimiento en Agrobiotech. Dirija su mensaje. Adelante, maestra. Gracias, buenos días a todos. Es un gusto para mí saludarlos en este día. Y a nombre de nuestro director Luis Villegas y Agrobiotech, pues agradecerles a la ENES, a la directora, a la doctora Laura y a la doctora Adriana por la invitación a este gran evento. Y pues mi mensaje va más para los alumnos que han sido parte de esta edición. Quiero felicitarlos por atreverse a dar ese salto, a hacer algo diferente y a dedicarle un esfuerzo extra que yo sé que, bueno, de por sí estar en la escuela y con la situación que estamos viviendo el día de hoy seguramente no fue fácil. Pero aplaudirles ese esfuerzo, esa dedicación que tuvieron para sus proyectos, que tienen con sus proyectos, porque sabemos que el emprendimiento no es fácil. Y ahorita lo decía Adri, suena muy padre, suena muy moderno, muy actual. Pero a pesar de eso, saber que el emprendimiento no es fácil, el emprendimiento no se da de la noche a la mañana. Hay que trabajarlo, hay que sudar, hay que soñar con ellos, despertar con ellos para que se puedan convertir en realmente oportunidades de negocio que para ellos sean viables, ¿no? Entonces, pues bueno, es invitarlos a que continúen con esa misma pasión con la que participaron, con la que desarrollaron sus proyectos y que los continúen. La misión que nosotros tenemos en la vida, que es nuestro programa de incubación y aceleración de empresas, es justamente impulsar la formación y el desarrollo empresarial de estos negocios. Y sin duda, lo decía muy bien Adri, sin duda estos eventos facilitan y son ese semillero de donde empiezan a surgir todos estos emprendedores con esta chispa de generar innovación, de desarrollar tecnología, etcétera. Entonces, pues agradecerles y aplaudirles nuevamente por este evento en su octava edición. Ya es octava edición, muchas felicidades, porque sé que tampoco es fácil, pero creármelo, sin este tipo de eventos, sin ustedes, instituciones, pues el emprendimiento no se podría dar. Al final es parte del proceso, es parte de generar una cultura emprendedora que vaya sembrando esa semillita. Y pues instituciones como Agrobiote, como toda la red que conforma Nova Era, pues obviamente tenemos esta misión, esta filosofía de poder seguir creciendo y regando esa semillita. Al final es poder verlos convertidos en esos árboles grandotes que al final promuevan y fomenten la economía del país y obviamente generen un impacto positivo en la sociedad. Entonces, pues bueno, nuevamente felicitarlos, desearles mucho éxito en el desarrollo de sus proyectos, decirles que Agrobiotec nuevamente deja las puertas abiertas para que puedan continuar con el desarrollo de sus proyectos, si así lo desean. Y me gusta siempre cerrar con una frase que dice, de Walt Disney, que dice, la forma de empezar es dejar de hablar y comenzar a actuar. Entonces, pues chicos, los invito a que comencemos a actuar. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Alejandra, por su mensaje. En este momento les haremos la presentación del video del Talents en Innovation Forum. Adelante. En el año 2015 y como trabajo final de la materia de mercadotecnia de la licenciatura en economía industrial, surge como una feria de emprendimiento el evento Talents and Innovation Forum, mejor conocido como TIFF. En el año 2016, se sumaron estudiantes de las carreras de administración agropecuaria y ciencias agrogenómicas. En estas dos ediciones, además de realizar la exhibición de una propuesta de innovación en la feria, los participantes desarrollaban un comercial para su promoción. En 2017, se trabaja con un tema específico, buscar soluciones a la problemática de la movilidad mediante la metodología Yungo Business Model. Para esta ocasión, se contó también con la participación de alumnos de desarrollo y gestión interculturales. La cuarta y quinta ediciones, llevadas a cabo en el año 2018, dan un giro al TIFF. Se cuenta con el financiamiento del programa PAPIME de la UNAM a través del proyecto PE309718, Innovación y Emprendimientos Sociales, Formación de Equipos Multidisciplinarios para Resolver Problemas. El TIFF ya no se asocia a una materia. A partir de este momento, los proyectos participantes atienden a problemáticas específicas señaladas en la convocatoria y deben ser realizados por equipos multidisciplinarios. Se acepta la participación de estudiantes de diversas universidades. Las propuestas son presentadas bajo la modalidad de pitch y evaluadas por jueces provenientes de las diferentes incubadoras del sistema NovaEra, así como profesores y consultores. A partir de estas ediciones, el premio a los equipos ganadores consiste en la capacitación de sus miembros e incubación de sus proyectos. Es así que se suman al TIFF las incubadoras Startup México, Agrobiotech y NovaEra, así como la Dirección de Innovación del municipio de León. El TIFF comienza a ser concebido como un semillero de ideas. A partir del 2020, se crean las categorías Activa tu idea para equipos que han detectado un problema y quieren resolverlo y se encuentran en la etapa temprana de desarrollar esta idea. Y es hora de incubar. Equipos que cuentan con una propuesta con avance considerable y están listos para incubarla. A lo largo de las ocho ediciones del TIFF, las instituciones de procedencia de los participantes en orden alfabético han sido Escuela Bancaria Comercial La realización de estas ediciones ha sido posible gracias al apoyo económico y en especie de empresas como Grupo CURT, Firma Brasil, Salón de Fiestas en Nogal y Fitness, e instituciones como la de GAPA Papimia de la UNAM, la entonces Secretaria de Innovación, Ciencia y Educación Superior, ahora IDEA GTO, de la Dirección de Innovación del municipio de León, La Cofose, Startup México, Abroyote y Nova Era. Algunos logros del TIFF son Conformación de dos empresas constituidas bajo la figura de Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, mejor conocida como SAPI de CV. Una, Mujeres Rurales en la Agroecología y Prova Foods. Estas dos empresas, así como Ascensum, recibieron el reconocimiento como empresas de alto impacto por parte de la entonces Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior. Se considera como evento insignia por la Dirección de Innovación del municipio de León. Formación de los participantes a partir de programas como el Diplomado, Habilidades Blandas para Aprender e Innovar, y los talleres de Metodología Yungo Business Model, Oratoria en Español y en Inglés, Design Thinking, Vigilancia Tecnológica, Design Sprint, Propiedad Intelectual, Customer Journey y Lean Canvas. Pero, ¿qué significa el TIFF para alguno de los participantes? El TIFF es Innovación Académica e Incubadora de Sueños. Compromiso. Ingenio. Comunidad. Tendencias. Futuro. Crecimiento. Reto. Ganas de crecer. Originalidad. Valor. Competencia. Solución de problemas. Crear. Responsabilidad social. Porque los mejores proyectos y las más grandes soluciones surgieron de una idea. Emprendimiento. Disrupción. Necesidades. Representa metas. Inspiración. Y perseverancia. Y entrega. Plataforma. Es seguir tu pasión más allá de tus límites. Juventud. Novedad. Imaginación. Desafío. Futuro. Tecnología. Evolución. Una gran oportunidad de desarrollar habilidades emprendedoras en las y los universitarios. Un gran desarrollo emprendedor. Todo esto nos llena de orgullo y es el resultado del trabajo en equipo de los organizadores, participantes, evaluadores y patrocinadores. El mensaje de todos ellos para ti es... ¡Hazer innovar! En este momento solicitamos al maestro Carlos Torres Barrientos, director de innovación del municipio de León, nos dirija su mensaje. ¡Adelante! Muchas gracias, doctora Laura. Un gusto saludarla. Gracias por la invitación. Doctor Javier, otra vez coincidir. Qué gusto coincidir en estos temas desde hace ya varios años. Bueno, a la doctora Adriana, gracias por siempre hacernos parte, doctora, y de estar en constante vinculación. Por ahí veía a nuestra presidenta del consejo mencionando comunidad. Y me parece que esto es lo que es una gran parte, ¿no? A mi compañera Alejandra Moguel y a mi compañero René, saludos. Y bueno, en general también a la comunidad de la ENES, UNAM, a la División de Educación Continua. Muchísimas gracias por la invitación y por seguir haciendo este tipo de eventos que sin duda es un apoyo importantísimo. No solo para la comunidad universitaria, lo pensamos como un apoyo para la ciudadanía. Estas ganas de las universidades, de la sociedad, de poder plantear un esquema de vivir mejor, que precisamente es una de las banderas del nuevo modelo de gobierno de nuestra presidenta Ale Gutiérrez. Nos entusiasma muchísimo poderles apoyar y poderles seguir acompañando. Me emocionó mucho ver el video porque me hizo recordar mucho de cuando empezó y de cómo lograron transformar este proyecto y cómo fue avanzando, ¿no? Me parece que es un gran logro de la ENES y sobre todo trabajar en dos sentidos. El primero en temas de impacto a la calidad de vida, a la mejora para vivir mejor, pero también en el tema económico. Estos proyectos lo que buscamos y por favor siéntanse acompañadas, acompañados en esto es que se conviertan en las nuevas empresas, en las nuevas BIPIMES. Si hablamos que en México el 98% son BIPIMES y estas generan el mayor porcentaje de empleos, bueno, pues aquí es en donde los tenemos que apoyar. Y precisamente aquí un mensaje que queremos dejar claro para el municipio de Leones, algo que nos ha pedido mucho nuestra presidenta Ale es, además de la escucha y de atender, y derivó de un ejercicio previo que se hizo a la toma de protesta, en donde el 19% de quienes buscaban acercarse para conformar este nuevo programa de gobierno de más de 14 mil ciudadanas y ciudadanos pedían apoyo para las BIPIMES, el 19%. Entonces, aquí es justo donde necesitamos incidir y justo donde necesitamos trabajar. Entonces, cuenten con el apoyo, cuenten con que les vamos a seguir apoyando tanto desde el proceso de ideación y de creatividad como después para la consolidación, para que no sean dos, para que vayamos multiplicando estos resultados, vienen algunos apoyos y cambios en la facilitación de la apertura de empresas, más apoyo en el tema de incubación y de acompañamiento a estos procesos para lograr alargar la vida de estos proyectos. Y con eso les quiero decir que de verdad me emociona muchísimo estos proyectos de educación, de movilidad, de participación ciudadana, de economía local. De verdad, un ejemplo. Y para nosotros es un orgullo seguir colaborando. Y por favor síganos tomando en cuenta. Cuenten con esta administración en el apoyo. Y pues bueno, vamos a seguir siendo León. Veo que hay más ciudades invitadas en esta ocasión. Entonces, pues bienvenidas, bienvenidos a León y a quienes están aquí. Pues recuerden que la administración tiene esta visión y hacernos partícipes en que somos grandes, somos fuertes, somos León. Bienvenidas, bienvenidos a León y vamos a trabajar por una mejor ciudad. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro, por su mensaje. En este momento solicitamos al doctor Javier de la Fuente Hernández, fundador y primer director de la ENES León y titular de la extensión San Miguel de Allende, nos dirija su mensaje. Adelante, doctor. Muy, muy buenos días. Saludo con mucho gusto y mucho afecto a la directora, nuestra directora, la doctora Laura Susana Costa Torres. Y agradezco la invitación de la doctora Adriana Martínez para estar esta mañana con ustedes en este nuevo, en esta nueva versión del Talent Innovation Forum. ¿Qué representa el Talent Innovation Forum? Para mí representa uno de estos grandes puentes o relaciones virtuosas que se tienen que dar entre la industria, la academia, la sociedad y el gobierno. Finalmente, tener una universidad aislada en una isla, a un gobierno tratando de atender los problemas de su comunidad, a una industria que plantea o se plantea retos nuevos todos los días y a una sociedad que demanda mejores servicios y mejores oportunidades. Y todos estos actores trabajando de manera diferente, por supuesto que con gran compromiso, pero aisladas unas de las otras, creo que reduce las posibilidades y las oportunidades de ser exitosos. A lo largo de estos años y a lo largo de estos foros, se ha podido construir no solamente una mentalidad de innovación, de emprendimiento, sino también, y yo diría, se ha construido una relación solidaria que ha permitido resolver y poder entender la otra parte, la otra parte de la solución del problema. Yo creo que a lo largo de estos años, a través de Adriana Martínez y después con la incorporación de René García Contreras en el área de transferencia científica y el apoyo, el apoyo de manera determinante de la doctora Laura Costa ha permitido madurar un sueño, una primera intención de tener un espacio. Me acuerdo, ese primer foro era de mucha pasión, de mucho cariño, como siempre lo ha hecho Adriana Martínez, pero también estábamos empezando, éramos muy poquitos, estábamos en un espacio muy pequeño, nuestra caja de resonancia era muy pequeña y había que convencer a muchas personas. Había que tocar la puerta de la industria, había que tocar la puerta de las necesidades de la sociedad, había que tocar la puerta del gobierno. Y creo que a lo largo de estos años lo ha hecho y se ha hecho de una manera muy, muy exitosa. Yo creo que el Talent Innovation Forum se muestra a sí mismo viéndose hacia adentro, viendo cómo ha madurado y cómo ha crecido. Esa es la primera forma de poder medir lo que se ha generado en estas ediciones y encontrarnos en estas ediciones ya con una comunidad académica, estudiantil y de empresas y de gobierno y de sociedad, no solamente de la ciudad de León, no solamente del estado de Guanajuato, sino que abarca muchos estados del país y también de otros países. Me da mucho gusto ver panelistas de otros países con los que compartimos también raíces, problemas y por supuesto que vamos también a compartir soluciones a muchos de los problemas que nos aquejan. Así que me da un enorme gusto saber que esta semilla ha podido ir creciendo y se ha convertido en estos grandes puentes virtuosos que tiene que haber, insisto, y que son fundamentales, fundamentales entre la academia, la sociedad, el gobierno y la industria. Más en estos momentos, en estos momentos de pandemia, de crisis económica, de recesión económica, de enfrentamientos entre la sociedad, de miedo, de disrupción. Yo creo que estar juntos y proponer acciones entre todos generan espacios de convivencia sanas y también generan un futuro mucho más prometedor. Así que a mí no me resta más que felicitar a todo el grupo que ha venido trabajando desde la primera edición, desde la idea antes de la primera edición, que ha ido construyendo esta oportunidad. Y me congratulo mucho de que una dirección tan empática, tan cercana como la de la doctora Laura Costa haya logrado fortalecer, madurar este proyecto que seguramente en poco tiempo será un referente mucho más importante en nuestro país. Así que muchas felicidades a todos, a los panelistas, a la comunidad académica estudiantil, a los empresarios, a gobierno y a todos los que nos acompañan y nos han acompañado en todas estas ediciones. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. En este momento solicitamos a la doctora Laura Susana Costa Torres, directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León, nos dirija su mensaje. Adelante, doctora. Muchas gracias, Ari. Muy buenos días a todos. Saludo al doctor Javier de la Fuente, nuestro titular en la extensión San Miguel de Allende, pero también fundador de esta ENES León. Gracias, Adriana Martínez, por invitarnos, pero sobre todo por hacer posible este Talents and Innovation Forum, que de verdad que es un gran acierto. Quiero saludar y dar la bienvenida al maestro Carlos Torres. Muchas felicidades, Carlos, por tu nombramiento. Es un gusto seguir colaborando contigo. Un saludo también con cariño a Ale Moguel. Gracias, Ale, por ser siempre tan cercana con nuestra escuela, con los proyectos de Agrobiotech y Nova Era. Un saludo también al director, al doctor Villegas, por favor. Y saludo también con gusto al doctor René García Contreras, coordinador de transferencia científica de la ENES León y responsable de la unidad de patentamiento, emprendimiento e incubación. Pues me da gusto poder reunirnos y saludar y ver a nuestros alumnos y profesores de la ENES y de la UNAM en León y en San Miguel de Allende. Este Talents and Innovation Forum ha sido un gran espacio para nuestros alumnos de las licenciaturas de Economía Industrial y también de Administración Agropecuaria, aunque todas las demás han participado y encuentran un sitio para poder presentar sus ideas y desarrollar sus proyectos. Veo aquí a profesores responsables de estas licenciaturas, a Alfonso Cervantes, a Viviana Rodríguez, a Félix Patiño, que ahora está encargado de la coordinación de los posgrados para el área de administración y a otros profesores que son parte muy importante de esta organización, al ser evaluadores, al ser asesores de proyectos, al estar en conjunto con las ideas de nuestros alumnos, pues creo que eso engrandece muchísimo esta participación y si se forma una verdadera comunidad al interior de la universidad, con otras universidades que ya nos acompañan a nivel nacional, tenemos participantes a nivel internacional, como bien ha dicho el doctor, y bueno, es un evento que va siendo grande, pero es grande porque tenemos una gran colaboración institucional con el municipio de León, con el gobierno del estado, con los parques tecnológicos, con los patrocinadores y eso es lo que da la fortaleza para hacer este evento cada vez más grande y para que hoy tengamos esta octava edición. Muchas felicidades, Adriana Martínez, porque ha sido tu trabajo, tu esfuerzo, tu tenacidad, el impulso, el dinamismo que tienes para ir conformando cada una de estas ediciones de una manera muy innovadora. Han tenido temas específicos, problemáticas especiales en el área de movilidad y el año pasado incluso con las problemáticas de COVID y dar soluciones puntuales a problemas nacionales y eso hace también muy pertinente este espacio. Es sobre todo más pertinente porque se forman aquí nuestros alumnos que sin duda van a tener ya esta experiencia para que lo apliquen en el área laboral y con estas empresas que ya han sido incubadas, pues son grandes historias de éxito y de verdad, Adriana, te felicito muchísimo a ti y al grupo de trabajo que hacen posible este Talents and Innovation Forum. Y bueno, pues sin más, ya queremos que empiece esta recta final de la octava edición. Tendremos paneles y tenemos webinars. Entonces, pues muchas gracias a todos por seguir confiando en ellos. Bienvenidos a la UNAM León y San Miguel de Allende. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus palabras. Agradecemos a todos su presencia en esta ceremonia y como lo comentó la doctora Laura, los invitamos a seguir todo el programa y comenzamos con la primera actividad que es el panel. Adelante. Muchas gracias, buenos días. Vamos a dar paso. Me es muy grato a presentarles nuestro primer panel, el FUCAP Panel para Aprender. Es parte del éxito, el cual modera el licenciado Félix Patiño, quien es licenciado en Administración con Estudios en el TEC de Monterrey, la Universidad de Virginia y Harvard. Fue presidente ejecutivo del Consejo Directivo Nacional CONLA durante tres años y gerente nacional de ventas de Bacardí, México. Actualmente es profesor de tiempo completo en la ENES León y preside en la APA UNAM León. Bienvenido, Félix. Podemos continuar. Muchas gracias, muy amable. Pues pasamos a darle también la bienvenida a Daniela Trejo, licenciada en Fisioterapia Neurológica por la ENES León. Actualmente es estudiante de la maestría en Neurobiología en el INV de la UNAM Juriquilla, colaborando en un proyecto de investigación en personas con amputación. A la par también participan en el desarrollo del proyecto NANA. También le he dado la bienvenida a Adrián Nieto, egresado de la economía industrial de la UNAM, del ENES León, co-creador de la plataforma Ascensum, que busca impulsar el desarrollo de las escenas musicales independientes. Actualmente se está especializando en innovación para apoyar a las pequeñas empresas, para que las pequeñas empresas puedan alcanzar su potencial. Bienvenidos, por favor. Daniela y Adrián. Vamos a empezar, Daniela y Adrián, hablando un poco de la experiencia que ustedes tuvieron gracias a esta experiencia en este entorno tan complejo que está sufriendo el mundo actual. ¿Cuál es la importancia que ustedes ven de que los jóvenes como ustedes participen en movimiento emprendedor y de innovación como el que han estado experimentando? Daniela, por favor. Hola, Félix. Buenos días. Primero que nada, gracias por el espacio. Pues creo que la importancia radica en no detenernos a nuestra, bueno, así lo veo yo, a nuestra carrera, ¿no? Creo que podemos tener diferentes pasiones o diferentes sueños que queremos realizar y al estudiar una carrera puede que se nos cierre como esta visión de lo que podemos llegar a hacer y el participar en estos foros hace que las personas desarrollen sus capacidades más allá de su profesión y que sigan pasiones que a lo mejor no están dentro de su profesión para que se sigan desarrollando como personas, ¿no? Creo que eso es bastante importante y, bueno, si esa pasión se puede unir con su profesión, sería algo magnífico, ¿no? Y fíjate una cosa, Daniela. Estás mencionando tu pasión y la liga con la que tienes en una licenciatura tan importante como fisioterapia y que como licenciatura es muy nueva en México, donde es pionera la ENES. Entonces, habla también de esta visión transdisciplinar que es parte del modelo educativo fundamental de la ENES. Muy bien, muchas gracias. Y además, la importancia, imagínate, de que haya emprendimiento con los compañeros de fisioterapia. Adelian, yo quisiera, más o menos con esta tónica, con este ambiente, que nos platiques tú, ¿cómo ves esta importancia? Desde luego, en óptica, imagínate, economía industrial. Pues, bueno, creo que durante todo el tiempo que ha durado esta crisis, se está formando una revolución en el campo laboral, y es que las personas realmente ya no quieren trabajar en una oficina 10, 12 horas, ¿no? Entonces, para nosotros, para los jóvenes, este tipo de foros y eventos y talleres son muy importantes porque nos muestran cómo podemos aprovechar nuestras pasiones, cómo podemos desarrollar las cosas que nos gustan para que realmente sean, como le dice Daniela, ¿no? O sea, para que sean nuestra profesión. Para mí, pues sí, o sea, como economista industrial, sí es muy importante porque, pues ya saliendo del campo laboral, sí he visto cómo las personas quieren seguir sus pasiones, no quieren estar atados como un empleo siempre, pero no tienen las herramientas, pues, administrativas o de emprendimiento que les puedan permitir aprovechar sus sueños al máximo. Es una cosa tan importante de lo que están mencionando ambos. Estamos viviendo un momento de una transformación tremenda, ¿eh? O sea, si se veía venir este gran paraguas de transformación de la humanidad que es la cuarta revolución industrial, dicha por Klaus Schwaardt, el presidente del Foro Económico Mundial, imagínense, están viviendo ustedes una transformación que no tiene paralelo en la historia de la humanidad. Esta crisis, como menciona Adrián, lo único que ha hecho es acelerar un cambio que se veía venir. ¿Qué sienten ustedes? Imagínate cuántas generaciones viendo un cambio de esta naturaleza y que ustedes dos han sido, son parte viva de este cambio. Daniela, ¿tú cómo ves la trascendencia para nuestro estado, para Guanajuato, de que los jóvenes emprendan y inoven? Pues, justo como lo mencionas, ¿no? Es parte de esta transformación que, pues, este acontecimiento mundial nos llevó a acelerar y que creo que, si bien ya se estaba dando desde antes, como este cambio en el pensamiento de nuestra generación y tal vez de generaciones anteriores o posteriores incluso, ¿no? Este acontecimiento llegó a decir, o cambias o te quedas atrás, ¿no? Entonces, la importancia de la innovación, y creo que no solo para el Estado, sino en general, es, creo que, bueno, yo no me podría imaginar la trascendencia de esto hasta que no lo viera, ¿no? Pero creo que es algo como muy difícil de dilucidar hasta dónde podemos llegar con este acontecimiento, ¿no? Ahora, Adrián lo ve muy claramente, ¿no? Ya la gente no quiere estar en las oficinas. ¿Tú verías algún cambio similar en términos de fisioterapia? Fíjate que sí. Incluso, bueno, a la par de mi proyecto estoy apoyando con el desarrollo de otro que se llama Neobebé. Este, y hay un cambio en esta parte de la telemedicina, que si bien nosotros estamos queriendo impulsar, incluso en este proyecto, en este otro proyecto, este, se ofrece un servicio de telemedicina, pero las personas es bien difícil que lo acepten. Este, perdón, este, es bien difícil que lo acepten como de lleno, ¿no? Porque hay todavía esta desconfianza en decir, híjole, ¿y cómo le va a hacer para atenderme en línea, no? Por medio de una computadora, no va a saber qué es lo que tengo, o no va a saber qué hacerme, ¿no? Pero en realidad es una herramienta que creo que debemos de aprovechar. Si bien tiene sus limitaciones, creo que también tiene sus bondades. Como esta parte de, en una pandemia no puedo estar cerca de ti, pero puedo seguirte atendiendo y tengo las herramientas, tengo los conocimientos para indagar un poco sobre, pues a lo mejor y tu padecimiento o tus necesidades, y resolverlas de acuerdo a lo que necesitas, ¿no? Y esto permitiría atender también a un mayor número de pacientes, Daniela, pensando en que no se tenga que trasladar a alguna clínica pública o privada, sino a través de esta información, de estas bases de datos ya digitalizadas. Sí, así es. De hecho, la idea es llegar a más lugares, ¿no? Este, te hablo de este otro proyecto porque va muy de la mano con Ana, porque este otro proyecto atiende bebés y nosotros atendemos mamás, ¿no? Entonces va muy de la mano y a veces las personas no tienen el tiempo ni los medios muchas veces para trasladarse de un lugar a otro y más si les queda lejos, ¿no? Entonces esta herramienta es muy, muy buena y esa es una de sus bondades, ¿no? Que puedes llegar a más personas más lejos sin necesidad de que estén ahí presentes en el consultorio o que tú tengas que trasladarte a sus domicilios. Genial, muy bien. Adrián, después de la introducción que nos dio Daniela tan interesante de las pasiones, tú estás metido en una pasión y en un desarrollo profesional. Cuéntanos un poquito esto de Ascensu. Yo que fui un rockero y glucero apasionado, oye, la evolución de la música es tremenda. Cuéntanos un poquito de Ascensu y tu pasión, como dice Daniela. Sí, claro, pues yo no sé tocar ningún instrumento, yo no tuve esa etapa de rockero desafortunadamente, pero justamente es por eso que, por lo que me encanta tanto la música, porque realmente aprecio el talento y el esfuerzo que ponen todos los artistas para, pues para seguir su pasión, para desarrollar su talento, porque tocar un instrumento o cantar bien no es nada fácil, ¿no? Entonces, por eso es que a mí me gusta tanto. Platicando con un amigo que sí tuvo la oportunidad de seguir este mundo un par de años, pues me platicó como de todos los problemas que sufren los artistas independientes cuando están buscando un lugar para tocar o alguien que los escuche simplemente, ¿no? Entonces, pues coincidió con el hecho de que estábamos buscando participar en el TIP y dije, ok, ¿por qué no intentamos encontrar una solución para el TIP? Para que podamos meter como proyecto, pero que de cierta manera, pues nos ayude a seguir con nuestras pasiones. Entonces, estábamos intentando desarrollar esta plataforma en donde, digamos, un tipo, no sé, un tipo Airbnb, pero para músicos, ¿no? Donde tú pudieras contratar artistas para tu fiesta, sea un DJ, sea una banda, sea un cantante, lo que sea, pero también que ayudara a desarrollar las comunidades locales de música, ¿no? Porque, pues, yo, por ejemplo, ¿no? O sea, yo la verdad no me imaginaba el tamaño de la escena de música electrónica aquí en León, por ejemplo, a pesar de que es mi música favorita, cuando yo llegué hace cuatro años, para mí no existía, ¿no? No había absolutamente nada. Entonces, pues investigando un poco más y metiéndome y hablando con personas y yendo a eventos, pues realmente te das cuenta de todas las personas que existen, incluso aquí en León, que se desviven, ¿no? O sea, que van a eventos todos los días, todos los fines de semana. Y, pues, sí sentimos en ese momento que era una escena muy importante, ¿no? Y de todos los géneros, no solo de música electrónica. Entonces, ¿cómo podíamos hacerle nosotros para ayudar primero a los artistas a conseguir cierta estabilidad, cierta formalización para sus propios empleos? Porque a fin de cuentas es eso, ¿no? Es un empleo, es un lugar donde ellos están buscando sacar dinero, pues, para comer, para vivir. Pero también, ¿cómo podemos ayudar a que las escenas locales se desarrollen, crezcan, se conecten? Entonces, desafortunadamente, pues, cayó la pandemia, se detuvo, todas las escenas locales e internacionales de música en el mundo se destruyeron, apenas ahorita se están empezando a reconstruir. Y, pues, justamente han salido un par de plataformas similares ya que están buscando más o menos lo mismo. Entonces, eso fue Ascensum, básicamente. Y yo también no estoy con ningún instrumento, ¿eh? Más que, desde luego, el estéreo. Ese sí me encanta. Soy audiófilo y aquí lo que ven aquí atrás son discos, ¿eh? Música, bueno, series ya, decorativos, porque ya todos, todos a través de nuestros dispositivos móviles. Pero, y es parte del reto de innovación que tienes, Adriana. A mí me encantó, yo que he tenido amigos músicos desde los inicios de la época del rock, siempre han tenido un problema para conectarse con sus audiencias. Siempre han tenido problemas para tener, encontrar sitios donde se toquen. Si tú ves la historia del rock, que no es lejana la del hip hop, y hoy hasta el movimiento musical guanajuatense de los sonideros, ¿eh? Y aquí encuentras una calidad, una pasión. Fíjense que una, ahí ves cómo todos estos esfuerzos gubernamentales por aumentar la cultura. Oye, el movimiento electrónico, los hip hopqueros de aquí de León, blues y rock y León es de altísima calidad, ¿eh? De altísima calidad. Y lo que faltan son precisamente foros en los cuales se puedan presentar. Entonces, esta plataforma de Ascensum, tienes que seguir evolucionando, ¿no? Yo te veo en un reto brutal, porque por ejemplo la pandemia, tú nos hablas de adaptarse a las pandemias, cuando a lo mejor era una plataforma precisamente para estar haciendo estos conciertos raros que vimos a raíz de la misma pandemia, donde veías músicos de hip hop en su casa, donde estaba el otro en su otra casa, y mezclándose con un nuevo músico que pudo haber sido rockero o electrónico en su casa. O sea, todas las grandes formaciones de rock o de blues sacaron música nueva, sus éxitos desde las casas. Entonces, esta plataforma trae un reto enfrente, Adrián. Sí, sí, e incluso un reto más importante que la verdad jamás se nos llegó a cruzar por la cabeza hasta ya estando ahí, y que fue un reto muy, muy importante, es que todas estas comunidades pueden llegar a ser muy cerradas. A pesar de que sí busquen apoyarse entre ellos, si tú de repente llegas como alguien completamente ajeno, que jamás han escuchado, que jamás han visto, y les dices, oye, yo quiero entrarle a tu escena y quiero ayudarlos y todo, la verdad sí llega a ser un poco difícil, sí se llegan a cerrar bastante. Y pues sí, o sea, es algo de lo que la verdad no nos habíamos dado cuenta. Yo tengo un reto muy grande. Les voy a hacer una pregunta a ambos que están metidos en algo de emprendedurismo similar. A mí me vía mucho la atención de que en México hay inversiones, capital semilla, capital vacío, pero para negocios muy convencionales. El estado de Guanajuato, simplemente las pláticas que hemos tenido, recuerdo pláticas en el TIF del director de COFOSE, de empresas exponenciales. Tiene que ver con el valle de la mentefactura que plantea muy claramente nuestro gobernador. En ambos casos, a mí me llama la atención, porque las empresas exponenciales requieren de inversiones ya muy grandes. Entonces, si yo te digo, oye, ¿cómo verías que Ascensum pudiera pasar a hacer un foro, si me explico, virtual, donde tenga alta calidad de música y se pueda difundir? Porque estas comunidades cerradas tienen una característica de lo local, ¿no? De que hay comunidades igual de cerradas, tal vez en la ciudad de México, tal vez en Monterrey, tal vez en Washington, Estados Unidos, tal vez en Londres. O sea, hay comunidades cerradas, pero falta tu plataforma y yo le voy a alcances mundiales, ¿sí? Que sin que dejen de ser cerradas, ¿sí lo explico? Hay gente como ellos, regado en todo el mundo. Y una plataforma de este tipo, híjole, pero requiere de una inversión que creo que no es la tradicional en México, ¿no? Por ejemplo, lo que decía Daniela, lo ligo también, Daniela, porque durante la pandemia yo te digo, todo tipo de padecimientos físicos por estar sentado todo el día, por no salir, por edad y por peso me asustó mucho. Yo estoy en un segmento muy vulnerable. Oye, y los compañeros de Daniela y los profesores, ¿me iban solucionando a distancia todo? Ah, no, hombre, este, lo que tú tienes que hacer es esto. ¿Lo hacías? Híjole, y fue una maravilla tener esto. Pero yo creo que un paso más grande sí requiere de un monto de inversión muy grande. Quisiera oír la opinión de ustedes en torno a hacer una empresa, estos emprendimientos que sean empresas exponenciales y no lineales. Daniela, por, por, por este, por llegar a nuestro orden. Y luego en el mismo tono, este, por favor, Adriana, de la misma inquietud que me surgió de la plática con ustedes. Bueno, al menos en fisioterapia, creo que estas, bueno, he visto pocas empresas que sean como con este giro, ¿no? Exponencial. Porque en realidad nos centramos mucho en, ah, abro mi clínica y tengo mi clínica y es mía y ya. Pero en realidad, y no sé qué tan difícil sea, de hecho el TIF me ayudó como a entender de que en realidad sí se puede, o sea, sí se puede hacer un negocio exponencial de la fisioterapia, ¿no? Y de hecho eso es lo que proyectamos con Ana, este, porque no solo queremos atender a las mamás de una sola ciudad o de un solo, de un solo municipio, ¿no? Sino llegar más allá y justo con la telemedicina poder alcanzar estos niveles, ¿no? Pero creo que sí es difícil como visualizarlo en esta área y más como saliendo de la universidad. En realidad no tenemos ese pensamiento, ¿no? Pero este tipo de foros como el TIF nos ayudan mucho a abrir los ojos y a darnos cuenta de que sí se puede, de que a lo mejor y te faltan las herramientas, pero puedes encontrarlas en lugares especializados en eso, ¿no? Como es el TIF y como son todos los apoyos que se dieron en este proyecto o que se dan en este proyecto. Muy bien. Adrián, ¿tú cómo ves tu punto de vista? Porque tu negocio sí podría ser verdaderamente exponencial, pero no sé, ¿tú cómo visiones esta importancia de capitales verdaderamente fuertes, ¿no? Sí, no, creo que uno de los mayores problemas para cualquier emprendimiento es de que, o sea, sí puedo tener una idea de cómo acabar la pobreza mundial, digamos, por ejemplo, pero una solución de tal tamaño necesita mucho dinero, ¿no? Entonces, pues, uno de los principales retos es ¿cómo puedo bajar esta idea que está hasta acá? ¿Cómo puedo intentar? ¿Cómo puedo bajarla lo más posible para que sea costeable, ¿no? O sea, con inversiones quizás un poco más pequeñas, ¿no? Para ir empezando de algún lado, porque si tú esperas que de repente llegue alguien con mil millones de dólares e invierte en tu idea así, nada más porque confía en ti o porque le gustó tu idea, pues eso jamás va a pasar, ¿no? Sí, sí, es un reto muy grande. Fíjense que en ambos casos en nuestro auditorio, yo les recomiendo una página de internet que es muy poco, que nadie, que muy poca gente conoce. Se llama angel.co, no .com. Ángel refiriéndose a los inversores ángeles. Y ahí trae la historia, por ejemplo, de Airbnb. Pero nace con un apoyo, una inversión de 200 millones de dólares, ¿eh? Entonces, yo lo que veo, ahorita, conociéndolo, la parte de tu ascenso, oye, este, ¿qué tal que es una necesidad mundial, eh? No conozco, yo no sé si plataformas de este tipo existan en otros lados del mundo, pero yo creo que es un tipo de plataforma que bien valdría la pena considerarla a otro nivel de inversión y de apoyo tecnológico, desde luego, ¿no? Porque las grandes ideas nacieron, acuérdense, y el ejemplo de Apple y de muchas otras, en las cocheras de las casas, ¿eh? Entonces, ideas, este, yo creo que tengo, toda mi vida he estado rodeado de amigos que se han dedicado a la música, a la industria de la música. Yo no había oído algo similar a Sensu, ¿no? Y eso yo quisiera ligarlo, perdón, con una pregunta que ya nos hacen nuestros escuchas, ¿no? ¿Por qué, a pesar de ser propuestas innovadoras, ambas, no han seguido? Digo, no han seguido creciendo, quisiera yo precisar un poquito la pregunta, ¿no? Si quieres, yo tomo esta pregunta. Por favor, por favor, claro, Adel. No, no seguimos por razones internas y externas, ¿no? Internas, hablando del equipo, principalmente éramos tres en el equipo y, pues, en cuanto, digamos, empezó a trabar un poco, se empezó a detener un poco, pues, cada quien, digamos, que siguió su camino, incluso cada quien se quedó en ciudades distintas y externas. En cuestión de la pandemia, sí, claro, pues, como les digo, se detuvo toda la industria musical y de eventos en vivo, pero también porque, pues, en México sabemos que es un país que requiere una inversión en educación muy grande. Es muy difícil que alguien, pues, que, digamos, llamémoslo el mexicano por medio, te entienda el concepto de una empresa exponencial, ¿no? ¿Cómo es que pueden confiar en ti o cómo es que pueden utilizar tu plataforma o cómo es que pueden darte tus primeras oportunidades? Si, pues, para ellos una empresa de este estilo, una idea de este estilo, pues, es, a fin de cuentas, nada más eso, ¿no? Es una idea. ¿Cómo es que aquí en México una empresa así va a explotar, no? Pues, eso jamás pasa, eso nada más pasa en las películas. Yo creo que primero tenemos que seguir con este tipo de eventos como el PIB o que la Dirección General de Innovación siga haciendo como su lucha para demostrarle a los mexicanos de que sí se puede desarrollar ideas grandes en el Estado, en el municipio y en el país. Yo creo que ese es un, no sé cómo llamarlo, una traba muy, muy grande todavía. Pero yo no entiendo si es traba interna de los emprendedores o de el ecosistema, ¿no? Porque si alguien está haciendo algo por ese ecosistema que se denomina aquí y que muchas veces la asociación de las autoridades lo acusó es un puente tremendo para ayudar a obtenerlo. Hay un inversión en Monterrey las autoridades locales se pueden contactar. ¿Sí me explico? No se trata de que sean solamente recursos. Son dimensiones, la dimensión de una empresa de este tipo. A mí me da mucho la atención porque yo leía genial. Dicen, ya no hay conciertos presenciales. Bueno, se los llevamos digitales en Miela, ¿no? Yo creo que tiene que seguir pero con todo, ¿no? No, yo no veo una una alternativa muy este parecida en términos de una plataforma, ¿eh? Que se puede ir sofisticando. Muchos de ustedes son para visionar. Y va ligado a lo que nos preguntan, ¿eh? ¿Sí? Que este ¿por qué no le han pero pero ¿no es? ¿Qué nos diría? ¿Me escuchas, Daniela? Perdón, Félix, se trabajó. Bueno, 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 parece que se congeló la imagen no son ustedes, eso es mi mi computadora. Híjole, perdón. Sí, Daniela, te repito, ¿tú qué dirías de por qué no han seguido estas ideas producto, por ejemplo, del TIF? Y la ligaría yo a otra pregunta que le están haciendo. ¿Cuáles serían las claves para que una propuesta se consolide de acuerdo a tu experiencia, Daniela? Pues, similar a Adrián, el proyecto de Nana no se ha podido consolidar justamente por no problemas internos, pero sí la conformación del equipo. Hubo algunas no sé cómo decirlo, como incompatibilidades, pero no en el hecho como de pensamientos ni de lo que queríamos. De hecho, las tres, éramos tres personas, queríamos cosas muy similares para el proyecto, pero las incompatibilidades vinieron con nuestros proyectos personales, ¿no? No con el proyecto en conjunto, sino los proyectos personales. Yo, por ejemplo, ahorita estoy en la maestría y la verdad es que me consume muchísimo tiempo. Otra persona también entró a un cuadrado. Entonces, fueron los proyectos personales los que truncaron de cierta forma el proyecto de Nana. Este, y recuérdame la otra pregunta, porque sí tenía algo. ¿Cuál sería, claro, cuál sería la clave para que esto se consolide? Justamente. Perdón, dame un segundo. Yo veo muy similar el caso de Adriane. O sea, la propuesta ya presentada, ya validada, es buenísima. ¿Sí me explicó? Entonces, yo creo que ya hay ahí algo que va más allá del equipo mismo. Entonces, ¿cuáles serían las claves para que una propuesta se consolide de acuerdo a tu experiencia? Pues justo eso, no, que tu equipo sea, ¿cómo se dice? Sea sólido, y no en el aspecto de que también se llevan o que también influye, obviamente, pero de que quieran lo mismo para el proyecto, de que sus ideas converjan en un mismo punto, y que sus proyectos personales, si bien no los dejen de lado, puedan congeniar con el proyecto. Porque sí, un proyecto de emprendedurismo te consume bastante tiempo, y le tienes que dedicar muchísimos recursos personales, incluso monetarios. Entonces, creo que una de las claves en mi experiencia y para el proyecto de Nana fue justamente que nuestros proyectos personales congeniaran con el proyecto de Nana, ¿no? Y esa es, pues, la dificultad más grande que hemos tenido. Perdón, Manila, ¿nos podrías resumir para los que no conocen el proyecto rápidamente qué consiste el proyecto, Manila? Sí, mira, Nana es un proyecto que busca apoyar a mujeres en la etapa de maternidad, que va desde el deseo de ser madre hasta que ese deseo se cumple, incluso más allá de que el niño nace, de que el bebé nace, ya también a mamás pues con hijos grandes, y el apoyo se basa en el acompañamiento fisioterapéutico, psicológico, incluso nutricional de estas mujeres, porque es un poquito o se ha descuidado un poco la parte más que nada psicológica en las mujeres que tienen hijos, ¿no? Porque hay estadísticas muy pues dolorosas hasta cierto punto desde mi punto de vista en esta parte, ¿no? Porque hay muchísimas mujeres con depresión postparto y esta parte está abandonada un poco, ¿no? Es algo de lo que difícilmente se habla, este, creo que en los últimos años se ha abierto un poquito más, este, este, pues, a la, al, se ha abierto la opción de hablar de eso, ¿no? Pero incluso como mujeres podemos ser muy cerradas en este aspecto y pensar, híjole, ¿cómo, cómo voy a estar triste después de haber tenido un bebé, ¿no? Entonces, el proyecto trata más bien sobre el acompañamiento de las mujeres en esta etapa para mostrarles que no están solas, que hay más mujeres en su situación y que pueden aprender de las experiencias de otras mujeres que ya pasaron tal vez por lo mismo o por situaciones similares. Adrián, yo te repetiría un poquito la pregunta, este, que nos, que nos cuentes cuáles son las limitaciones, este, que ha tenido, ¿qué recomiendas para que estas propuestas, tu propuesta se consumir? Quiero retomar un poco el punto que dijo Daniela del equipo, sí, sí, estoy, estoy completamente de acuerdo, tener un equipo, como ya dice, sólido, para mí es clave, ¿no? Porque, a fin de cuentas, un modelo de negocio cambia todo el tiempo, las condiciones internas y externas cambian todo el tiempo, pero si tienes un equipo sólido que, como ya dice, tengan un objetivo claro y sus metas converjan en ese objetivo, pueden, pueden adaptarse sin problema a esos cambios internos y externos. También considero que, que la paciencia la paciencia es algo clave porque, pues muchas veces te vas a encontrar con problemas desde financiamiento, de aceptación por parte de los consumidores, del estado en el que esté la industria, entonces, pues es algo que no va a pasar de la noche a la mañana, ¿no? tienes que estar ahí día tras día tras día intentando, bueno, no intentando, sino trabajando en cómo te pueden aceptar, en cómo puedes pegar tu proyecto y quizás no tome un año, quizás no tome dos, quizás no tome cinco, quizás por algunas, en algunos ratos te tengas que distanciar un poco del proyecto para hacer algunas otras cosas, pero a fin de cuentas siempre estar consciente de que si sabes que tu idea es buena y te han dicho que tu idea es buena y que tienes cierto potencial, pues seguirla trabajando en tu cabeza al menos, ¿no? ¿Cómo es que puedo mejorarla? ¿Cómo es que puedo implementarla? ¿Cómo es que puede funcionar? Pero sí, sí requiere bastante paciencia y compromiso y sin duda tener un buen equipo. A mí me, muy revelador, muy revelador el comentario que va en la misma, en el mismo sentido de ambos, el equipo porque el mexicano le cuesta mucho trabajo hacer trabajos en equipo y eso a lo mejor tenemos que reforzarlo, aunque sea a partir de la universidad porque en el movimiento emprendedor siempre te dicen, híjole, hay un libro del fundador de Sony, de la empresa Sony de electrónica, uno de los fundadores escribió un libro que dice el kindergarten es demasiado tarde. En Estados Unidos el movimiento emprendedor empieza con los niños en la primaria, no en la secundaria, menos en las universidades. Entonces, si ya tenemos ese rezago, algo podemos hacer, a mí se me hizo muy revelador que los dos hablan de esta constitución de equipo y el equipo va más allá de los que generan la idea porque tanto Daniela como ustedes seguramente entran en posgrados y probablemente haya gente de fisioterapia, gente con un industrial o conocidos de ustedes, de generaciones más después de ustedes que puedan continuar el trabajo porque nos vamos a enfrentar a eso todos. Y eso va a una reflexión que créanme que llevaremos fuertemente al seno de las licenciaturas. Aquí hay una pregunta quisiera yo, hay una pregunta de nuestro público, es específica para Daniela. ¿Cuáles fueron tus principales obstáculos en materia tecnológica, económica y de conocimiento a la hora de intentar incubar una empresa desde la perspectiva de una fisioterapeuta? Pues de conocimiento creo que lo que más me ha detenido personalmente es desconocer los trámites y cómo se debe de llevar a cabo la apertura de una clínica de fisioterapia, ¿no? Creo que es algo que me ha como me ha dejado como pasmada, no sé, cómo expresarlo, el no conocer cómo se hacen esos trámites en cualquier estado y que para cualquier estado pueden ser diferentes, ¿no? Entonces, en conocimiento creo que ese sería como mi mayor déficit. En la parte económica también está la parte de conseguir un lugar porque si bien podemos partir de herramientas tecnológicas como la telemedicina, como mencionaba, las personas no están acostumbradas a eso, ¿no? Y sienten un poco más de confianza si tú tienes un lugar físico al cual puedan acudir y para tener un lugar físico necesitas tener una inversión. Si no es grande, como mencionábamos de estas empresas exponenciales, sí es considerable, ¿no? Entonces, partiendo de ahí creo que ese es un obstáculo pues bastante grande, ¿no? y tecnológica pues ahí creo que no me había detenido a pensar como en la parte tecnológica y creo que podría ser una parte pues importante, ¿no? Para cualquier tipo de proyecto. Muy bien. Ahora quisiera hacer esta pregunta que aunque nos llegan los dos me gustaría que la contestara Daniel, ¿no? Este, dice, puede que algunas de las dificultades que presentan en los proyectos se deba a la falta de liderazgo y a ambos les dice, les encantaron, quien hizo la pregunta les encantaron sus proyectos, ¿eh? Pero, por favor, Adrián. Sí, sí, sin duda. De hecho, pues en el papel digamos que yo era yo era el líder del equipo y sí, sin duda ya tiempo después analizando mi comportamiento y pues cómo funcionaron las cosas, sin duda sí hubo varios deslices de mi parte, varios errores. Digamos que me di cuenta de que yo era el tipo de líder que normalmente quiere supervisar todo y quiere hacer todo y quiere asegurarse de que todo esté perfecto y eso muchas veces pues sí le quita cierta libertad si le quita cierta pues no sé sí sí llega a ser muy cansado tener como que un líder así entonces pues es algo en lo que estoy intentando trabajar es algo en lo que me he dado cuenta y es algo que quiero mejorar no he tomado así como tal ningún curso de liderazgo obviamente sí me gustaría pero creo que es algo en lo que todos debíamos de trabajar o sea ahí va de la mano con esa parte de que en México no sabemos muy bien cómo trabajar en equipo o sea trabajar en equipo no es nada más que todos hagan una parte sino de entender de que en un equipo hay roles está un líder está digamos un sublíder está el encargado de esto está el encargado de esto y obviamente pues se trata de encontrar quién es mejor en cada en cada en cada parte del trabajo y explotar esas 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 ventajas y pero sí sí estoy de acuerdo en que faltó faltó lo tienes es clarísimo Adrián aquí al mexicano muchas veces trabajar en equipos repartes las partes entonces ahí no estás trabajando en equipo ¿sí? nada más estás haciendo tú una parte y otra y se perdió el trabajo en México y la opinión la confrontación de ideas de razonamiento yo creo que a mí me dejan una gran inquietud los comentarios de ustedes porque a pesar de que en economía industrial llevan y conocemos varios de los maestros que estamos hablando y tratando el tema de habilidades blandas arrastramos falta de desarrollo desde grados inferiores a la universidad pero muy revelador muy revelador muy bien oiga que una pregunta que les hacen y eso es a los dos desde luego ¿no? ¿qué aprendizajes les dejaron sus proyectos de emprendimiento y la segunda pregunta ¿retomarían sus proyectos en el futuro? Daniela siguiendo el orden ok este pues uno de los aprendizajes y compartiendo la opinión de Adrián es esta capacidad para detectar y aprender de tus debilidades o de tus áreas de oportunidad y digo compartiendo la opinión de Adrián porque a mí también siento que me hizo falta este liderazgo y que en realidad quisiera que en algún lado lo enseñara ¿no? que te dijeran cómo ser un líder efectivo aparte entonces este creo que aprender de tus áreas de oportunidad es algo que a mí me deja muy marcada y mejorarlas ¿no? o trabajar en mejorarlas porque no va a ser de la noche a la mañana y también a tener mucha mucha paciencia porque es algo pues al inicio difícil y si no estás o si no tuviste un acercamiento anterior a por ejemplo yo no tuve ningún acercamiento al emprendedurismo antes del TIR este es de mucha paciencia el aprender cosas nuevas el entender cosas que en realidad nunca nos enseñan este y tener paciencia con tu proyecto ¿no? y también saber que si este proyecto no sale no es porque tú seas malo no es porque tus ideas no sirvan solamente es porque algo no se dio y puedes mejorarlo o puedes decir sabes que hasta aquí llega mi proyecto con esto pero puedo desarrollar nuevos proyectos ¿no? entonces creo que eso es algo bien importante no detenerse con la primera piedrita que encontramos sino seguir adelante y ver que tenemos más opciones para desarrollar ¿no? no quedarnos con la primera y peor tantito si fue un fracaso ¿no? que en realidad pues no lo tomo como fracaso pero este podemos desarrollar más de una idea en nuestra vida este y en cuanto a retomar el proyecto en realidad nunca lo he dejado simplemente ha sido como pausado y con varias pausas de hecho este y pues en este tiempo hemos tratado de desarrollarlo de integrar a otra persona en el equipo cambiar la conformación del equipo justamente por esto de las metas personales y pues se ha ido trabajando hemos este trabajado en prepararnos mejor para ofrecer una mejor atención entonces no hemos no lo hemos dejado pero si va más lento de lo que esperábamos ¿no? pero es importante lo que dice Adrián tener paciencia no no detenerse y pues seguirle ¿no? Muy bien muy bien muchas gracias Adrián mismas preguntas ¿qué aprendizajes te dejaron en tus proyectos y si retomaría su proyecto en el futuro? Pues de aprendizajes primero en la parte práctica lo que mencionaba Daniel hace rato de que no sabía cómo hacer trámites todo eso eso también me pasó a mí y yo me acuerdo que cuando me decían es que tienes que tener SAT tienes que generar un acta constitutiva tienes que hacer todos estos trámites me daba una ansiedad increíble porque o sea yo sabía que esas son como cosas básicas de una empresa pero a mí jamás nadie me había dicho cómo hacer esto cómo a dónde tenía que ir qué tenía que buscar entonces pues en su momento sí fue algo bastante difícil y ahorita ya entendiendo un poco más sobre esa parte digamos legal fiscal administrativa de un negocio pues digamos que ya no me da tanto miedo pero pero sí yo creo que ese es un aprendizaje muy importante en cuanto a la parte práctica como tal la parte del liderazgo que les mencionaba hace rato esa introspección que tuve de ok en qué fallé como el líder de este equipo y cómo puedo mejorar qué más en lo que les decía de la dificultad de tú como alguien externo querer llegar a una industria y digamos querer llegar a mover digamos que entendí que esa era la perspectiva errónea más bien lo que estoy intentando ahorita es como al revés o sea primero encontrar un huequito en esa industria y a ver cómo puede empezar a conocer personas cómo puede empezar a conocer lugares cómo puede empezar a generar confianza por quien soy yo y a una vez entendiendo eso ok ya entendí ya conocí personas ya las escuché ya entendí sus problemas ya ya entendí más cómo funciona cómo funciona la escena la industria lo que sea ok ahora sí qué puedo desarrollar qué soluciones puedo encontrar si retomaría mis proyectos sí claro así como como dice Daniela no es algo que haya dejado así en un cajón olvidado es algo que siempre traigo en la cabeza obviamente ya cuando cuando decida digamos volver a a implementarlo bien o retomarlo bien pues no va a ser como 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 obviamente no o sea el mundo cambia todas horas entonces pero a fin de cuentas la pasión está ahí el gusto por la música sigue ahí y pues siempre es algo de lo que voy a estar buscando yo no me congratulo de veras de haber tenido de poder ser parte de esta charla porque son dos proyectos apasionantes yo que soy siempre muy optimista veo primero tienes muy claro también Adrián la solución de problemas y la industria de la música está en una revolución impresionante ¿no? y bueno las disqueras tradicionales viniendo a la baja el concepto yo veo que hay una implicación tecnológica tremenda en tu en tu propuesta como la de Daniela lo de Daniela el acompañamiento a las mujeres en estas condiciones pues normalmente era medio presencial el desarrollo de plataformas tecnológicamente muy robustas para que se lleve este tipo de acompañamiento es fundamental ¿eh? ya el trabajo en casa la comunicación a través de medios electrónicos diversos son fundamentales entonces yo les voy a hacer una pregunta personal ya estando aquí enfrente con ustedes esta implicación tecnológica robusta es muy cara es muy cara ustedes siempre pensaron que iban a lanzar sus proyectos con sus propios recursos o ya habían contemplado el tener un recurso de algún inversionista fuerte por favor Daniela pues al menos para mí creo que siempre fue con mis propios recursos y creo que ese fue un obstáculo bastante grande porque pues tienes que buscar tus propios recursos hacerlos y destinarlos para ese proyecto ¿no? este en algún momento pasó y pues como parte del desarrollo del TID se inculca esta idea de que puedes no estar solo en tu proyecto puedes recibir inversionistas pero en realidad a mí no es que no me agrade la idea sino más bien creo que me hizo falta información sobre cómo se lleva a cabo eso cómo se lleva a cabo el recibimiento de un inversionista porque sé y me lo enseñaron qué es lo que le tienes que ofrecer al inversionista ¿no? pero estas colaboraciones en realidad sí me dieron como un poco de miedo el no saber cómo manejarlas ¿no? porque en realidad más que no querer el apoyo es esta parte de y cómo cómo se maneja este tipo de colaboraciones para mí fue como hablar en palabras mayores este y y siento que es es un área donde debo de dejar como un poquito este este querer tener el control como dice Adrián ¿no? porque también es parte de eso bien muy bien Adrián por nuestra parte sí siempre siempre vimos que si queríamos lanzar una plataforma con estas características y de este tamaño pues sí sí vamos a requerir capital externo uno de los problemas que tuvimos más grandes fue como ok sí necesitamos mucho dinero pero ¿qué podemos hacer con nuestros propios recursos ahorita? ¿cómo podemos empezar desde ahorita? y pues claro si eres un estudiante foráneo sabes que tus recursos son muy limitados entonces sí ya fue ya fue hasta tiempo después que entendimos todo todo el ecosistema de apoyos financieros que hay pues por parte del Estado por parte de instituciones pero sí no o sea como dice Daniela es muy difícil que alguien te prepare como de ok ya le presentaste tu proyecto a un inversionista ya te lo seleccionó y ahora ¿qué sigue? porque pues a fin de cuentas es tratar con otra persona es tratar con un empresario establecido es tratar con alguien que va a esperar que va a demandarte rendimientos a su inversión que hizo entonces pues sí es algo para lo que muy muy pocas las personas pueden pueden preparar fíjate que bueno me dejan motivadísimo porque esta parte de esta plática más más cercana más mucho más íntima en relación al TIF yo creo que también algo fundamental es que en el diseño mismo de la propuesta y de las soluciones se incorporen los que han estado los que ya pasaron por el TIF les voy a poner un ejemplo creo que en el caso de ambos hizo falta algo de mentoring de que yo veo ideas tal vez que puedan ustedes no yo que ustedes puedan hacerlas potencializadas mucho más de cómo de cómo terminaron presentadas así de un caso de las madres este simplemente no alcanza en México para las madres que tienen duda de de seguir el parto de las que ya tienen seguro que el parto y no tienen recursos imagínense la importancia de la plática familiar hay familias por desconocimiento por cultura o con lo terrible ¿no? esta con de la familia a través de este acompañamiento con tus propios recursos ¿no? y le repito ¿no? yo veo atrás un soporte tecnológico muy robusto muy muy robusto la visión la visión de Adrián híjole también de de recursos y de y de y de continuar con la visión y tiene muy claro Adrián cuando dice que es un porque yo veo Adrián ahí y que la crisis con la robustez tecnológica que pueden a lo mejor aportar empresas ya consolidadas que se están muriendo como las disqueras ¿sí? poner foros virtuales para que estos músicos tengan este exposición e ingresos y que este grupo cerrado mencionas Adrián se consoliden ¿sí me explico? aún en forma virtual ¿no? porque a los recursos tecnológicos hombre cuando yo era cuando yo tenía la edad de ustedes oír música con muy buena calidad requería inversiones enormes o sea tienes que tener un equipo de sonido verdaderamente brutal hoy unos auriculares te dan mucho mayor calidad de sonido de lo que yo escuchaba ¿no? y la calidad de reproducción de los cacharros hombre es enorme enorme entonces veo que que si falta mucho que nos este es un concepto maravilloso infinito ¿sí? veo una gran relación con unidad de patentamiento para que la idea inicial cobre cobre mucha fuerza porque miren el emprendimiento no necesariamente la idea inicial la tienes tú que terminar puedes tú acompañar la idea para otro grupo de inversionistas ¿me explico? y aquí la idea la unidad de patentamiento es fundamental para que esa idea tenga el valor el justo valor porque hay gente que es que idea cosas y acuérdense mucho el cambio el que el que el emprendedor no siempre es el administrador que va a llevar a fondo el emprendedor a veces entra en un loop de querer estar innovando y haciendo y haciendo cuando alguien dice espérate espérate ya así hay que eso nada más hay que llevarlo a cabo y el perfil o eres emprendedor o eres administrador difícilmente alguien o no lo conozco tiene las dos características entonces aquí veo gran oportunidad para área de patentamiento gran oportunidad para meter inversionistas de todo tipo porque muchas veces este y aquí veo este el esfuerzo gubernamental estatal local y municipal en términos de que este tipo de ideas se conecten quien sabe a quien no tiene necesariamente que ser el mismo inversionista este que que lleve a cabo una idea que puede ser en ambos casos muy grande muy 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 grande que opinan de este comentario de la parte de los inversionistas de la parte de la idea y desde luego de que quien mejor que quien ya participó en el TIF para irle dando agilidad a estos conceptos que muy atinadamente Adriana cada TIF ha sido diferente pero que mejor que ustedes se vayan involucrando con ideas de esta naturaleza y contesten esta y ya les voy a hacer otra Daniela hacemos el orden es pues en la parte de involucrarnos en la parte de involucrarnos en en el TIF como por ejemplo en esta en esta reunión ¿no? a mí me me dio un poquito de miedo al principio porque no soy muy de hablar este pero me ahorita ya platicando contigo me encantó porque siento que las demás personas a veces aprendemos de los errores o de lo que les pasó a alguien más ¿no? entonces creo que es una parte bien importante tener estas estas retroalimentaciones incluso para nosotros mismos no sé si Adrián sienta lo mismo pero yo en este momento sigo aprendiendo de lo que me hizo falta de lo que me hace falta y de lo que puedo mejorar este y de nuevas cosas en que pensar ¿no? y como comentaba esta parte tecnológica no la había tomado mucho en cuenta si había pensado no sé en el desarrollo de la educación algo como a mi entendimiento muy básico este pero como dices conlleva una inversión todavía más fuerte ¿no? entonces ahorita sigo aprendiendo y es muy útil para mí este tipo de conversaciones ¿no? y creo que para otras personas también resultaría muy útil muy bien muy bien Adrián sí sí sin duda el TIF es es un evento increíble porque o sea a pesar de que quizás no todas las ideas que salen que salen del TIF se van a a convertir en empresas reales en empresas internacionales o como lo quieran llamar sí provocan que nosotros mismos empecemos a agarrar este gusto por emprender y por innovar y por solucionar problemas sí considero que es muy importante llevarlo de la mano con con este con la incubadora del ENES porque ok ya tienes estas ideas maravillosas que van a cambiar el mundo ok va pero ¿cómo las traemos a la tierra? ¿cómo las las tramitamos? ¿cómo te enseñamos a ti a administrarlas? ¿cómo te enseñamos a llevar a una empresa realmente? ¿qué más? ¿cuál era la otra pregunta? este la participación de nuestros egresados en 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 opinar en visionar el DIF porque ustedes me dejan más motivado que yo a ustedes parece que fue al revés fíjense nada más les digo algo me queda muy claro que hay que hacer un esfuerzo para que el movimiento emprendedor como el DIF bajarlo a otros niveles de educación media o eventualmente este elemental yo no sé si hacer una presentación ya que se hayan los ganadores del DIF y los egresados del DIF hacer una presentación para los niveles de bachillerato ¿eh? se me explicó para ir motivando el movimiento emprendedor a más temprana edad y me llevaría a mí la otra pregunta que en los dos veo no pregunta perdónenme las dos opiniones de ustedes en las que coincidieron y a mí me abrieron los ojos tremendamente es esta parte de trabajo en equipo esta parte de liderazgo entonces este creo que falta definir más habilidades blandas ¿sí me explicó? no del DIF no parte del DIF sino como una actividad fundamental de la universidad en relación no solamente a movimiento emprendedor a la vida diaria y bajarlas tú no puedes miren yo el otro día tenía una plática muy a muy buena nivel en otra reunión externa con Adriana Martínez donde les digo por ejemplo no hay cursos que te hagan líder todos los talks de liderazgo mundial te dicen tú puedes estudiar el liderazgo identificarlo tomar la decisión de ser tú tú mismo tú como autoliberarte autodesarrollarte y eso te va a hacer que tengas elementos a la mano para desarrollar el liderazgo pero entonces yo les diría ¿cómo ven ustedes? a mí la inquietud me salió de ustedes dos que el resultado del DIF que este tipo de experiencias bajarlo más abajo todavía que se comparta con la gente de bachillerato que digan ah pues sí es cierto yo creo que yo también puedo llegar a emprender y que no salga cuando ya estás en la universidad y que este tipo de desarrollo de habilidades blandas también se bajen antes de llegar a la universidad ¿cómo? ya veremos cómo pero si es fundamental yo lo fundamental después de esta plática que nuestros egresados del DIF egresados de todas las ciudades que han estado en esto y de nuestra ENES expresen en detalle estas inquietudes que para mí ha sido mucho más revelador la plática con ustedes que para ustedes de veras muy revelador porque me han tenido idea de cómo los los paradigmas los rompen los que vienen de afuera los que no tienen la ceguera paradigmática los planteamientos de sus modelos de negocio sus propuestas de los que son enormes enormes yo me congratularía que industrias tanto de de la música y en esta parte porque el enfoque de Adrián con los músicos de conectarlos de generarles este ecosistema que les permita expresar para lo que viven el músico vive del aplauso de la gente de la exposición de su trabajo de su energía de su mensaje igual Daniela la parte del acompañamiento es no saben la soledad que llegan a tener miles por no cien millones de mamás en México durante este periodo crítico para el para el futuro mexicano que traen adentro entonces son ideas les repito que hay que que hay que continuar que hay que empujar que hay que exponenciar y el trabajo de ustedes en este tipo de ideas y conceptualizando no sé ojalá que si le decimos que Adrián haga un TIF para los me va a linchar nos va a linchar a los tres pero pero sí que este tipo de idea de TIF baje con los resultados a otros niveles hay una exposición brutal del producto de la ENES que son ustedes el producto del TIF con todo también las universidades que han participado de todo de veras yo me quedo muy motivado y este ya nos van a linchar de tiempo pero creo que ha sido relevante relevante en la plática con ustedes me gustaría por favor Daniela y Adrián un mensaje final de ustedes en relación a lo que hemos platicado ahorita su experiencia TIF en Prens pues este en relación a lo que mencionas de bajar este tipo de proyectos a niveles pues más bajos de educación creo que es una idea genial porque creo que entre menos nivel de educación tenemos más imaginación o se nos cierra un poquito menos la cabeza hacia una idea creo que podemos tener más apertura a decir si puedo si lo hago y quiero hacerlo es esta parte de pues al menos yo veo que o en mi persona creo que conforme he ido avanzando en mi carrera a lo mejor y se va enfocando más mi profesión pero me veo más limitada a la hora de pensar fuera de esta línea de mi profesión entonces creo que sería una idea muy genial la idea de bajar este tipo de proyectos porque los chavos son cajas de imaginación enormes entonces creo que sí sería muy buena la idea de inculcar desde una edad más joven este tipo de ideas emprendedoras y bueno pues ya para finalizar muchas gracias por el espacio de verdad me encantó estar aquí aprendí muchísimo de mí misma aprendí de lo que tengo que hacer con mi proyecto de qué es lo que me falta y pues rectificar la idea de que no se ha acabado que puedo seguir y que no es un fracaso no es una oportunidad para mejorarla y llevarla a su nivel máximo este Daniela no sabes también igual que placer compartido y y con Daniel no sensacional Daniel por favor el mensaje que me gustaría compartir es no tengan miedo a equivocarse y sobre todo no tengan miedo de equivocarse temprano equivocarse temprano es el mejor momento para equivocarse y pues a fin de cuentas si el proyecto no funciona si la idea no funciona pues no es técnicamente si es un fracaso como tal pero un peor fracaso sería no aprender nada de eso no aprender en qué cosas se puede mejorar y pues tomar las cosas buenas también de esos malos ratos porque a fin de cuentas todo es un aprendizaje todo nos termina formando entonces pues sí no tengan miedo a equivocarse no tengan miedo a fallar pero si estén listos a aprender cuando vengan esos errores y a tener una introspección realmente fuerte para aceptar los los errores que llegaron a tener en ese momento o sea para mí este evento este panel pues es parte de o sea no solamente estoy aceptando en qué me equivoqué en qué fallé sino que también lo estoy externando es parte de ese proceso les agradezco muchísimo ya nos comimos un poco de tiempo pero créanme que ha sido muy revelador y no es lo mismo saludar ves a Adrián y ves a Daniel y sabes ah mira alumnos brillantes de ENES y que han participado a tener esta oportunidad de conversar de aprender con ustedes de aprender de ustedes y con ustedes créanme que ha sido muy revelador y este y Juan que siga contando con nosotros siempre gracias Félix y gracias a Adrián y a la ENES por esta por esta oportunidad hombre sensacional es que nada más con egresados así ahí te das cuenta que la ENES está cumpliendo cabalmente su cometido de veras muchas gracias con esto terminamos y este muchas gracias gracias como moderadora del siguiente panel tendremos a Viviana Rodríguez maestra en gestión estratégica de negocios internacionales certificada en business management method for export promotion responsable de la licenciatura en administración agropecuaria de la ENES León UNAM con líneas de investigación en negocios comercio internacional inteligencia emocional globalización responsabilidad social empresarial innovación y emprendimiento muchísimas gracias Brandon buenos días a todos y a todas espero que se encuentren muy bien permítanme presentar a nuestro siguiente panelista él nos va a presentar el webinar titulado biotecnología aplicada la respuesta verde para salvar nuestros suelos nos va a presentar Irving Rivera bienvenido Irving él es presidente y miembro del consejo directivo de grupo Solena es ingeniero en biotecnología egresado en 2014 del instituto politécnico nacional en 2015 junto con otros dos socios fundó grupo Solena que hoy emplea a casi 50 personas y tiene reconocimiento a nivel internacional al ser la primera empresa latinoamericana en ser aceptada por Illumina Accelerator que es un motor de creación de empresas que ha invertido en 61 startups de genómica alrededor del mundo los cuales han reunido un total de un millón de dólares en financiamiento de capital de riesgo también pesan los reconocimientos que son importantes mencionar como es una de las 30 promesas 2019 de DoForce México o el Under 30 2019 MIT Innovators Under 35 comprometido con la innovación su inspiración diaria es aplicar la ciencia en beneficio de las personas bienvenido Irving muchísimas gracias por acompañarnos no muchas gracias gracias por la presentación este pues un gusto a todos gracias por la invitación doctora Adriana un gusto aquí andamos este pues bueno les les quiero platicar un poquito de mí antes de entrar en el tema no ese tema biotecnología aplicada la respuesta verde para salvar nuestros suelos lo que busca es hacer conciencia es la batalla que nosotros nos nos apasiona no y por el cual nos levantamos en solena todos los días le echamos el 110 120% todos los días no echando un montón de ganas seguimos creciendo y vemos que que pues para llegar a salvar nuestros suelos el camino todavía es bastante eh eh amplio no largo y necesitamos este de talento entonces por eso nosotros parte del objetivo pues es despertar este interés este hacer conciencia y platicarles pues de lo que nos apasiona y del que hacemos en solena pero antes de eso quisiera platicar un poquito de como ya en la introducción este es bastante completa por cierto este eh de mi persona de solena les quería platicar ¿no? nosotros estamos en León Guanajuato este ahí está nuestra planta matriz nuestra planta de producción somos egresados del politenco nacional los fundadores ya es una compañía este pues de seis añitos en esta empresa eh desde el 2017 para acá eh es donde hemos estado creciendo más aceleradamente más fuertemente más más este eh eh brutalmente ¿no? quizás así también decirlo eh porque descubrimos un producto que ha sido bastante exitoso este eh y una metodología que ha sido bastante novedosa en el sector agrícola ¿no? entonces es lo que nos ha permitido abrir barreras entonces eh nuestro emprendimiento es un emprendimiento en ciencia eh la ciencia la investigación el desarrollo es base básico eh aplicamos cosas que hay en México cosas que no hay en México la estamos aplicando y estamos tratando de integrar ¿no? y haciendo que este emprendimiento pues se libere de cualquier cadena de cualquier restricción para que siga creciendo ¿no? eh empezamos les digo en 2015 en 2017 reconfiguramos la compañía empezamos tres fundadores este y actualmente pues ya operamos prácticamente en todo México tenemos dos ubicaciones un laboratorio en León otro en Mexicali este actualmente yo me encuentro en Estados Unidos en California aquí para mí son las nueve de la mañana este y ya llevo tres reuniones entonces empiezo muy temprano desde este lado eh estoy en San Francisco ¿por qué? porque nos unimos nos asociamos con la empresa más relevante del mundo de secuenciación genética de ADN y de RNA y de de todas las técnicas moleculares se llama Illumina y está en playera Illumina Accelerator este aquí me encuentro y estamos todavía pues haciendo liberando a la empresa de cualquier restricción liberando de cualquier cadena ¿no? es un poquito del contexto general ¿hacia dónde vamos? estamos tirando mucho a Perú ya tenemos clientes allá ya tenemos ventas nos acabamos de asociar con una compañía en Perú para empezar a producir de aquel lado levantar un este un laboratorio y eventualmente le tiraremos mucho a Chile a Colombia Argentina Centroamérica ese es el plan de expansión Estados Unidos mantendremos la parte de investigación y desarrollo simplemente porque hay mucha tecnología que no hay en otros lugares donde podemos seguir desarrollándola bueno es como el contexto de la empresa en general ¿qué hacemos? este ¿y qué nos importa en Solena? ¿qué me importa a mí? ¿qué le importan mis compañeros? este nosotros creemos que que el suelo es la respuesta para básicamente quédense con este concepto lo voy a repetir un montón de veces porque quiero que se lo graben el suelo es la respuesta para hacer agricultura de forma intensiva es decir este rentable a un costo económicamente viable este pero con armonía con la naturaleza ¿no? actualmente producir alimentos hace cuenta que está peleado con la naturaleza ¿no? se acaba el agua envenenas los suelos envenenas a las personas usas un montón de tóxicos este y te vas acabando los recursos naturales ¿no? entre ellos el recurso que más es incomprendido y que cuesta más a los agricultores controlarlo es el suelo una vez que se acaba el suelo generas como decía ahí pues el impacto global provoca problemas ambientales y de salud y es uno de los recursos más valiosos que sin él pues simplemente no podría haber vida y no podría haber agricultor en la tierra bueno hoy que le damos la importancia al suelo es bien interesante y estas diapositivas simplemente son base ¿no? este es bien interesante porque hay un problema muy grande y eventualmente ya el mundo de la agricultura moderna y literalmente pues ya todas las instituciones ya empiezan a hablar de la salud del suelo antes pensábamos y me incluyo yo pues que el suelo era algo tierra ¿no? o sea que literalmente es algo que no tiene vida ¿no? que simplemente es un sustrato inerte que está ahí este a la buena de Dios en lo que le podamos hacer nosotros y solito en lo que le apliquemos pues va a crecer ¿no? no el suelo es un es un ecosistema súper complicado súper complejo súper diverso y ese ecosistema está compuesto literalmente por tres cosas la parte física la parte biológica y la parte química cuando uno de esos se desbalancean y truena este empieza un problema que la FAO le llama degradación de suelo o desertificación de suelo ¿no? que es literalmente la pérdida de un suelo fértil ahora sí a un suelo inerte sin vida que no sirve para hacer agricultura ¿sí? simplemente es un sustrato entonces la FAO lo y me interesa mucho lo 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 este dice que este problema hay un tratado súper súper interesante de hecho Solena es parte de la Alianza Global para el Cuidado de los Suelos que promueve la FAO somos uno de los pocos laboratorios en México que genera esta data que reporta esta data y que hace acciones para el cuidado del suelo ¿no? este o sea dice dice la FAO que este problema de desertificación nada más para poner en contexto el 56% de los suelos agrícolas en Latinoamérica está degradado o está en vías de ser degradado ¿sí? y este problema según la FAO es por la falta de acceso a la información de 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 este concepto ¿no? de que crecimos pensando que el suelo está muerto y es inerte ¿sí? y que no sabemos este cómo protegerlo cómo cuidarlo ¿no? y en particular ¿qué es lo que tenemos que cuidar del suelo? un suelo que se que se que se muere un suelo enfermo es un suelo que no tiene vida ¿no? y y un dato muy muy interesante es que hay más organismos vivos en una cucharada de tierra saludable un suelo un suelo fértil que personas en nuestro planeta que personas actuales y que las personas que ha habido a lo largo de toda la historia ¿sí? y es esencial que esta vida prevalezca ¿sí? porque lo digo tiene que ser un interés de todos lo que les decía es ¿por qué es tan importante? da soporte a las plantas ¿sí? contiene materia orgánica contiene agua contiene aire contiene un montón de microorganismos contiene entre bacterias hongos nematodos virus etcétera y tenemos que cambiar ese concepto a verlo como un un organismo hipercomplejo bien interesante ¿no? que depende de un montón de condiciones ¿no? ¿qué pasa? pues un suelo cuando se ve un suelo en vías de ser degradado seguramente han visto este suelos así todos quebrados este que no retienen agua que no retienen vida no retienen una planta es interesante esto este y se va perdiendo ¿no? se va perdiendo caso contrario México es un país bueno a mí desde desde toda la vida me lo han vendido que México es un país mega diverso ¿no? que tiene un montón de ecosistemas tiene un montón de tipos de clima tiene un montón de diversidad ¿sí? y lo mismo pasa con los suelos Solena no es casualidad que Solena sea una empresa mexicana porque hemos sabido detectar que esta riqueza existe en los suelos y que simplemente lo tenemos que estar explotando en cuanto a entendimiento y conocimiento con nuevas tecnologías para comprenderlo hay algo que se llama suelos supresivos y fíjense es bien es bien interesante normalmente un suelo la imagen de aquí abajo en un cultivo ustedes van a ver así muchos hoyos ¿no? como ah zonas donde donde prevalecen enfermedades o patógenos en los suelos ¿sí? este y se ven esos hoyitos se ven esos hoyitos ¿no? hay hay ocasiones en donde de verdad cuando hablas con un agricultor y dices oye yo le hago lo mismo a todas las parcelas a todas las hectáreas y de repente hay zonas donde no les hago o sea no sé qué pasa pero producen más nos enferman siempre están de calidad y hay algo bien interesante pero yo les hago lo mismo a todas ¿sí? y esto sucede porque se conocen como suelos supresivos los suelos supresivos son suelos que tienen este una especie una específica calidad de vida o contenido de vida en cuanto a microorganismos que evitan que las plantas se enfermen que evitan que suprimen esas enfermedades que suprimen esas deficiencias por la calidad de vida que tienen ahí entonces en México existe esto un montón nosotros nos dedicamos a estudiar eso una vez que los estudiamos podemos utilizar ese conocimiento utilizar esa información para tomar ventaja de esos datos y podemos modificar la biodiversidad de los suelos el contenido de vida en los suelos para hacer más disponibles nutrientes para las plantas para algo que está ahorita muy de moda hacer que el suelo retenga carbono es el elemento vivo más importante que el único que tiene la posibilidad de revertir el cambio climático no solamente contenerlo sino revertirlo en cuanto al secuestro de carbono esto es sumamente relevante porque si supiéramos manejarlo bien pudiéramos tener en cada parcela agrícola además de una producción intensiva en armonía con la naturaleza como os dije anteriormente podríamos tener la la posibilidad de estar reteniendo el carbono y compensando las emisiones de otro tipo de industrias esto le pega totalmente a que sea el suelo más fértil es decir que con menos produzcas más y conservar la biodiversidad que existe en cuanto a la microbiología que eso es un activo invaluable para la humanidad del presente y del futuro no se sabían pero muchísimos de los medicamentos que hoy en día existen han salido de este tipo de estudios de los microorganismos del suelo pero bueno sucedió algo hace un par de años esto es como el estado actual de la agricultura hace un par de años hubo en México justamente en el norte de México en Sonora algo que se conoció como la revolución verde y así como el homólogo de la revolución industrial sucedió en la agricultura es donde varias veces en la historia de la humanidad han sucedido este tipo de eventos por ejemplo todo el mundo nos enseñaron cuando pasamos de ser nómadas y pasamos de ser sedentarios fue simplemente porque se dominó la agricultura se creó la agricultura el poder generar alimentos en donde tenga las condiciones para hacerlo eventualmente han pasado muchas innovaciones tecnológicas entre ellas la que se conoce como revolución verde y principalmente es poder producir rendimientos enormes 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 toneladas de alimento de maíz por ejemplo pasar a producir 16 toneladas por hectárea porque ahora los agricultores ya no dependen aquí dentro de discusión de las variedades nativas de maíz porque ya controlan las variedades genéticamente las líneas bien genéticamente adaptadas a las condiciones climáticas de Sinaloa del Bajío de diferentes zonas climáticas y ya no dependen tampoco del contenido de minerales que tienen los suelos una planta por lo regular come NPK nitrógeno fósforo potasio no es lo que es lo que come del suelo es lo que extrae y si el suelo es muy pobre nitrógeno fósforo potasio como es normal una planta pues tiene rendimientos pobres antes en zonas donde son de temporal que están a expensas de que llueva pues simplemente sacan rendimientos por una comparativa dos toneladas por hectárea en Sinaloa donde le aplican un montón de fertilizantes tienen sistemas de riego tienen agua ¿sabes? tienen tecnificación a la hora de trabajar el suelo producen 16 es una diferencia en la misma superficie es bien importante ¿sí? sin embargo esta revolución verde lo que sigue ahora es la revolución verde 2.0 ¿no? así la llamó la FAO ¿por qué? porque a pesar de que somos muy buenos produciendo la revolución verde permitió a la humanidad que podíamos producir mucho más alimento en la misma superficie ¿sí? no contemplaba este la parte biológica porque en ese momento cuando se creó este movimiento de revolución verde hace unos 50 años aproximadamente no teníamos las herramientas no teníamos la tecnología para entender que también había unos bichitos allí unos microorganismos que son los que coadyuvan a la planta para que puedan absorber los nutrientes o sea el nitrógeno que se le da no está en forma asimilable para que la planta lo pueda absorber el potasio no el fósforo no ¿sabes? solamente una pequeña fracción está en parte asimilable todo lo demás necesita como los seres humanos de un estómago lleno de de reacciones químicas biológicas enzimáticas para poder desdoblar esos nutrientes y que la planta los pueda absorber ¿no? entonces al momento de no entenderlo pues ellos dijeron oye pues no lo entiendo no le muevo ahí lo dejo empezó a a tener una consecuencia muy mala ¿no? que es esta degradación de suelo o esta erosión ¿sí? es bien importante porque actualmente estamos en una erosión acelerada como cada vez somos más humanos y cada vez nos gusta comer tres veces al día y nos gusta comer variedad este variado no ir al súper y encontrar piñas plátanos melones si ni siquiera siembran el león ¿no? y todo el año poderlo ver o sea ponemos una presión como consumidores enorme al sector agrícola enorme bárbara ¿sí? y esta presión lo que hace es que el agricultor pues tenga que seguir produciendo y para eso le tiene que o sea producir y aparte producir a un bajo costo es lo peor ¿sí? entonces este no valoramos la comida como sociedad ¿no? la tenemos siempre la queremos lo más barato posible ¿sí? entonces este está produciendo y produciendo y produciendo y esto degrada de forma acelerada el suelo dice la FAO que más del 90% de los suelos de la tierra o sea podrían ya estar degradados para 2050 y el recuperarlos es simplemente imposible para nosotros como humanidad yo les digo o sea creo que el movimiento y hago pausa aquí o sea porque es algo que me mueve me motiva bastante es ¿cómo le hacemos para conservar nuestro mundo? ¿no? o sea en vez de estar pensando en cómo irnos a otro ¿no? o sea ¿cómo le hacemos para cuidar y ser sustentables y balancearnos este entre el consumismo entre la producción este en el mundo actual que tenemos es algo para hacer conciencia ¿sí? es un poquito ¿no? ¿qué beneficios buenos tuvo la revolución verde? pues la producción de cereales se triplicó durante este periodo y solamente se aumentó un 30% la superficie de tierra cultivada es impactante ¿a qué costo? eso es lo que lo que lo que lo que pues necesitamos entender ¿sí? contaminación ambiental efectos adversos a la suelo humana este mantos acuíferos totalmente echados a perder este alta alta salinidad y un agricultor cuando tiene esta presión de que es un negocio producir y ya no le sale producir en ese pedazo de suelo ¿qué hace? va y desmonta este se mete a lugares este forestales este se mete a destruir hábitats hábitats este ecosistema ¿no? un agricultor y y pues toda la toda la economía detrás nos somos partícipes un ejemplo ¿no? de lo de lo mucho que se usa y están este bien clasificados los agroquímicos porque tienen este pues problemas en cuanto a este problemas en cuanto a teratogénicos de salud ¿no? este tipo de porque están clasificados en cuanto a los más tóxicos y los menos tóxicos directamente se usan un montón tóxicos es la realidad les digo la FAO este desde 2015 dijo oye pues tenemos un problema muy grande si nos ponemos las pilas nos vamos a acabar el suelo y a ver cómo lo hacemos para producir alimentos ¿no? más más del 95% de los alimentos vienen del suelo es increíble ¿no? carnes lácteos vegetales frutas lo que digan ¿no? y creo este concepto de lo que digo la alianza mundial para el suelo de lo cual Solena es parte es partícipe bueno este ¿qué otras opciones tenemos? de eso se trata el emprendimiento de Solena ¿sí? de eso se trata pues es la revolución verde 2.0 en concepto es ¿cómo le hacemos? ¿sí? este para seguir produciendo de forma intensiva ¿sí? eso no va a cambiar o sea decirle hacer conciencia a las masas de consumidores yo lo veo sumamente complicado pero ¿cómo le hacemos? este para producir de forma intensiva pero con armonía con la naturaleza ¿no? no vamos a cambiar el uso de los agroquímicos no vamos a cambiar el uso de los fertilizantes ¿por qué? porque son innovaciones muy relevantes que han demostrado consistentemente que son buenas para la humanidad no vamos a cambiar el uso de híbridos mejorados en cuanto a los vegetales eso es algo que no va a cambiar simplemente no puede cambiar ¿sí? pero ¿cómo lo hacemos? de una forma consciente y es ahí el grano de arena que estamos poniendo nosotros como Solena ¿sí? es eso todo eso sí pero consideran que hay bichitos hay microorganismos que son los que dicen si el suelo es fértil o no es fértil o qué tanto va a ser fértil entonces esta es la revolución verde 2.0 y orgullosamente puedo decir que Solena somos la empresa mexicana que está que está liderando este concepto el cuidado de los suelos ¿no? entonces generamos esto le llamamos capital biológico porque tenemos que hacer conciencia en cuanto a un tema de economía con los agricultores ¿no? al final día es un negocio tenemos que decirle oye agricultor tú tienes en tu suelo un capital ese capital biológico lo puedes ignorar y se te va a acabar como una cuenta del banco o lo puedes comprender estudiar evaluar y puedes hacer estrategias para gastártelo y recuperarlo ¿sabes? hacer herramientas para estar recuperando y que tu proyecto sea próspero a largo plazo y que tengas estabilidad económica en el tiempo es literalmente le decimos oye ¿cómo ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos para recuperar esta vida? primero es estudiarla primero es estudiarla ¿no? en Solena hemos mapeado más de 300 mil hectáreas en México es una cantidad enorme de información que tenemos y hemos detectado miles y miles y miles de microorganismos que tienen esta capacidad de recuperar los suelos que tienen esta capacidad de balancearlos de hacer más rentables a los agricultores de abonarles este capital y incrementarlo le llamamos inoculantes microbianos biofertilizantes bioproductos bio todo lo que sea bio en la parte de agricultura que ayudan les decía cada uno de ellos tienen como si como si como si fuesen superpoderes piensen como si fuesen pokémones literalmente hay microorganismos que tienen el poder de solubilizar nitrógeno de fijarlo de solubilizar fósforo de retener carbono de estimular las plantas para que saquen más raíz no sé en el caso por ejemplo de aguacates que los aguacates tengan mayor contenido de ácidos grasos que las berries las fresas tengan mayor dulzor mayor número de antioxidantes o sea que se exprese el potencial genético de las plantas siempre y cuando tengan este estómago es lo mismo en seres humanos si tenemos una microbiota balanceada no sé luego el yogur los lácteos que tienen probióticos nos ayudan a que nos sintamos mejor si es un uberace nos ayuda a que nos enfermemos ahí de los taquitos no lo vemos entonces todo ese tipo de cosas es abonarle ese capital biológico de los suelos es el mismo homólogo al que tenemos el capital lógico en los humanos en nuestros cuerpos que nos hace sentir bien que nos ayudan a tener una vida más balanceada ¿cómo lo hacemos nosotros? y ese es nuestro producto es nuestra metodología les digo no puede haber no puede haber o sea como yo soy ingeniero les digo ahí me enseñaron dice no puedes controlar algo y no puedes mejorar algo si no lo mides es bien importante primero empiezas por medir entonces en este mundo de desconocimiento que la FAO dice oye el problema del suelo es un problema de educación porque las métricas no son accesibles para nadie nadie las entiende ok nuestro primer paso es medir medimos ese capital biológico analizamos ese capital biológico oye ¿qué está compuesto? ¿qué tiene ese capital biológico? ¿qué tan grande es? ¿qué tan diverso es? ¿qué microorganismos viven ahí? ¿sí? el segundo es evaluarlo ¿cuánto vale? ok vale por lo por lo que funciona ¿no? por lo que por lo que sirve ¿no? ¿para qué sirve ese capital biológico? oye es bueno para ¿qué tan bueno es lo bueno y qué tan mal es lo malo? literalmente es lo que ponemos esas métricas de caracterización de esos bichitos que están ahí y el número tres es aislamos ese capital biológico esos microorganismos los aislamos este los crecemos y se los damos al agricultor para que los pueda recuperar en el tiempo ¿no? y esa es la rentabilización del capital biológico es decir va haciendo su suelo más fértil más vivo vamos seleccionando la vida que necesita el suelo para que el cultivo sea rentable en el tiempo ¿no? y esto es la metodología solena eso es lo que hacemos a gran escala en la agricultura ¿no? esos tres pasos distintos bueno actualmente y parte de lo que les decía ¿no? de toda esta estrategia de generación de información de datos de estar en un país megadiverso en una zona latinoamérica rica en cuanto a diversidad rica en cuanto a ecosistemas nos ha permitido ser muy atractivos a nivel mundial este para implementar las nuevas tecnologías ¿sí? para abonar esta información hacer este modelo mucho más robusto y mucho más específico y mucho más este certero ¿no? actualmente estamos les dije nos acabamos de hacer con una empresa muy relevante en el tema de secuenciación genética a nivel mundial se llama Illumina y pretendemos cambiar de este capital biológico a un capital genómico o sea les decía la presión que tiene la industria de los alimentos la presión que tienen los agricultores por producir alimentos de forma intensiva de forma económicamente viable es enorme y no va a terminar al contrario va a incrementar muchísimo ¿no? México es el la última es que lo vi está medio incierta la gráfica digo las métricas pero andamos entre el 8 y 9 en el lugar de producción mundial mundial de alimentos ¿sí? a mí cuando yo me enteré de que estábamos en el 8 y 9 yo esperaba que estuviéramos en el top 3 ¿sabes? y acabamos de entrar al top 10 tenemos poquitos años es bien interesante porque a pesar de que tenemos muchos recursos a pesar de que tenemos mucho suelo podríamos decirlo no tenemos más suelo que Singapur por ejemplo ¿no? que Holanda ¿sabes? no o sea y producimos pero no lo producimos de una forma tecnificada ¿sabes? o sea aunque estamos ahí queriendo al siguiente paso íbamos de poquito en poquito en poquito pero no o sea aquí no se inventó el riego por goteo se inventó en Israel en donde no tenían agua ¿sí? este aquí no se seleccionan las variedades genéticas de las plantas se inventaron en Holanda ¿sí? donde no tienen suelo ¿sabes? es muy limitado aquí que tenemos todo este tenemos que ser capaces de articular este siguiente paso y dibujar este futuro en la agricultura en la agricultura moderna ¿no? tenemos que ser los líderes que estamos dibujando ese futuro en la agricultura moderna por eso mi interés de estar aquí con ustedes platicándoles de qué hacemos haciendo conciencia porque yo creo que hay mucho que hacer nosotros estamos migrando al capital genómico lo cual nos va a permitir entender cuáles son los genes que están en los suelos ¿sí? no solamente los individuos sino los genes y cuándo se prenden cuándo se apagan cuándo se expresan los genes esto nos va a permitir dos cosas principalmente una ser mucho más certeros ser mucho más eficientes a la hora de hacer nuestros protocolos de mejorar los suelos ¿sí? dos va a permitir hacer mucho más barato nuestra tecnología mucho más económicamente viable ¿sí? y esto lo va a poner al alcance de más personas que es lo que yo quiero lograr en esta empresa ¿no? lo que yo busco es que las empresas las industrias agrícolas esto sea lo común o sea lo común sea cuidar los suelos lo común sea protegerlos producir de forma intensiva en armonía con la naturaleza y la forma de llegar a eso es con esta información con esta tecnología con estas alianzas que estamos actualmente promoviendo lo que estamos promoviendo entonces como conclusiones me gustaría así como para sentar a mí me encantaría que pudiésemos convertir este webinar un poquito en un panel con preguntas y respuestas aprovechando que tenemos una moderadora me gustaría como interactuar con ustedes desde el punto de vista de emprendimiento desde el punto de vista de emprendimiento en ciencia que es yo creo que tiene que tener su apartado muy específico y desde mi punto de vista es lo que necesitamos en este país y es lo que quisiera promover en este foro en cuanto a lo técnico que es nuestro segmento la agricultura el que nos volvamos conscientes de que México tiene un potencial estamos en el 8 podríamos estar en el 1 ¿por qué no? en el 2 si les digo quién es el 2 el segundo se van a reír el segundo es Holanda el número 1 es Estados Unidos y el segundo es Holanda que es una fracción del tamaño imagínense México es el 8 cuando a través de ciencia y dimensiones oye qué potencial tenemos de aplicar tecnología de aplicar modelos financieros de aplicar modelos digitalización ¿sabes? tenemos todas las posibilidades del mundo para hacer la industria agrícola mexicana un referente en esta revolución 2.0 en esta revolución que interviene agricultura fermentación biotecnología manejos de datos de ciencia de datos información IoT lo que le quieran poner se necesita en esta tarea tan complicada entonces pues bueno me encantaría pasar abrir un poquito el micrófono si están de acuerdo les dejo ahí unos contactos de Solena de la empresa me gustaría poder responder sus preguntas y poder conversar con ustedes muchas gracias muchas gracias al contrario Irving es un tema muy interesante definitivamente el emprendimiento dentro de las áreas de la ciencia y en un recurso tan importante como todos nos estabas mencionando pues se vuelve un tema crítico para la sustentabilidad la sostenibilidad entre muchos otros temas para nuestro país ¿no? entonces te comparto algunas de las preguntas que ya estamos recibiendo a través de esta plataforma y también a través de nuestras redes sociales alguna de ellas Alejandra Sánchez nos comenta ¿cuáles fueron las principales dificultades que presentó Solena al emprender en el área de biotecnología? Dificultades este híjole pues por donde empiezo más bien un montón un montón de dificultades bueno fíjate Solena nada más para poner en contexto este cuando o sea Solena inició con dos frustraciones bien particulares ¿no? en el tema de emprendimiento una este porque queríamos hacer ciencia aplicada ¿sí? como biotecnólogos y como jóvenes este más jóvenes en 2015 pues queríamos realmente que nuestros estudios que nuestra juventud que nuestra vida pues tuviera un sentido ¿no? y el mayor sentido este en ese momento es poder aplicar algo de tu conocimiento ¿no? como un técnico ¿sí? entonces con esta frustración nació y el segundo nació porque no teníamos este pues realmente en México y en el Bajío sin lugar a duda lo digo somos la empresa que más biotecnólogos contrata actualmente ¿sí? ¿por qué? porque no hay otra o sea no hay industria de biotecnología ¿sí? tenemos carreras sí pero no hay una industria de biotecnología ¿sabes? están haciendo nosotros en el Bajío somos quien más contrata biotecnólogos ¿no? entonces eso nos generó este esas presiones y esta frustración y simplemente nos metimos a emprender y cuando emprendimos emprendimos pensando que teníamos que hacer una empresa más grande mucho más grande que nuestro conocimiento que nuestras capacidades este como técnicos ¿no? entonces decidimos siempre tener esa apertura muy abierta ¿sí? y empezar y decir oye pues yo no sé de contabilidad yo no sé de finanzas yo no sé de estructura de negocios necesitamos tener esta apertura para ir sumando elementos a fin de ir sobrepasando las problemáticas ¿no? una de las principales problemáticas este que sobrepasamos pues fue esa principalmente adquirir ese estado de mental entender que no eres el dueño de la compañía que eres un socio más un fundador y que estás para abonarle a la empresa ¿no? es uno de los puntos cruciales este que nos ha dado mucha versatilidad en el emprendimiento como Solena este algo más muy complicado para nosotros y yo diría que es la clave del emprendimiento de nosotros es haber desarrollado nuestro producto los dos primeros años de Solena en 2015 2017 bueno dos primeros años fundados ¿no? pero realmente empezamos poco antes 2014 este pues era estarse peleando con contratar gente con que te pagaran con vender o sea era una cosa muy desgastante todo el tiempo ¿no? esto cambió cuando en 2017 este pues les digo con ese estado mental de sumar personas sumamos a un doctor en innovación un arquitecto de negocios se llama Guillermo Aguirre es el presidente de la Academia de Ingeniería este mexicana y aparte se ha egresado a la UNAM también es este ingeniero mecánico de la UNAM este yo soy del poli por cierto pero bueno este lo integramos al equipo y con su conocimiento con su expertise nos ahorramos años de errores y generamos nuestra metodología nuestro producto a partir de ahí es cuando realmente nació Solena ¿sí? entonces el haber superado esa problemática de no tener un producto y simplemente andar por la vida vendiéndolo biofertilizantes y lo que te pedían pero no con un concepto no con un empaque no con interfaces bien definidas no con un mercado bien definido eso fue la principal problemática todo lo demás de ahí han sido problemáticas de levantamiento de capital temas legales estructuras corporativas estrategias financieras fiscales que ya son temas operativos que te van llevando ¿no? este y siempre pues está la duda ¿no? oye ¿habré tomado la decisión correcta? ¿habré tomado la estrategia certera adecuada? pues eso nos vamos dando cuenta con el camino ¿no? la realidad es que este si no hubiera tenido este motor de impulsar la compañía ¿no? y a lo mejor ahorita estuviera trabajando no sé en la academia pues ya para ahorita ya fuera doctor ¿no? este pero no voy a no voy a tener este conocimiento este que 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 me logró dar el estar en contacto con el usuario el estar en contacto con mentores con gente experta y el estructurar este negocio que estamos llevando y lo que le falta es muchísimo ¿no? yo no me considero ni de cerca un caso de éxito me considero un caso de éxito en construcción para que quede para que quede claro ¿no? y para eso me gustaría como que pudiéramos conversar una cosa nada más lo último que me marcó mucho a mí empezando como emprendedor es que no hay bueno en aquel momento 2015 ahorita ya hay que más incubador acelerador ¿no? nosotros empezamos silvestres ¿no? y en ese momento a mí me gustaba como veía a gente que estaba emprendiendo y yo quería de verdad oye dime cabrón ¿cuánto vendes? ¿a quién le vendes? dame información no para copiarte o sea porque quiero saber y eso me permite mejorar y todos bueno la gran mayoría me cerraba las puertas ¿sí? no, no te voy a decir porque existen tipos de tabús ¿no? y algo que yo quiero cambiar en el nuevo mundo de emprendimiento pues justamente esto esta apertura este el quitar esos tabús el hacer esta conversación porque en la medida en que lo vayamos normalizando más o sea la verdad es que más casos de éxitos o realmente casos de éxitos en tema en tema este de emprendimiento en ciencia va a existir en México es lo que necesitamos muchas gracias como comentas sí fue un reto ¿no? que ustedes fueron viviendo y que bueno tuvieron el acompañamiento que les facilitó mucho la parte de los procesos cuando menos entender los contextos y como tú mencionabas evitar caer en ciertos errores que luego pueden presentarse comúnmente en la parte del emprendimiento por ahí tenemos también algunas preguntas relacionadas a la parte del acercamiento que ustedes hacen con la parte de su mercado ¿cómo abordan el acercamiento el contacto con los agricultores y en su caso si también lo están haciendo con agricultores o productores orgánicos si encuentran hay una empatía para cumplir la parte de la normatividad de orgánicos y cómo acercan esta parte de los servicios los productos con los agricultores bueno son varias pueden estar a responderlas todas mira realmente nuestros principales clientes y no es para nada raro si tiene mucha lógica son agricultores convencionales que tienen suelos degradados porque lo que se han producido ellos lo que se han interesado en producir son kilos al menor costo posible entonces para eso le meten de todo un montón de fertilizantes un montón de pestillas y son los que más rápido se van degradando los perros incluso ya ya han en la vida como agricultores en los 50 años después de la erudición verde ya han desecho varios suelos y han tenido que comprar otros suelos ya o sea ellos ya saben de la degradación del suelo ya son conscientes ellos son sus principales clientes los orgánicos tienen la ventaja de que por normatividad tienen que ser más conscientes de que utilizan en cuanto a productos pero la realidad también involucra que esos productores orgánicos pues no tienen muchas herramientas entonces están en un nicho de mercado donde tienen que tecnificarse tener más herramientas y caemos bien en ambos el tema regulatorio el tema orgánico ha sido complicado no diría que no porque no existe una empresa que haga lo que nosotros estamos haciendo en cuanto a personalizar individualizar soluciones hay soluciones genéricas eso si las hay y son fáciles está hecha la normativa para esas pero tenemos que estar navegando encontrando soluciones hablando con ellos en el tema químico exactamente lo mismo nosotros funcionamos de una forma en la cual pues hemos tenido que tener muchas conversaciones con las autoridades para poder regularnos pero lo hemos logrado poco a poco cómo hacemos llegar nuestros productos y qué soluciones hacemos llegar es interesante porque nos hemos dado cuenta que nuestro core business y lo que más nos apasiona como se han dado cuenta es seguir investigando del suelo hay mucho que falta por descubrir hay mucho que falta por entender y simplemente porque la tecnología para hacerlo apenas se está desarrollando entonces por eso hemos hecho extendidas alianzas con los principales distribuidores en México y estamos haciéndolas en Latinoamérica para que a través de ellos podamos llevar nuestras soluciones bajo los mismos o sea las mismas costumbres que tiene la agricultura para adquirir productos estamos haciendo lo mismo ¿sabes? queremos llevar nuestra solución al mismo precio de mercado bajo el mismo canal para que sea lo más accesiblemente posible para ellos así de acuerdo pues muchísimas gracias también te están felicitando por tu exposición y el tema que es muy interesante y por el éxito que están teniendo hay una pregunta que de José Feliciano Segovia nos pregunta el sector agropecuario es volátil en precios de producción y con los fideicomisos que quitaron para el sector agropecuario como el agroindustrial la pregunta es ¿qué tan viable es optar por un crédito para tener una agricultura protegida y dejar un poco descansar la tierra? ¿y cómo podemos competir con el sector metalmecánico si las empresas se apoderan de las tierras fértiles que existen? ¿qué podemos hacer? Híjole está complicada también esa mira el tema por ejemplo yo hablaba mucho del control de variables Solena es un negocio de control de variables ¿qué variable controlamos? controlamos la fertilidad biológica de los valores porque la agricultura del futuro es una agricultura que ya se concibe como una industria como cualquier tipo de industria nomás que es hipercompleja porque tiene un montón de variables y poco a poco la vamos controlando la agricultura protegida sirve para controlar la variable de que no te afecte las condiciones climáticas adversas por eso pones por eso la proteges del clima por eso se llama así el sistema de riego proteges de que optimizas el agua por ejemplo hablaba de los fertilizantes controla la variable de que el suelo no tenga esos fertilizantes Consolena ahora controla la variable de que el suelo mantenga su vida y sea la mejor para la presentabilidad del mismo cultivo el tema el tema de la agricultura por contrato es lo mismo proteges el precio al cual vas a vender el producto la demanda yo creo que ese es el futuro sin lugar a duda en el sector agrícola el producir por producir es una es un veanlo una agricultura es un inversionista está invirtiendo en su suelo ustedes invertirían si no saben siquiera si van a tener retorno o si están expensas de un montón de variables pues a lo mejor son muy a base sí pero la gran mayoría diría que no es lo mismo un agricultor es un inversionista y cada vez más se concibe como tal como un empresario como una industria como un inversionista entonces creo yo que como tal este así tiene que concebirse no no debemos dar marcha atrás en ese momento creo que este también ha retrasado mucho la tecnificación del campo mexicano esta es una opinión personal este el hecho de que esté tan fraccionado sí el hecho de que haya parcelas tan pequeñitas este es como si a un negocio le dijeras oye tú nada más vas a crecer de aquí a aquí y ya o sea no puedes crecer un poquito más porque no eso es lo que te toca y listo entonces que esté tan fraccionado ha evitado que los agricultores mexicanos equidactarios sean competitivos a largo plazo sí eso es lo que ha hecho entonces creo yo que es muy bueno para unas cosas y es no tan bueno para otras cosas entonces habría que mediar ese tipo de estrategias en el caso de los suelos puedo decir que totalmente la falta de desconocimiento o sea yo no creo que una empresa metal mecánica diga quiero el suelo más fértil para agricultura para ponerme ahí sí más bien revisa las variables que atiende porque es una inversión al final del día y ve en dónde logísticamente le conviene en cadenas de suministros en materia prima en recursos humanos etc etc eso coincide por la falta de conocimiento en nuestras políticas en nuestra forma de ordenamiento territorial en que no sabemos cuál es el suelo fértil para agricultura y qué pasa pues de repente se incentiva una industria completa en suelos que son fértiles y eso le resta a la agricultura nosotros les puedo decir nosotros ya mapeamos todo el estado de Guanajuato generamos un proyecto y ya lo mapeamos completo pretendemos mapear todo México o sea ¿por qué? porque totalmente para hacer un ordenamiento territorial una planificación de las ciudades de las industrias de las carreteras es necesario considerar cuáles son los suelos fértiles para protegerlos para conservarlos y para utilizarlos para sacar ventaja de ellos si un suelo no tiene la fertilidad adecuada un agricultor una industria está destinada al fracaso eventualmente va a llegar un momento en donde ya no va a poder ¿por qué? porque tiene que estar metiendo y metiendo y ya no va a sacar el mismo retorno pues así es muchas gracias Sirvin yo creo que ya por tiempo nos alcanza una pregunta más hay varias felicitaciones que te están haciendo de Amador Hernández dice ¿cómo se lleva a cabo el manejo en este nuevo desarrollo de una cultura agrícola bajo las demandas de consumo que el crecimiento demográfico incita a los contextos del sector productivo agrícola donde el agua la tierra y el capital como otras variantes que lidian a los agricultores que lidian los agricultores perdón influye a que estos inclinen a invertir en productos que aceleran la producción de los cultivos para disminuir los costos y dar abasto a las demandas? Es muy buena pregunta yo considero o sea de forma general la respuesta general así esa pregunta quizás como para poder contestar veo que hay otra más yo diría que es tecnología así generalmente hablamos de tecnología ¿cómo la hacemos para que un agricultor produzca más y gaste menos suelo gaste menos agua gasta menos fertilizantes gaste menos ambiente gaste menos salud pues es implementando tecnología la tecnificación del suelo mexicano del campo mexicano tiene que ser algo que podamos hablar todos los días todo el tiempo y tenemos que concebirnos como un país que tiene que innovar sí o sí en esto tenemos todo para hacerlo nos falta estructurarlo ¿no? pero bueno eso es veo que hay otra pregunta ¿no? quizás como para que que alcance sí ¿cómo lograron posicionar un proyecto tan innovador en una industria que se ha desarrollado de manera bastante tradicional en nuestro país? híjole este hablando el mismo idioma entendiéndolo entendiéndolo este cómo cómo funciona este el negocio de un agricultor la mente de un agricultor o sea recuerden que por lo regular la agricultura en México y es algo interesante que también les pido por lo regular la agricultura en México es de generaciones pasadas ¿sí? o sea y que han heredado de una generación anterior ¿no? y existe esta creencia que creo que tiene su parte su parte verdad su parte mentira este pues que ha sido generacional el conocimiento ¿no? es necesario que caras jóvenes personas jóvenes como yo se interesen más en la agricultura ¿no? pero necesitamos interesarlos hablando el mismo idioma de ellos o sea no es que no tengan problemas tienen un montón de problemas ¿sí? tienen un montón de problemas necesitamos hacérselo saber y proponer una solución que esté en su contexto y en su alcance y en su forma de pensar una última pregunta todavía nos quedó un minutito Irving explotando el tiempo tenemos aquí muchísimos alumnos de diversas licenciaturas y de diferentes universidades de nuestro país entre ellos están alumnos de la licenciatura en administración agropecuaria de economía industrial de aquí de la UNAM del ENES León y ¿qué mensaje les dejarías con respecto a la parte de cómo desarrollar sus proyectos la parte del emprendimiento o el reto que pueden tener este como un último mensaje este ¿qué les dejaría? este miren a ver yo 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 personalmente veo veo a México este en el tema de emprendimiento dividido en dos frentes ¿no? y no se quiera dividirlo ¿no? simplemente como que quiero hacer un este un pues aquí un hincapié ¿no? el número uno es este o sea veo que hay mucho emprendimiento en temas financieros ¿no? que sin lugar a duda es algo muy bueno es algo necesario pero híjole o sea yo creo que realmente tenemos que concebirnos o sea ya da el siguiente paso la parte financiera sí está bien o sea ustedes lo conocen mejor que yo ¿no? creo que hay estudiantes aquí de economía ¿no? este pero necesitamos también emprendimientos en ciencia en tecnología que generen conocimiento creo que es ahí donde 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 tendríamos que enfocarnos y algo les quiero dejar es emprendan en ciencia emprendan en generar conocimiento ¿sabes? este eso eso ¿por qué? porque eso genera desde mi punto de vista un impulso este y y este y una cadena para poder seguir generando más emprendimientos en ciencia y en tecnología o sea yo quiero que suena ser un pretexto de decir oye en México ¿se puede hacer una empresa grande de ciencia y tecnología? sí se puede lo estamos haciendo ¿sí? no solamente este comercializando dinero este cosas no, no, no también este en ciencia y generar esa información porque eso es lo que nos caracteriza y es ahí donde realmente existe un valor inaudito y es lo que necesita México muchas gracias pues muchísimas gracias Sirvin gracias por tu tiempo gracias por tu participación aquí tenemos muchos comentarios no solamente aquí en el en la plataforma del Zoom si también en nuestras redes sociales agradeciéndote y felicitándote por tu participación muchísimas gracias por darnos este tiempo muchas gracias no, muchas gracias a ustedes estén muy bien un fuerte abrazo hasta luego gracias muy bien para dar paso a nuestra siguiente actividad que es un panel haremos la presentación de nuestro moderador que es el doctor Alfonso Cervantes Maldonado él es profesor investigador y responsable de la licenciatura de economía industrial de la ENES León UNAM es miembro del sistema nacional de investigadores nivel candidato ha sido consultor en los ámbitos industrial y organizacional y sus temas de investigación son manufactura optimización de procesos y ciencia y ciencia de datos bienvenido doctor muchas gracias Ariadna gracias bienvenidos el día de hoy a este panel tan interesante si me permíteme pues vamos presentando a los participantes de mismo y bueno tenemos a Alonso Romero y aquí ya está Alonso presente Alonso Romero durante el dos mil diecisiete lanzó la fintech fin du pago posteriormente en dos mil diecinueve volvió a emprender con la mentoría del programa TIF en el área de movilidad sustentable Alonso también colaboró en la oficina de proyectos en juventudes GTO y actualmente es co-founder de un proyecto indoor vertical farming muchas gracias Alonso bienvenido un gusto saludarte muchas gracias a ustedes por la oportunidad y pues nada gracias muchas gracias vamos a presentar ahora a José Ruiz José Ruiz es egresado de la Universidad Tecnológica de León como licenciado en innovación de negocios y mercadotecnia él también es co-founder y CEO de Pinova es una agencia de marketing y publicidad y de la plataforma Query Doctor una aplicación de consultas médicas en línea tiene experiencia en marketing publicidad diseño administración relaciones públicas e investigación durante su carrera académica ha sido partícipe en centros de incubación de empresas encargadas de apoyar el nacimiento desarrollo y consolidación de nuevas empresas entre ellos destacan el centro incubador de empresas 100 de la Universidad Tecnológica de León también José ha sido partícipe en diferentes concursos ganador del primer lugar en la categoría de innovación de productos y servicios en el cuarto encuentro de innovación y creatividad para la internacionalización en casa del año 2020 por parte de la Secretaría de Innovación Ciencia y Educación Superior y ahora José fue ganador de la primera convocatoria 2021 del Talents and Innovation Forum octava edición con el proyecto incubado Doctor Query por Agrobiote bienvenido bienvenido José un gusto tenerte aquí vamos a presentar a Hugo Trenado que es nuestro siguiente panelista para los panelistas por favor podrían encender sus cámaras muchas gracias tenemos a Hugo Trenado quien también es licenciado en economía industrial es egresado de la ENES UNAM en la generación 2011-2015 está certificado como Scrum Master desde el 2019 ha trabajado en gestión de proyectos de innovación tecnológica para el sistema financiero nacional e internacional tiene experiencia en eficiencia operativa control y automatización actualmente es co-founder de Query Doctor así como fundador y director de los centros de atención médica integral el ARCA bienvenido Hugo un gusto saludarte muchas muchas gracias a todos ofrezco una disculpa me tocó salir en carretera entonces estaré sin cámara pero estoy contactado completamente gracias Hugo muchas gracias gracias tenemos también a Jesús Reyes quien es licenciado en administración agropecuaria por la ENES UNAM y blockchain consultant profesional por Blockchain Academy México es acreedor de diversos reconocimientos de emprendimiento e innovación al realizar múltiples proyectos en diferentes áreas de aplicación actualmente Jesús es de su empresa de alimentos a base de insectos Prova Foods dichos logros lo hicieron acreedor del reconocimiento de emprendimiento de alto impacto en el estado de Guanajuato en el 2019 Jesús un gusto saludarte que bueno que nos acompañas muchas gracias saludos ¿qué tal Alfonso? ¿qué tal Jesús? y bueno por último pero no menos importante sino todo lo contrario vamos a presentar a Jordan Martín Jordan un gusto saludarte Jordan es licenciado en administración agropecuaria por la ENES UNAM es emprendedor sustentable ha sido acreedor de diversos reconocimientos en diferentes foros jacatones y rondas de pitch ha sido ganador del maratón de idiosfera con un proyecto de emprendimiento social para la mejora de vivienda su pasión por los negocios dentro del campo lo ha llevado a tener otro gran emprendimiento de producción y comercialización de miel de abeja con su empresa Alta Primavera actualmente Jordan es CEO de una empresa Foodtech que realizan alimentos nutritivos a base de insectos la empresa es Puba Foods Zapi de CD una empresa incubada por Startup México que hoy se encuentra lista para su primer ronda de inversión bienvenido Jordan un gusto saludarte hola hola que tal muy buenas tardes a todos y gracias por el espacio gracias a ustedes por compartir la experiencia que han tenido con sus empresas es para nosotros muy importante consideramos también muy importante para los estudiantes que puedan escuchar toda esta experiencia creo que esto les puede ayudar mucho y finalmente bueno precisamente Jordan a ti te presenté al final y venía esta cuestión de que tu misma pasión por los negocios dentro del campo te ha llevado a tener diferentes emprendimientos en diferentes rubros y todo y bueno esto sería para todos quisiera iniciar con esta pregunta para que podamos ir alternando y respondiendo de acuerdo a su experiencia ¿qué papel tiene la pasión en un proyecto de emprendimiento? ¿qué tan importante es? ¿qué papel juega? entonces no sé Jordan si quisieras iniciar tú bueno ahorita en este momento y vamos rotando todos por favor les pediríamos a todos que puedan ir platicando al respecto y sobre esto vamos a seguir haciendo algunas otras preguntas muchas gracias claro que sí pues mira hablando en sí del tema de la pasión en un proyecto de startup como el que tenemos más que nada yo lo veo muy muy relevante tener pasión sobre lo que haces en cualquier proyecto de emprendimiento por no desesperarte a encaminarte luego o sea al principio a obtener una remuneración o ya tener este un un proyecto fijo redituable sino que debes de tener toda la paciencia ir mejorando encontrando un modelo de negocio específico para final de cuentas hacer tu proyecto tu idea lo más parecido a como te lo habías imaginado y ya después empezar a ver un poco de rendimiento muchas gracias Jordan entonces si consideras que es fundamental verdad la pasión definitivamente en un proyecto de emprendimiento sí claro este la pasión te da mucha paciencia en el proyecto que estás realizando hay hay ocasiones en las que pues debes de poner bueno en nuestra en nuestro caso en específico tuvimos que poner mucho de nuestros recursos aguantar mucho mucho tiempo a veces hasta vender el producto sin utilidades para solamente hacer pruebas de mercado durante un año este y es entonces donde sí nos pusimos a pensar mucho que la pasión es lo único que nos ha este estado dando movimiento y seguimiento a este proyecto muchas gracias antes de continuar con los demás este panelistas quisiera solicitarles de favor que si tienen preguntas puedan hacerlas al chat de aquí de la plataforma o bien que nos nos estén siguiendo por facebook también lo puedan hacer por medio de nuestras redes sociales muchas gracias no sé si alguien quiera tomar la palabra o les voy yo preguntando ustedes indíquenme cómo se sienten más cómodos si usted me puedo continuar también para ir sino más aquí creo que la pasión es muy importante ya que nos mueve a buscar soluciones creativas e innovadoras poder avanzar y evolucionar en lo que estamos desarrollando la pasión creo que es fundamental para emprender en cualquier negocio ya que es una de las condiciones que todo emprendedor debe poseer más que la pasión también el propósito es importante porque es la razón por la que estás haciendo lo que haces por lo que te levantas todos los días y sobre todo creo que es importante para poder alcanzar el éxito que tú estás buscando muchas gracias Alonso sí definitivamente estamos de acuerdo consideramos que es muy importante no sé Josué quisieras continuar por favor sí mira bueno para mí la pasión en sí es más que pasión también es tener una constancia en también los objetivos que tengas como empresa o como el proyecto que estás desarrollando también la pasión es también yo pienso que es en conjunto con tu equipo para cómo decirlo que se haga realidad más que nada las ideas el proyecto que tenga ese aterrizaje que estás buscando como empresa como administración muchas gracias Josué Jesús no sé si quieres opinar al respecto por ejemplo yo creo que igual algo que cabe destacar bastante es que cuando nos referimos a pasión y específicamente como en esta parte de innovación esta parte de creatividad de negocios etcétera creo que antes de ponernos a pensar como el proyecto en sí el propósito del modelo de negocio toda la parte este cómo se puede decir este pues sí del modelo de negocio en sí del emprendimiento primero se tiene que poder poner uno en este como como prioridad este cuando hablo de ponerse uno como prioridad es pensar en cuáles son los propósitos de uno mismo y qué es lo que le mueve a uno como tal no tanto como el emprendimiento en general y el negocio este sino como la pasión de uno mismo o sea mucho muchas veces este no sé por ejemplo me tocaba mucho en los hackatones o concursos de innovación que veías a las personas presionadas por impulsar este este tipo de proyectos este de alto impacto o de super tecnología o de fintech etcétera pero no se ponían no ponían los pies en la tierra sobre cuáles son las cosas que verdaderamente los motivan estar en ese lugar específicamente hablando como en un hackatón en un concurso de innovación entonces también otra cosa que uno tiene que ponerse a pensar es eso o sea por qué por qué uno está haciendo lo que hace por qué estás en este tipo de proyecto por qué estás en este pues prácticamente juego porque pues es casi casi como si fuera un juego no a manera de competencias sino a manera como de de que estamos para para este para estar bueno estamos nosotros como un equipo hablando de un emprendimiento una empresa estamos nosotros como un equipo este luchando por un por un objetivo pero a fin de cuentas no siempre este objetivo tiene que ser este pesante para uno mismo en la parte personal sino que también debe desarrollar cualidades personales este cómo se puede decir emocionales este y no nada más con base en un éxito que uno espera alcanzar sino que realmente lo que está uno haciendo día a día pues lo esté moviendo a uno este conforme va avanzando tanto el proyecto como uno como persona entonces creo que también este antes de fijar como una pasión específica sobre un proyecto siempre uno tiene que recaer en en pensar qué es lo que siente uno como como este no no tanto pensar como uno como emprendedor pero pensar como como simplemente una persona como alguien alguien que está este aquí pues despertándose y como decía Alonso creo este qué es lo que te mueve día a día este para para seguir adelante por supuesto porque es el sentido precisamente que se le están dando a las cosas este esto sería un fin superior definitivamente y estoy totalmente de acuerdo contigo Jesús este totalmente de acuerdo sí creo que es muy muy importante Hugo quisieras opinar algo al respecto sí 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 gracias este bueno yo creo que que completamente la pasión es importante para el tema del emprendimiento porque te lleva a varias cosas una la que decía Jordan que es el tema de la de la paciencia cuando tienes pasión por un proyecto por emprender en general yo creo que eso te genera mucha paciencia y en realidad es una de las cualidades como mencionaba ahora Jesús que debes de formar o que debes de contar con ella indispensablemente para poder emprender no también este la persistencia que 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 mencionaba Josué también es otra de las cualidades importantes que que vienen a consecuencia de tener pasión por un proyecto y también yo creo que el tema de no desanimarte o sea hay muchas personas o hay muchos proyectos que no son exitosos o que no son inmediatamente con resultados positivos y esos mismos proyectos mueren porque no hay una pasión no este entonces si bien hay que ser como reales en que un proyecto tiene futuro o no pero hay personas que deciden no emprender más o no innovar más por un fracaso entonces yo creo que cuando hay pasión esto no sucede o sea te caes y dices bueno el que sigue y le das y entonces hay como como mayor persistencia no solo por un proyecto en específico sino por el el tema que significa emprender y lo que significa innovar dentro de algo que ya ya existe eso es mi 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 comentario Lonzo gracias muchas gracias porque son muy enriquecedores estos comentarios este definitivamente creo que estamos de acuerdo en esta línea y para nosotros sería muy importante puedan compartir un poco con todas las personas que nos escuchan este principalmente los estudiantes este que nos están escuchando para que puedan ustedes platicar un poquito de su proyecto cuáles han sido los principales problemas a los que se han enfrentado y cuáles han sido las principales habilidades que han tenido que desarrollar para poder salir adelante en estos proyectos este para que puedan dar a conocer un poco de su empresa no sé si quiera alguien iniciar de forma abierta o igual les vamos preguntando pues igual yo puedo empezar de nuestro proyecto que en sí es la empresa ya fundada Prova Foods pero bueno la idea de este proyecto nace de un gran principio es la introducción de los insectos a nuestra dieta como una alternativa a la proteína animal este y bueno muchos ya saben los beneficios de consumir insectos es una proteína mucho más sustentable que cualquier otra y demás y pues desde que iniciamos desde 2018 en este proyecto la visión ha sido completamente igual a donde estamos ahorita lo único que ha cambiado ha sido muchas ramas del modelo de negocio pero pues iniciamos con la con el producto piloto que es Crips son chips Totopo chips horneados de maíz con harina de chapulín en la misma mezcla este en presentaciones de 58 gramos como un snack y bueno pues desde ese momento hemos estado trabajando en perfeccionar el producto hemos tenido infinidad de errores en cuanto a fechas de caducidad este empaque logística de distribución y demás bueno pues ya llevamos más de 6 meses operando tenemos este más de 30 puntos de venta aquí en León y en Guanajuato capital este la respuesta del consumidor al principio era bastante bastante cerrada al probar un producto nuevo y más si tiene insectos que en la etiqueta le dice que tiene chapulines tiene proteína y demás es bastante cerrada pero ahí es donde empieza mucho a jugar la creatividad de cómo introducir un producto totalmente nuevo este y cómo convencer a la gente de que al menos lo pruebe igual desarrollamos muchas estrategias de degustaciones en cada punto de venta con bolsitas individuales de 5 gramos donde la gente tenía toda la confianza de abrir esa bolsita y probar el producto así tuvimos mucha respuesta y pues las ventas fueron creciendo progresivamente en todos los puntos este pero pues bueno no todo fue tan fácil como se ve que desde un principio hemos estado modificando el modelo de negocios la segmentación del mercado cambió totalmente a como nosotros creíamos que iba a ser no vamos al público que desde un principio dijimos que íbamos digamos así este cambió muchísimo la forma en la que nosotros distribuíamos el producto en la que nosotros queríamos hacer nosotros el totopo sino que ya prácticamente nada más ligamos dos industrias donde un proveedor nos realiza la maquila del totopo y el envasado entonces nosotros prácticamente nada más es acopiarlo y distribuirlo tal cual como si fuera una comercialización eso fue parte de de nuestra creatividad para no meter tanta inversión en este proyecto entonces este fue cambiando mucho mucho toda la este el modelo de negocio sin embargo la propuesta de valor siempre fue la misma este creo que en esta parte de cuando ya entras en el proyecto hacerlo realmente y que tienes toda la decisión entra mucha la parte de la creatividad y la innovación en cada en cada eslabón de la academia se se encontraron con resistencia Jordan para que las personas probaran el producto encontraron ciertas cuestiones culturales este a ver platícanos un poquito al respecto si jesús este puedes platicar un poquito sobre porque bueno muchos que no saben jesús es mi único socio él es el encargado de toda la parte comercial marketing este introducción de un producto nuevo él ya conoce mucho más la respuesta que han tenido todos los el consumidor final si creo que mucho bueno este en nuestro caso o sea siempre cuando empezamos pues veíamos mucha esta como una algo que se avecinaba o sea algo que veíamos pronto que iba a cambiar la forma de cómo nos íbamos a alimentar todo esto pues con base en toda la parte macro de los datos de este datos duros digamos como este el crecimiento del mercado de insectos a nivel mundial va a crecer cuatro veces para el 2030 este las nuevas formas de alimentarse tienen que cambiar etcétera etcétera entonces muchos nos quedamos como con eso o sea como de ok o sea creemos que cualquier producto estrella cualquier producto que innove en cierta parte técnica o en cierta parte de propuesta de valor pues va a ser este va a ser aceptada porque vamos están los datos ahí entonces este es algo que este que va va a ser un producto estrella pero la realidad es otra la realidad es que existen millones de personas que no nada más están está acopladas a una base de datos o sea los datos no lo son todos o sea la verdad es que cuando nosotros salimos al mercado la realidad está allá afuera están en los puntos de venta está en las personas que realmente se acercan hacia ti en tanto de manera digital o de manera presencial para adquirir tu producto entonces creo que muchas veces esta resistencia al cambio cuando por ejemplo ya ahorita específicamente el caso de los insectos que uno diría oye pero pues en México se comen muchísimos chapulines este ya estamos muy familiarizados con esto el número de insectos comestibles es México tiene el mayor número de insectos comestibles este porque no hay como una mayor aceptación pues ahí entra un paradigma social este que no no va relacionado directamente a que sea algo que viene en tendencia sino que es un proceso o sea no es de la noche a la mañana porque en esta parte de los alimentos y en cuando cambios de la alimentación ponemos mucho el ejemplo del sushi hace 20 años cuántas personas imaginaban que íbamos a estar comiendo un fin de semana tal vez o dos veces por semana pescado crudo o sea era algo pues inconcebible y pues de 10 años para acá pues eso es algo que ha estado en gran tendencia pero este ese no es el punto el punto es también que pues a una manera de resistencia al cambio de estos consumidores pues nosotros no debemos de resistirnos a esa a esa barrera o sea no porque simplemente la gente no esté optando por esa asimilis este asimilar ese tipo de producto este ahí entra la innovación de uno como empresa uno como emprendedor pues de tratar de ver la forma de cómo poder hacer esto no no una tendencia sino como algo aceptable por las por las personas porque a fin de cuentas es algo que la propuesta de valor como dice Jordan pues es es firme y cabe destacar perdón que te interrumpa que en un producto agropecuario con valor agregado como lo quieran ver un producto que va para estantería de una tienda de conveniencia es bastante difícil comunicarte con el cliente para explicarle qué es este producto sino solamente está varado ahí esperando a que alguien lo voltee a ver y que en ese instante que son segundos el producto demuestre exactamente lo que es es bastante complicado y pues ahí entra muchísimo la creatividad de cómo hacer una buena labor de venta hasta introducir muestras hablar con con las tiendas para acercarte más hacia el consumidor es bastante complicado y más en un producto que nadie conoce eso fue una de nuestras barreras mucho más grandes que hemos tenido muchas gracias Jordan Jesús pues muy enriquecedor la experiencia que tuvieron están pues innovando en un rubro que si bien como bien menciona Jesús hay muchos datos también es importante este bueno mencionar que las cuestiones culturales que los mismos datos aunque estén bueno pues hay que salir al mercado y hay que buscarlo y hay que dar a conocer el proyecto y todo tenemos una pregunta dirigida hacia ustedes hacia Jordan y a Jesús donde ustedes mencionan que no siempre el proyecto se lleva a cabo como se tenía considerado por lo que es importante que este tenga un margen de flexibilidad en su planeación la pregunta es qué estrategias y puntos clave consideran que les permitieron adaptar el proyecto para que fuera aceptado por el mercado y pudiera consolidarse yo creo que hay algo muy importante es tener desde antelación o sea tener como un plan de casi casi plan de prevención este estos puntos de pivote o sea dónde podemos pivotear como empresa y hacia dónde redirigirnos hacia una como estrategia óptima para atacar cierto mercado que ahora sí ya es como aceptado porque por ejemplo nosotros cuando empezamos hablando por Prova Foods nos imaginábamos como esta macro agroindustria que iba a estar produciendo los insectos que iba a estarlos procesándolos que iba a producir todo este tipo de harinas que iba a ser todo este tipo de cadena productiva sin embargo pues en estos estos este cómo se puede decir cómo lo mencionó este ajá sí como sí este margen de flexibilidad pues era lo que teníamos que contemplar al momento de lanzarnos ahora sí al mercado porque una cosa era la la administración del plan de negocios con la antelación pero otra cosa ya es ahora sí tomar acción en el pivote de decir ok tal vez no está funcionando esta parte de la producción de insectos tal vez no está funcionando esta parte de todas las fallas que se hayan tenido desde el plan inicial ahora puedo hacia dónde podemos pivotear con un ahora sí con esta con estos cómo se dice con este plan que realizamos entonces siempre debemos de tener en cuenta todo o sea y cuando digo tener en cuenta todo es no tener en cuenta el éxito sino más que nada tener en cuenta el fracaso y cuando digo tener en cuenta el fracaso no me refiero de estar fracasando para aprender sino de poder este poder prevenirse para que todo salga mal y con base en eso pues planear sobre ello porque este si planeamos todo para que salga bien este pues tampoco va a funcionar este cuando salgan mal las cosas tanto nos vamos a sentir peor nosotros como nos va a ir peor en la parte del negocio entonces todas las variables que hemos de considerar tienen que ir dirigidas hacia el fracaso como esperar lo peor esperar que puedas pasar lo peor y ahora sí poder redireccionarnos hacia una mejor parte este una mejor flexibilidad un mejor pivote de este estratégico sí totalmente de acuerdo Jesús y Jordan muchas gracias por darnos a conocer una parte de este proyecto tan importante que están ustedes emprendiendo en un momento regresamos a preguntarles algunas otras cosas vamos a darle el uso de la voz ahora a Alonso si me permiten para que nos platique sobre su proyecto de emprendimiento y pues de igual manera Alonso si nos puedes comentar un poquito lo que estás haciendo las principales problemáticas a las que te has enfrentado y bueno lo que has tenido que desarrollar para salir adelante muchas gracias bueno principalmente nuestro proyecto es un proyecto de vertical indoor farming nosotros bueno hay muchas veces esta pregunta de que es primero el equipo o el proyecto y en nuestro caso primero fue el equipo tener personas con habilidades diferentes que comparten el mismo propósito que tú y que buscan el mismo camino y lo siguen contigo creo que es fundamental en ese sentido nosotros empezamos con un proyecto en GENIC en Green Challenge sobre la agroindustria y al momento de estar ahí participando nos dimos cuenta que el sector agrícola en América Latina y en el mundo es muy contaminante el sector agrícola emite el 23% de gases contaminantes a nivel mundial y el 43% en América Latina y a eso le sumamos que el 70% del agua que se extrae del mundo se dedica a productos agrícolas entonces la producción que hoy se está teniendo alimentos no es sostenible para el planeta y ese fue el principal problema ¿qué podemos hacer diferente para uno garantizar la seguridad alimentaria no nada más en México sino a nivel mundial y dos ocupar menos espacio menos hectáreas dejar de deforestar bosques y selvas para producir alimentos y llevar estos alimentos a las personas y consumidores finales y fue ahí donde surgió YUM YUM es un proyecto en donde hacemos uso de vertical indoor farming y capturamos agua del aire para los cultivos hidropólicos cultivamos en espacios producidos de 30 metros cuadrados teniendo una producción de lo que serían 2000 o 3000 metros cuadrados en el campo somos el doble de productivos que invernaderos y tres veces más productivos que el cultivo tradicional ¿cómo fue el proceso que nos llevó a esta solución? fue un proceso de investigación fue un proceso donde llevamos a cabo integración de varias tecnologías capturar agua del aire un software de automatización de cultivos todo un sistema de hardware para poder hacer esta agricultura de forma más que nada a distancia no es necesario que una persona esté en el cultivo 24-7 la verdad es que no únicamente instalamos el hardware conectamos los inputs y a partir de eso solito se empieza a dar el cultivo hidropónico en un departamento en la ciudad sobre todo acercando los alimentos orgánicos frescos y realmente nutritivos a las personas porque en la parte de nutrición el 50% de los nutrientes que se han perdido en estos alimentos es bastante estamos hablando que se pierde el 50% de los nutrientes en alimentos como naranjas como hortalizas semillas sobre todo por las grandes cadenas agroalimentarias nosotros lo que intentamos hacer es llevar esta producción a las ciudades y ahí es donde nos dimos cuenta de que hay varios retos principalmente en la parte de eficiencia energética cómo podemos usar menos energía para una producción más sustentable cómo podemos utilizar menos agua con la producción donde no se exploten los mantos acuíferos y no contamine y se degraden los suelos creo que el equipo es muy importante porque si lo hubiera hecho yo solo o lo hubiese hecho otra persona sin buscar esa mentoría sin buscar actores sobre todo que tienen relevancia en el sector que conocen de la agroindustria no hubiésemos llegado a esta solución y en ese sentido creo que el propósito fue muy importante ya que no estamos buscando ahora sí que el dinero que nos mueve el dinero no lo es lo que nos mueve es poder cultivar para futuras generaciones cultivar más con menos y sobre todo no destruir el planeta porque nos quedan nueve años para que el cambio climático sea irreversible y hay muy pocas empresas y muy pocas soluciones ahorita en el mundo que están buscando revertir eso y si no somos nosotros quien hace estas grandes acciones en pro del medio ambiente quien lo hace y eso fue lo que todos los días nos motivamos en el equipo siempre y la verdad es que lo más importante para mí es ver cómo crece el equipo tanto en la forma profesional como en la forma personal ver que cada vez obtenemos más conocimientos que crecemos juntos y que crecemos para llevar este proyecto a la realidad y sobre todo alimentar a muchas personas en el mundo y no nada más en México eso creo que podría mencionar sobre yo muchas gracias un proyecto muy interesante definitivamente nos puedes platicar las principales problemáticas a las que te estás enfrentando en la actualidad claro que sí una de las principales problemáticas es la capacidad instalada que tenemos cómo podemos probar nuestro sistema no nada más en ambientes como las ciudades sino también en espacios como desiertos en espacios como la playa en montañas en comunidades muy alejadas nuestro sistema puede llegar a esos lugares porque no necesitamos electricidad podemos instalar panelesulares no necesitamos un pozo de agua porque capturamos agua del aire y el sistema hidropónico es automatizado hacer que funcione ha sido lo más complicado sobre todo porque no soy programador y creo que ninguno del equipo es pero hicimos el esfuerzo para encontrar una solución basada en software la automatización y hardware para el cultivo hidropónico muchas gracias Alonso muy 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 interesante definitivamente y gracias por compartirnos un poquito de esto que estás realizando sin duda es enriquecedor para todos los estudiantes quisiéramos complementar este preguntándoles ¿cómo va Query Doctor? ¿qué retos tienen actualmente? ¿a qué se están enfrentando? por favor si Hugo y Josué nos pueden platicar se los agradeceríamos mucho Ok este bueno Query Doctor en sí vamos pues bien estamos en la etapa del producto mínimo viable ya estamos como a este afinando algunos detalles que tenemos todavía en la plataforma para tenemos pensado que a finales de este año este lanzamos la plataforma bueno les platicamos acerca sobre qué es la la plataforma en sí bueno somos una aplicación de consultas médicas en línea en la que médicos generales y especialistas dan servicios de orientación o consulta médica en línea Query Doctor busca la la nula posibilidad de acudir al médico presencialmente ya que está comprobado estadísticamente que de un 100% de las consultas médicas físicas hay un 75% que son evitables y se pueden realizar por vía remota y bueno este elegimos realizar este proyecto básicamente para apoyar con con esta plataforma a toda la población que cuenta con con acceso a internet ya que pues nuestro país y el mundo entero está pasando por lo que es la pandemia del virus COVID-19 que a causa de esta pandemia los hospitales las clínicas farmacias y están aglomeradas o hizo que se aglomeraran bastante y esto hizo que se dejaran de atenderse otro tipo de enfermedades recurrentes y bueno en sí lo que que como empezó empezó con una quisimos lanzarlo a una convocatoria que la que participar a una convocatoria que lanzó el Banco Santander del marzo del año pasado y bueno nació como un proyecto que queríamos hacerlo más que nada social para apoyar como os comento para apoyar a la población que tenga acceso a la atención médica y algunas barreras que hemos tenido y que creo que toda la telemedicina ha tenido es más que nada la cultura también como como nuestros compañeros de Proafood la cultura que que tiene que tenemos todos los mexicanos que es la automedicación las búsquedas en internet sin ningún este sin ningún asesoramiento de un especialista en la salud y pues creo que es todo son las únicas barreras que que tenemos y que queremos combatir en esta en esta plataforma en cuanto a alguna legislación alguna regulación este Josué o Hugo este que que también la tengan como barrera no sé han identificado alguna pues en sí legislación no nada más sería como como todas las plataformas serían en cuestión algo legal como las políticas de las políticas de privacidad que que bueno en sí hemos estado investigando que hay médicos que han dado consultas o que han dado la por vía whatsapp por vía zoom esto es este es ilegal porque ahí estás manejando las cuestiones de documentos de médicos clínicos y que para eso existen las plataformas especializadas en la telesalud o telemedicina esos son como los aspectos legales que hemos visto que tienen que estar como bien también hay unas normas de la de la que que regulan este tipo de 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 aspectos en sí no hay ninguna otra barrera más que nada más tener todo en orden tanto lo fiscal como lo legal y pues creo que nada más sería eso bueno yo quiero complementar un poco Alonso este sí 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 o sea que no sea una barrera actual no quiere decir que no lo fue a ver nos costó mucho trabajo aprender qué regulaciones teníamos que pasar fiscalmente qué políticas nos aplicaban o sea nos costó trabajo entender si éramos un proveedor o un intermediario este también qué posibilidades hay para emitir una una receta en línea y que esta misma pueda ser surtida en cualquier en cualquier farmacia o sea ha sido un proceso de mucho aprendizaje e igual que como comentaban este Jordan y José creo perdón no recuerdo el nombre pero bueno yo el modelo inicial muchas gracias el modelo inicial de negocio cambió el mercado al que íbamos dirigidos cambió o sea hubo muchas cosas que han cambiado incluso establecer el precio de la consulta considerando comisiones considerando impuestos considerando retenciones considerando todo lo que fiscalmente este se tiene que involucrar nos ha costado muchísimo trabajo porque hemos tenido que aprender muchas cosas en el camino o sea encontrar el punto de equilibrio financieramente a mí me ha costado trabajo digo yo me dedico a eso no bueno no me dedico a eso pero es la parte que yo he tenido que hacer en el proyecto y bueno nosotros a diferencia de los amigos de los plantillos hidropónicos tenemos dos desarrolladores súper buenos en el equipo pero también a ellos les ha costado mucho trabajo saber cuál es la mejor aplicación de pagos cuál es la mejor aplicación para videollamadas cuál es el mejor servidor para que podamos tener un almacenamiento de expedientes de pacientes en tema de marketing también nos ha costado mucho trabajo tener médicos para poder hacer todas las investigaciones de marketing cómo es mejor llegar a ellos también hay cierta resistencia de parte de ellos digo a mí me ha tocado entrevistarlos entonces hay cierta resistencia para que ellos se inscriban y estén dispuestos a dar una consulta médica en línea o sea si es un tema de cultura si es un tema de muchos o sea ahora es más sencillo claro y Josué lo ve más fácil porque ya lo pasamos no es algo que estemos viviendo actualmente para la aplicación ciertamente estamos ya en pruebas finales estamos viendo ya cómo va a ser el lanzamiento y cómo va a ser el reclutamiento de médicos y demás cómo vamos a presentarlo ante la población pero tuvimos una cantidad impresionante de de desconocimiento y tuvimos una cantidad impresionante de investigación para tener que llegar a donde estamos ahora mismo gracias muchas gracias Hugo sin duda pues un camino muy largo que fueron recorriendo fueron muchos pasos para que pudieran llegar a esto que bueno esto ya quedó en el pasado y en día lo ven como retos ya superados pero creo que es muy importante y muy valioso esta retrospectiva que realizas para que los mismos estudiantes las personas que nos escuchan puedan entender todo lo que recorrieron definitivamente en estos tres proyectos pues las cosas bueno es picar piedra es caminar desde cero y hacer camino al andar definitivamente como bien dice el título de este panel que es paso a paso adicionalmente a estos factores que hemos considerado importantes a los retos que han tenido quisiera que nos pudieran compartir cuáles han sido los otros factores que han sido determinantes también para poder llevar a cabo su proyecto de emprendimiento me refiero a factores como la perseverancia la visión la flexibilidad comunicación etcétera lo relacionado también con las mismas soft skills este quisiera que nos comentara un poco toda esta parte que han tenido que desarrollar por su cuenta que han tenido que digamos hacerse expertos en estos temas y ser master en estos temas dominarlos adecuadamente para poder llegar a donde están el día de hoy no sé quién quisiera iniciar adelante por ejemplo en el área donde estamos incursionando que es ACTEC que es tecnología agrícola el equipo fundador somos personas de economía industrial no teníamos conocimiento sobre agricultura no teníamos conocimiento sobre procesos productivos y el acercarnos sobre todo a personas que tenían ese conocimiento que ya estaban en el mercado que ya habían iterado que habían tenido que tienen bastante experiencia fue fundamental y en esa parte los soft skills de poder negociar una reunión con una persona importante un CEO de una empresa en Estados Unidos aquí en México en toda la parte de América Latina y tener la habilidad también de usar plataformas digitales sobre todo para acercarnos a personas y actores relevantes fue fundamental al mismo tiempo nos metimos de lleno a investigar nos metimos de lleno a obtener información y conocimiento sobre el mercado sobre las tendencias nuestro proceso siempre es en toma de decisiones basados en datos no en lo que creemos y en lo que podemos pensar sino en lo que realmente está pasando identificamos tendencias siempre tenemos una visión hacia el futuro y sobre todo una posición en el mercado hacia el cliente hacia las personas hacia lo que realmente quieran y esas habilidades no se desarrollan de la noche a la mañana requiere tiempo requiere iteración requiere que te equivoques y que vuelvas a empezar pero sobre todo que identifiques los problemas que atacan a tus clientes que atacan a la solución que tú estás brindando no nos enamoramos de las soluciones porque soluciones hay muchas sino nos enamoramos del problema y a partir de eso ser ágiles en identificar qué puedes cambiar y qué tal vez no tienes que cambiar tener la agilidad de poder pivotear tu idea de poder identificar tendencias de poder cambiar tu modelo de negocio o completamente incorporar tecnologías disruptivas en este momento estamos incorporando una blockchain para la cadena de suministros para poder brindarle al consumidor final información sobre qué tan fresco es su producto cuál fue el proceso que se llevó para la producción y no es fácil nosotros no desarrollamos blockchain pero tenemos socios clave que nos pueden brindar estas tecnologías tenemos actores claves que nos están brindando apoyo en cuanto a mentorías en cuanto a información en cuanto a evaluación de nuestro modelo de negocio y eso creo que es parte de las subscales que puedes desarrollar Muchas gracias Alonso bueno también pues ahí para tomar nota de todo esto que se va a tener que atacar de alguna manera el emprendimiento bueno pues suena muy bien es algo muy padre definitivamente ustedes pueden dar testimonio de la satisfacción que otorga el hacer las cosas no solo por pasión sino realmente porque ustedes consideran que es lo más adecuado que están aportando su granito de arena al planeta por ejemplo sin embargo bueno pues creo que es importante que se mencionen todos estos factores que son elementos importantes y que bueno es un precio que definitivamente hay que pagar para entrarle a este mundo muchas gracias Alonso no sé si Jesús y Jordan quisieran comentarnos al respecto respecto a las habilidades blandas a estos factores que ustedes también consideran importantes para poder lograr un emprendimiento exitoso se silenció pero tu micrófono Alfonso pero pues bueno yo quisiera poner un ejemplo para no hablar ya tan general un ejemplo de 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 cómo hemos estado pues improvisando más que nada como para nuestro proyecto que a veces se encarece demasiado hemos desembolsado demasiado dinero al principio y es un cuento de nunca acabar hemos pues te lo haces te lo pide el mismo producto como por ejemplo para entrar a una tienda de cadena o de autoservicio más formal donde ya te piden en el producto tabla nutricional todo bajo la norma oficial mexicana este su código de barras y demás de eso pues prácticamente hay información pero para hacerlo y en el caso por ejemplo de la tabla nutricional bien específica por cada producto calcular las cantidades exactas de cuánta grasa saturada queda cuánta grasa polisaturada y demás eso fue bastante complicado al principio pagamos a unas personas de universidad que también igual estaban emprendiendo para hacernos nuestra tabla y al final de cuentas no quedó tan exacto tuvimos nosotros que improvisar aprender a hacer eso el cálculo y lo hicimos finalmente nosotros en todos nuestros productos entonces ya tenemos ya aprendimos esa parte y para cualquier producto que nosotros saquemos podemos hacer el cálculo fácilmente con una tabla de excel de los datos nutricionales de nuestros productos entonces y así ha sido en muchísimos aspectos que se nos presentan barreras tratamos de improvisar y hacerlo nosotros mismos muchas gracias Jordan si pues sin duda este aprender haciendo y desde cero no y sin tener una referencia de cómo hacer esto no hay algo definido ustedes han tenido que investigar por su cuenta toda esta parte no definitivamente complejo pero creo que satisfactorio el que ya estén en esta posición al día de hoy si además creo que igual como menciona Alonso una de las cosas que hemos desarrollado bastante y uno se da cuenta y no lo aprende de la noche a la mañana muchísimo menos en la escuela es el poder de negociación o sea una vez que estás ya metido en el mundo de los negocios no estamos hablando ya de cuestiones técnicas que te enseñan en un pizarrón estamos hablando ya de palabras estamos hablando de actos y que simplemente uno tiene que ir forjando y casi casi agarrar callo en esa parte de negociar con tanto clientes como proveedores como hasta el mismo consumidor este cómo ir tanto cediendo y como apretando en otras cosas este para hacer funcionar este todo este tipo de acciones por parte de nosotros como un negocio y pues claro que el poder de negociación pues va derivado de muchas otras soft skills como la empatía como este toda la parte de la inteligencia emocional de poder entender este y comprender como qué es lo que quieren las otras personas pero sin sin este aprovecharse y también al viceversa toda esa parte como de poder llegar a un buen acuerdo pues es algo que sí hemos aprendido bastante y más en esto de este del emprendimiento ¿Cómo fue esta curva de aprendizaje en las soft skills Jesús? ¿Qué tanto tiempo les tomó tener un nivel adecuado para poder negociar para poder este digamos ya no tener tantos problemas en estas relaciones personales y toda esta parte? Yo creo que la curva de aprendizaje fue algo rápida se puede decir porque este o sea claro en la escuela sí te enseñan como la parte casi casi nada más del significado de cada una de estas soft skills pero no hay como tal una actividad en general que te puedas que puedas decir haciendo esto vas a estar desarrollando este tipo de habilidades blandas pero una vez que ya bueno nosotros empezamos a operar o sea ya nos lanzamos al mercado ya no estábamos hablando de estar planeando en un cubículo entre nosotros dos nuestras acciones ya estando ahí en este pues casi casi en la boca del lobo pues claro que se van desarrollando lo más o sea muy muy rápido son cambios que como son palabras este es un intercambio de palabras entre tanto tus clientes como tus proveedores pues hay cambios demasiado drásticos entonces claro que pues hay una hay rebotes o sea donde muchas veces te van bien y otras veces te van mal claro sí por supuesto muchas gracias Jesús creo que también muy enriquecedora esta parte que nos comentas y bueno queremos preguntarle también a Josué y a Hugo al respecto de estas soft skills este que han tenido que desarrollar cuáles consideran que han sido las más importantes y si nos pueden platicar un poco de esta experiencia perdón es para nosotros ¿verdad? es que se me fue el internet sí sí para usted adelante quien guste sí gracias este pues nada yo creo que lo que han mencionado este Alonso Jesús y Jordan es es como completamente de acuerdo a lo de nosotros también el tema de poder de negociaciones así como indispensable también yo creo que hay un tema muy importante de comunicación de comunicación este efectiva ¿sabes? o sea a nosotros nos ha ayudado mucho el tema de las de la incubadora nos ha ayudado muchísimo a aprender y a entender muchas cosas entonces creo que la comunicación con los mentores que hemos tenido ha sido como indispensable también la comunicación que el propio equipo internamente tenemos creo que es como de las subskill que este que más nos han nos han ayudado pero también creo que a diferencia no sé no sé los compañeros pero creo que todos son recién egresados y la diferencia con con nosotros en Query Doctor es que somos personas que hemos trabajado en otros lugares entonces creo que ya teníamos como un un poquito un perfil profesional más desarrollado y creo que eso también nos ha ha permitido como avanzar bien un tema de la organización de división de tareas trabajo en equipo algunas veces trabajar bajo presión este como todo este tipo de de cosas que son reales en todo proyecto de emprendimiento pues creo que nos las hemos manejado bien porque nos nos ha venido bien el que antes hayamos tenido un trabajo y digo no es necesario ni nada ni demerito el tema de un recién egresado que emprende antes lo aplaudo y lo admiro pero creo que también si hay experiencias en la vida profesional que te permiten tener un perfil mucho más fuerte en el momento de emprender esa sería como la participación muchas gracias Hugo Josué quisieras agregar algo más pues nada algo sencillo que bueno con el tiempo con el tiempo con el proyecto que vas desarrollando vas adquiriendo esas automáticamente las también con las relaciones públicas que tengas este también viendo a otros emprendedores que también con el paso o con la historia que tienen lo que han pasado pues también vas como adquiriendo esas cuestiones de aprendizaje y bueno también si en dado caso que te llegaras a topar en alguna situación así pues más o menos sepas como como este enfrentar afrontar esa esa situación y pues sería todo gracias muchas gracias Josué muchas gracias a todos nuestros panelistas para cerrar y bueno queremos primero agradecer a los asistentes a todos nuestros estudiantes que son finalmente el corazón de este evento para los cuales la doctora Adriana Martínez año con año trabaja arduamente para organizarlo y cada año hay mejoras sustanciales y nos queda claro que entrega el corazón este en cada evento ¿no? para nosotros es muy importante que este evento siga siendo un evento emblemático de la escuela un evento emblemático para las licenciaturas en el cual puedan tener un espacio para desarrollo para poder este seguir emprendiendo y donde tengan un espacio donde también nosotros podamos identificar de qué otra forma podemos sumarnos para apoyarlos con sus iniciativas quisiera preguntarles por último nos queda un minuto entonces si uno o dos de ustedes de forma muy breve pudieran comentarnos qué recomendaciones podrían darnos para mejorar el TIF yo participo este yo creo que el TIF no si tiene seguro como todo áreas de oportunidad lo que creo es que no hay una completa comunicación entre los ay no sé se me fue la palabra entre los patrocinadores y la UNAM o sea nosotros hemos tenido ahí un par de cuestiones de comunicación entre lo que ganamos de la convocatoria y lo que se nos ha y lo que se nos ha dado como premio entonces yo creo que ese sí es como un factor indispensable nada más o sea del resto yo admiro la organización de la doctora Adriana también de todo el equipo de trabajo que están todos los profesores que participan y nada o sea para mí es un evento buenísimo muchas gracias Hugo pues en general los invitamos a seguir participando a todos los estudiantes todas las personas que nos escuchan que puedan seguirse sumando a este evento que se realiza año con año que participen en las diferentes etapas del mismo es un evento pues para ustedes para todos los estudiantes que están interesados en emprender y en entrar a esta dinámica ojalá y podamos seguirlo aprovechando y que podamos seguir creciendo todos juntos pues bueno es la hora entonces no me resta más que agradecerles su participación el haber compartido un poquito de su empresa del corazón que le ponen día a día para llevar a cabo estos proyectos tan exitosos y a los estudiantes ojalá que puedan valorar estas experiencias de este camino que ya recorrieron ex compañeros suyos en la mayoría de los casos para poder tomar esta experiencia y bueno subirse a hombros de gigantes y seguir construyendo sus sueños muchas gracias muchachos muchas gracias a todos muchas gracias a usted Alfonso en verdad agradezco el espacio y mucho éxito a todos ustedes muchas gracias Alfonso y un gusto saludar a todos ustedes gracias por el espacio sí gracias por el espacio y por la oportunidad de poder invitarnos y pues que sigan todos estos eventos del TIF gracias bueno pues muchas gracias a todos los asistentes durante esta jornada este agradezco al doctor Alfonso que haya moderado el panel y con respecto al último comentario que hizo este Hugo este ya hemos estado platicando al respecto no fue una falta de coordinación o de comunicación entre nosotros y este la incubadora sino que ahí fue más bien falta de recursos que la incubadora no recibió pero que este la incubadora les ofreció que en cuanto tenga los recursos los va a apoyar con el acta constitutiva que era parte que es parte del premio a los que terminan el proceso de incubación entonces nada más quería pues sí aclarar eso porque si es un gran esfuerzo el que hacen también las incubadoras que están participando con nosotros pero pues a veces este los años este y sobre todo de pandemia son un poco este de raros bueno entonces haciendo esa aclaración este les doy la más cordial bienvenida al webinar arquitectura de horizontes impartido por Edgar Barroso y que va a ser moderado por Francisco Horta Gómez él es coordinador de la sección de negocios valor agregado en el periódico AM y coautor del libro del mismo nombre en equipo con el doctor José Luis Padlasios él escribe la columna corredor industrial por cierto muchas gracias este Paco por este por haber anunciado hoy que teníamos el evento del Talents en tu columna él es el colaborador de la revista Players y profesor de la Universidad Umeri durante dos años tiene una experiencia de 15 años en el periodismo y sin más preámbulo le cedo la palabra a Francisco Horta Gómez bienvenido gracias doctora muy amable un saludo a todos los que ahora somos parte de esta transmisión que padre que se esté fomentando el tema de emprendimiento temas relacionados con la innovación y que sea desde las aulas me queda claro que han estado ahí empujando para la creación de diversos proyectos de ideas productivas bien pues me toca el turno de compartir a alguien que la verdad es que que padre que lo tengan aquí porque es una persona a quien se le puede aprender mucho he tenido oportunidad en estos 15 años de estos 15 años prácticamente 12 o 13 los he dedicado al tema de negocios y he tenido oportunidad de escuchar sus charlas sus conferencias y la verdad es que es una persona que vale la pena Edgar Barroso les comento que él es doctor de música por la Universidad de Harvard en la que fue nombrado Harvard Horizon School por el potencial de innovación en su investigación doctoral también tiene una maestría en artes digitales por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona actualmente es profesor en escuela de gobierno y transformación pública de el tecnológico de Monterrey donde se desempeña como director del laboratorio de emprendimiento y transformación como emprendedor es fundador de Antena Labs y Casa Antena y es miembro del grupo de expertos en cambio tecnológico exponencial y automatización así como consultor internacional para la oficina de FAO en Chile de las Naciones Unidas Edgar un gusto tenerte acá con nosotros bienvenido muchas gracias Paco encantado de estar aquí la verdad es que el suertudo soy yo que me ha invitado Adriana a pasar estos ratitos con ustedes cuéntenme entiendo que va a haber una charla y después platicamos un poquito Paco o cómo va a funcionar esto es correcto por lo que me comenta la doctora Adriana está todo listo el escenario para que nos comiences a platicar perfecto y del tema de emprendimiento y luego vamos con las preguntas y respuestas perfecto es como y panel dije a lo mejor no vaya a ser que yo traiga otro plan oigan pues qué gusto estar con ustedes si me permiten voy a compartirles la pantalla ahí está no ahí está no todavía no ahora primero les pido una disculpa enorme traigo una tos tremenda no es COVID felizmente pero pero sí traigo un poquito de delicada la garganta así que les pido una disculpa si el tono no es el más el más agradable oigan pues me da muchísimo gusto como les decía compartir siempre con jóvenes que están pensando en el emprendimiento como una opción de vida yo les vengo a platicar de una de una especie de marco teórico que después se convirtió en una herramienta que utilizamos muchísimo en el laboratorio de emprendimiento y transformación que se llama arquitectura de horizontes ahorita les voy a contar un poco de eso pero primero quisiera empezar diciendo que yo soy de León soy guanajuatense mi familia es de ahí todavía mi familia mis padres viven en León todavía y la verdad es que conozco muy bien el entorno nunca he dejado de trabajar en Guanajuato ya sea porque tengo una empresa ahí o porque me estoy vinculado con alguna dependencia de gobierno o con los estudiantes o por la academia pero la verdad es que una de las cosas que tengo muy claras en mi vida es que nunca voy a dejar de colaborar con mis paisanos con mis colegas de Guanajuato por cosas de la vida después como muy bien decía Paco yo estudié música y eso es medio raro se preguntarán por qué alguien que estudió música composición es profesor en la Escuela de Gobierno de Transformación Pública del TEC de Monterrey cómo es esa transición de estudiar música y después pasar a una cosa que se parece más a economía y a ciencias sociales pero bueno ahorita les cuento un poquito de eso estudié arte digital también en Barcelona y hice el doctorado en Boston y ahora estoy viviendo en Suiza de hecho les hablo de Suiza por eso está medio oscuro por aquí ya son las 8 de la noche y aquí en Suiza vivo desde hace 8 años primero vine a hacer investigación en temas musicales y después ya me quedé por acá tengo estoy casado con una austriaca tengo dos chamacos y bueno vivo muy a gusto acá pero siempre 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 trabajando y pensando mucho en México como les decía tengo una empresa como emprendedor pues tengo una empresa que empezó como una empresa de tecnología de desarrollo tecnológico que se llama Antena Labs que está constituida en León en Guanajuato también y ahora estamos haciendo aprendizaje muchos proyectos de aprendizaje de máquina de visualizaciones en grafos y de inteligencia artificial sobre todo de procesado de lenguaje natural ahora mismo estamos también migrando mucho a crear interfaces para que la tecnología más sofisticada que hay allá afuera comercialmente pueda ser utilizada por cualquier persona a pesar de que no tenga un entrenamiento muy fuerte en tecnología creo que el futuro justo estaba hablando con un colega hace unos momentos que esta idea del teclado los teclados van a desaparecer pronto es decir las interfaces con las que nos comunicamos con las computadoras el pensamiento computacional es decir esta capacidad que tenemos para comunicarle a la computadora que queremos que haga va a cambiar mucho en los próximos años y eso va a tener mucho que ver con cómo hablamos con las máquinas por otro lado un spin-off no sé si todos saben que es un spin-off pero un spin-off es una empresa que sale de una empresa es decir normalmente estamos relacionados con las universidades cuando en una universidad se crea una empresa pero también las empresas pueden hacer spin-offs y uno de los spin-offs que tenemos es Casa Antena que está también en León que es una escuela de tecnología donde apoyamos a personas a personas que no saben prender una computadora hasta personas que hacen cosas de arquitectura de software e inteligencia artificial y algoritmos y cosas súper sofisticadas y todo ese rango nos mueve mucho la idea de poder llevar la tecnología a todas y todos y en todos los territorios es decir en los territorios rurales en los urbanos creemos que la tecnología casi es un derecho es un derecho porque si lo piensan no tener acceso a tecnología o conexión a internet es una forma de discriminación tremenda porque tus oportunidades en la vida disminuyen enormemente si no tienes acceso a estas tecnologías y la verdad es que una de las cosas que más nos involucra tanto en mi trabajo como profesor y director de LED en el TEC como también como emprendedor es como nos estamos migrando hacia lo digital por un lado piensen en todas las cosas que hacemos ya en línea antes teníamos muchas cosas físicas pero la verdad es que primero empezamos con los libros ¿se acuerdan? que todo el mundo todos comprábamos libros físicos y ahora pues rara vez sobre todo si estás mucho en movimiento luego empezamos a digitalizar también los mapas antes teníamos nuestro mapita físico los que tenemos más de 40 todavía nos acordamos de cómo teníamos que llevar un mapa de papel para ver dónde andábamos y ahorita pues eso casi ya nadie lo usa pero también estamos digitalizando cosas mucho más sofisticadas por ejemplo cómo conocer amigos cómo conocer parejas cómo tomar decisiones muy importantes en la vida ya las estamos también digitalizando incluso el trabajo la educación ustedes hoy en la universidad están por la pandemia también están teniendo una educación digital ya a lo mejor es probable que tengan un maestro o una maestra que nunca conocieron físicamente es decir que nunca vieron sus átomos siempre vieron sus dígitos y esto es algo que Nicolás Negroponte ya había dicho hace tiempo un exdirector del Media Lab de MIT decía que el mundo se estaba transformando de los átomos a lo digital por eso para mí es muy importante el tema tecnológico creo que es uno de los grandes temas porque independientemente de qué vayan a emprender independientemente de qué tipo de empresa van a hacer todas las industrias en todos los sectores van a necesitar tecnologías digitales y ese es uno de los temas que a mí más me interesa cómo podemos hacer que México sea un país mucho más digital cómo podemos por ejemplo tener claridad en las estrategias incluso de política pública para hacer por ejemplo de Guanajuato el estado más digital de Latinoamérica eso nos daría una ventaja competitiva enorme y también nos ayudaría a incluir y dar conectividad a todas las personas que hoy no lo tienen y ojalá y esa es una lucha que me interesa mucho que es que todos tengamos no diría que las mismas oportunidades ojalá que sí pero sí que las personas tengan la mayor que hay una justicia y un piso parejo para todas las personas y la tecnología creo que es un gran ecualizador social ahora lo que ha cambiado en los últimos años siempre hemos tenido avances tecnológicos desde pues desde siempre la verdad desde la edad de piedra hemos tenido grandes avances tecnológicos pero ahora mismo creo que estamos viviendo una transición súper interesante y que me da mucha envidia de la buena su juventud porque ustedes van a ver cosas que yo ya no voy a ver y me parece que vamos a entrar en una década en la que creo que esta década va a ser una década de realidad virtual nos vamos a mover mucho hacia la realidad virtual pero muy pronto también ya vamos a empezar a hablar con las máquinas de manera muy cotidiana el pensamiento computacional como les decía se mide por la capacidad que tienen las personas de hacer que una máquina en nuestro caso casi siempre una computadora haga lo que nosotros le pedimos que haga y esa habilidad independientemente de que estudien en donde vivan en que trabajen incluso si están estudiando derechos si están estudiando ingeniería da igual porque esa capacidad va a ser determinante para la vida de las personas y eso es algo que quiero que se lleven de esta charla en sus emprendimientos todos sus emprendimientos van a tener que pensar mucho en el futuro y van a tener que pensar mucho hacia dónde quieren ir ahora de qué vamos a vivir en el futuro si va a haber un montón de máquinas que van a hacer un montón del trabajo que nosotros hacemos hoy en día ese es un gran dilema que vamos a tener y por eso es tan importante que cuando piensen en sus emprendimientos piensen en emprendimientos que son que están a prueba del futuro es decir a prueba de la automatización lo más posible y que lejos de asustarse de la automatización y de todo esto que va a venir en los próximos años que ya está viniendo y que ahora va a llegar un poquito más tarde a México pero que ya está en muchos países del mundo es que nos preparemos para ir hacia el futuro y por qué les echo este rollo al inicio de esta charla de emprendimiento porque ¿cuál creen que es el rol social de los emprendedores de un país? a veces no pensamos en bueno los emprendedores son los emprendedores no los emprendedores son los hombres y mujeres que nos llevan hacia el futuro el trabajo de los emprendedores tiene que ver con cómo formulan una visión cómo consiguen los recursos y el capital humano para hacer realidad lo que vemos hacia el futuro es decir no es un romanticismo del emprendimiento ni mucho menos sino quiero que quiero que enfatizar porque en todas las instituciones académicas porque la doctora Adriana y todo el equipo que organizan estos eventos y muchos adultos que se van a encontrar en el camino queremos que emprendan queremos generar emprendedores y emprendedoras que nos lleven hacia el futuro los emprendedores son los que prueban cosas los que no están conformes con lo que existe y buscan otra manera de hacerlo por ejemplo lo que estamos viendo en criptomonedas pueden estar o no de acuerdo con las criptomonedas pero alguien que fue la clase emprendedora en el mundo se planteó que la forma en la que intercambiamos valor no era justa y se pusieron a trabajar y ahora es una industria gigantesca de cómo podemos digamos trasladar valor en el internet de una forma diferente y estas ideas de poder nosotros probar cosas nuevas de poder plantear el cómo se puede hacer de otra manera que es mejor ese es el gran gran activo que tenemos en tener una clase emprendedora yo le digo así la clase emprendedora que son las personas que empujan hacia adelante a un país y en el futuro me encantaría que no sé si podemos utilizar el chat o no pero si pudiéramos utilizar el chat me encantaría ver si me pueden contestar esa pregunta de qué creen que van a vivir ustedes cuéntenme cuéntenme de qué van a vivir si estamos viendo este cambio tecnológico en todo el mundo estamos viendo que yo puedo estar en Suiza o podría estar en León y para efectos de esta charla hubiera sido exactamente lo mismo qué significa que ahora puedo trabajar en cualquier país del mundo y puedo vivir en otro país y puedo moverme y tener toda esta movilidad qué significa que las computadoras están empezando a hacer cosas que no pensábamos que pudieran hacer hace apenas algunos años entonces no sé si pueden o no no pueden porque no veo ni una respuesta colegas pero bueno si no pueden no se preocupen luego lo platicamos pero la idea es transmitirles que es muy importante que un país tenga muchas y muchos emprendedores es esencial para un país porque eso es esa fuerza que va empujando hacia el futuro hacia otras cosas que son diferentes y nuevas ahora lo que es muy importante para poder emprender siempre tiene que ver con poder seguir aprendiendo de los demás ningún emprendimiento está aislado es decir ningún emprendimiento es totalmente especializado en algo que no toque otras disciplinas y otras culturas para emprender hoy en día creo que es muy importante entender que cualquier emprendimiento por chiquito que sea por aunque sean sus etapas iniciales tener una visión global o al menos una visión nacional y regional es muy importante que nosotros tengamos apertura a otras culturas también una de las cosas que más me ha facilitado emprender en mi caso es tener mucha apertura hacia aprender de otras culturas aprender cómo hacen negocios en Estados Unidos cómo hacen negocios en España cómo hacen negocios en Suiza cómo hacen negocios en China y aprender de otras culturas para que tú tengas esa esa información que después tú puedas meter en tu cerebro y puedas mezclar todas estas ideas para que tu cerebro produzca nuevas ideas es muy importante siempre tener una actitud de aprendizaje también una cosa que a mí me hubiera gustado mucho que me dijeran cuando era joven era que me hubieran dicho que se puede emprender de muchas maneras cuando uno emprende tienes que tener diferentes roles hay personas seguramente en esta llamada hay personas que les gusta mucho hacer cosas es decir tocar las tuercas escribir el código poner las piezas juntas etcétera hay muchas cosas que hay que hacer con las manos o con la mente pero hay que hacer cosas hay otras personas que también se inspiran más en ejecutar algo que es una habilidad por ejemplo seguramente aquí habrá alguien que le guste la música y que pueda tocar un instrumento entonces tu habilidad es algo que puedes ejecutar o por ejemplo un futbolista puede ser también alguien que hace algo que es una actividad y hay otras personas que se dedican más bien a mover cosas para que las cosas sucedan como dicen mucho en el norte trabajo mucho en Monterrey pero se me quedan esas frases a veces entonces hay que identificar muy bien cuáles son las cosas que te mueven a ti como persona para poder saber si estás más del lado del hacer si estás más del lado del ejecutar o si estás más del lado del mover es muy importante porque las tres cosas se necesitan imagínense una persona una compañía que solamente tiene una persona que escribe código pero no no puede mover toda la maquinaria fiscal toda la maquinaria legal toda la maquinaria de venta para que sucedan cosas en la empresa pues no va a ser completo y al mismo tiempo si alguien tiene todas estas habilidades pero no programa y no puede crear cosas entonces también va a estar muy limitado el emprendimiento es esta parte donde hay las tres cosas hay personas que ejecutan hay personas que mueven y hay personas que hacen y es una parte muy importante por supuesto que hay personas que tienen las tres cosas es muy raro que alguien tenga las tres cosas pero es posible ¿no? hacer hay tres cosas que me gustaría decirles sobre emprendimiento que también me ha gustado entender la diferencia cuando cuando damos cursos a estudiantes yo tengo el honor de dar clases literalmente desde infancia temprana hasta doctorado tengo alumnos de todos los grados escolarizados es que hay mucha confusión entre cuál es la diferencia entre un freelancer un emprendedor y un colaborador a mí me ha tocado hacer las tres cosas la verdad es que en mi caso mencioné mil usos que no se van a acordar de esa película pero bueno los que tenemos estamos más viejitos había una película que se llamaba así con Héctor Suárez y yo empecé siendo freelancer freelancer por ejemplo es una persona que crea productos o servicios pero que está basado en su propio talento ¿puedes hacer una carrera de freelancer? sí sí la puedes hacer de hecho todas las predicciones de la mayoría de los estudios serios que se han hecho sobre el futuro de trabajo nos dicen que cada vez va a haber más personas que se van a dedicar al freelancer y menos empleos formales tradicionales como los conocemos hoy en día eso tiene una discusión filosófica y política muy fuerte que creo que este no es el foro no es que esté totalmente de acuerdo pero parece que la tendencia es hacia allá entonces por un lado ¿se puede hacer una carrera de eso? sí, sí se puede pero ¿cuál es la única limitación de ser freelancer? es que dependes de una sola persona por ejemplo imaginen que ustedes son un diseñador o diseñadora increíblemente talentoso y entonces tienes un cliente y te pagas súper bien dos tienes dos clientes porque el primero te recomendó y luego tienes cuatro clientes y luego tienes cinco clientes ¿qué va a empezar a pasar si eres solamente un freelancer? pues que ya no vas a tener tiempo de tener un séptimo cliente y entonces no puedes crecer ¿cierto? tienes una limitación porque toda tu empresa está basada en tu talento ¿se puede vivir de cinco clientes? absolutamente pero no se puede crecer más allá de eso entonces no tiene nada de malo ser freelancer de hecho yo recomiendo freelancear un tiempo porque aprendes mucho y es una forma muy interesante de aprender un oficio y una forma de monetizar un oficio que es un gran aprendizaje para después emprender la otra la diferencia con un emprendedor o emprendedora es que cuando tú eres una emprendedora o un emprendedor tú no haces el trabajo eso es lo que es muy interesante sino que tú creas los sistemas para que ese sistema cree los productos y creen el valor hacia la sociedad en cualquiera de los sectores ¿qué quiere decir eso? que las emprendedoras y los emprendedores creo desde mi opinión se deben enfocar en tres cosas no en 85 cosas porque entonces pierdes foco la primera y la más importante es crear una visión de cómo quieres que eso que no te gusta cambie o cuando veas una oportunidad de mejorar la vida de las personas en cualquiera de estas en cualquiera variación que tú quieras cómo se ve eso y por qué lo quieres ver de esa manera entonces la visión es un trabajo súper profundo de entender muy bien el problema y aquí van a ver que hay una diferencia muy importante en mi caso yo trabajo mucho con una cosa que llamamos emprendimiento público que quiere decir que muchas veces utilizamos dinero público o dinero de organizaciones internacionales y por tanto esos emprendimientos no pueden ser como de déjame ver qué se me ocurre sino tienen que estar basados en evidencia en investigación en un trabajo muy profundo la segunda cosa en la que se tienen que enfocar es en conseguir los recursos es decir necesitas tener el dinero y los recursos que necesites para poder crear ese valor que vas a dar a la sociedad como emprendimiento o como un emprendedor y el tercero tiene que ver con el equipo tienes que identificar para hacer para materializar la visión que tengo tengo que tener estos recursos y este equipo el equipo es decir el capital humano que tengas en tu empresa es lo más importante de un emprendimiento como decía un muy buen amigo es una frase muy común en la que estoy completamente de acuerdo que es hiring is everything es decir contratar a las y los mejores es lo más importante en un emprendimiento es muy 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 importante que piensen en esos términos y también no lo quiero dejar de lado es la idea del colaborador no siempre cuando emprendemos no tienes que ser tú el dueño o la dueña de la empresa muchas veces hay instituciones que están haciendo proyectos increíbles o personas que están haciendo proyectos increíbles que tú te puedes sumar a esa visión es mi caso por ejemplo con el TEC de Monterrey y Alejandro Poiré en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública es decir también nos toca no tenemos que empezar todo de cero sino también podemos colaborar en proyectos para contribuir a que esas visiones se puedan completar y una cosa que para mí es muy importante es que podamos que se pueden mezclar puedes tener tu propia empresa y también puedes al mismo tiempo colaborar en instituciones que tienen un alcance muy amplio como cualquier institución que puedan pensar o una compañía incluso entonces habiendo dado esta pues sí esta introducción digamos un poquito larga pero creo que era importante les quiero contar cómo hemos desarrollado esta arquitectura de horizontes esta arquitectura está basada en un montón de experimentos que hemos hecho durante los últimos seis años y quisimos también contribuir con una metodología que fuera primero una metodología latinoamericana si se fijan casi todas las metodologías de innovación y emprendimiento que utilizamos vienen de países anglosajones o europeos y yo quería tener una visión que fuera muy muy latinoamericana y al mismo tiempo mucho más enfocada a datos información y análisis y no tanto a ideas es decir las ideas son muy importantes pero ya me conocerán yo tengo un sesgo muy muy fuerte hacia la información los datos el análisis el procesamiento de la información para tomar decisiones creo que es el futuro también y creo que es muy importante que un aspecto cuantitativo y un aspecto computacional sea parte de todos los emprendimientos que vayan a hacer ustedes especialmente si están viendo hacia el futuro como les decía esto lo desarrollamos en el TEC de Monterrey en el laboratorio de emprendimiento y transformación que somos una comunidad que trabaja en distintos países del mundo hasta ahora hemos trabajado con 263 emprendedores de más de 30 países en el mundo justo ahora vamos a hacer un proyecto con Chile Colombia y México y bueno tenemos una visión mucho más regional últimamente en los últimos dos años hemos trabajado mucho en Latinoamérica y el Caribe y eso es lo que traté de decirles al principio que los emprendimientos no tienen que ser necesariamente solamente locales sino que la ventaja de pensar en emprender es que si logras tener un producto interesante lo puedes comercializar en todo el mundo y la capacidad o escalamiento que le puedas dar puede tener un impacto realmente interesante muchas cosas así muy muy resumido perdón la arquitectura de horizontes nosotros lo definimos como un sistema de pensamiento que es ¿cómo puedes pensar un problema complejo? una de las preguntas que más hicieron los mexicanos o más bien déjenme decirlo de otra manera la pregunta que más buscaron de emprendimiento los mexicanos el año pasado y antepasado fueron ¿cómo empezar a emprender? es decir parece que lo más difícil es empezar ¿no? como este primer ¿cómo empiezo? ¿dónde veo qué onda? ¿cómo le hago para emprender? primero me pongo a ver qué onda con lo fiscal con lo legal con la idea con el negocio ¿cómo le hago para empezar? ay perdón así que nosotros lo que hicimos es decir ok vamos a hacer una herramienta que ayude a las personas no nada más a emprender sino por eso le ponía que era una herramienta para toda la vida lo que hace la arquitectura de visión es que te ayuda a entender un problema complejo emprender es un problema complejo y que te ayuda a organizar un montón de información para que puedas tomar decisiones utilizamos además una vez que tenemos esta información utilizamos análisis de datos grafos y redes ahorita les voy a enseñar un poco cómo se ve eso procesado en lenguaje natural y análisis de sentimientos básicamente es aprendizaje de máquina y estamos utilizando últimamente mucho modelos preentrenados como BERT y uno que a mí me gusta mucho que es el que está aquí que es GPT-3 si no lo conocen conózcanlo es muy interesante es un primer experimento de lo que podría llegar a ser la inteligencia artificial general que quiere decir que le puedes preguntar cualquier cosa y te empieza a responder algunas cosas muy interesantes entonces ¿cómo funciona la arquitectura de horizontes? pues imagínense que ustedes quieren emprender ¿no? y quieren decir bueno voy a emprender lo primero que les diría es enfóquense en un periodo de tiempo si ustedes dicen voy a emprender así no más lo más probable es que ese emprendimiento se muera y eso no lo digo yo es la pura estadística ¿no? o sea la verdad es que la mayoría de los emprendimientos que inician especialmente en las universidades se muere con el tiempo y una de las razones es porque tenemos la tendencia a emprender sin una línea de tiempo el tiempo ustedes dirán bueno pero el tiempo ¿qué tiene que haber? yo lo que quiero poner es un negocio bueno el tiempo es súper importante porque si yo les digo vamos a poner un negocio mañana o sea a lo mejor se nos ocurre algo pero va a ser un tipo de negocio pero si les digo vamos a poner un tipo de negocio en un mes bueno ya tenemos un mes para planearlo pero va a ser otro tipo de negocio y si les digo tenemos seis meses para hacer un tipo de negocio o sea es decir el tiempo cambia todo y es muy importante que ustedes digan ok tengo 18, 19, 20 años voy a dedicarle a este proyecto dos años sólidos a ver hasta dónde llego y cuando llegue a los dos años o un poquito antes puedo tomar la decisión si sigo o no pero es muy importante que se pongan una meta temporal no nomás emprendan a lo loco sin una línea de tiempo después están las dimensiones lo primero que nosotros hacemos en la arquitectura es tratar de entender cuál es el legado que quieres dejar los emprendedores y las emprendedoras una característica que está muy documentada en la literatura es que tienen esta necesidad de trascender esta necesidad de crear algo y dejar algo de lo que tú pudiste haber creado durante a lo largo de tu vida entonces nosotros en lugar de pensar en objetivos o en una idea particular primero partimos de qué es exactamente ese legado que quieres dejar y lo más importante si tú emprendes dos años y decides ok ya no quiero seguir con este emprendimiento ese trabajo que hiciste durante esos dos años lo heredas a alguien más es decir tú puedes decir yo voy a trabajar en dos años en dos años ya no pude porque me voy a hacer la maestría o me voy a trabajar lo que sea pero documenté estos dos años y cualquier persona que quiera seguir emprendiendo en este tipo de emprendimientos aquí hay dos años de trabajo para que no empiece de cero entonces tratamos de que todos nuestros emprendimientos estén interconectados y que sea progresivo para que los legados se vayan conectando entre generaciones la segunda parte es que analizamos a las personas es decir analizamos el capital humano de todas las personas que necesitas para hacer un emprendimiento mis alumnos siempre les da mucha risa porque cuando al principio no me entienden qué es lo que quiero que hagan con la comunidad pero básicamente es un mapeo de actores y me dicen no sé la primera entrega que me hacen normalmente es de cinco o seis personas la pregunta es ¿a quiénes crees que necesitas para hacer este emprendimiento? y me ponen cinco personas seis personas diez personas y cuando acabamos el ejercicio acabamos más o menos con trescientas personas es decir a la hora que tú visualizas a todas las personas que hacen posible un emprendimiento o todo el potencial que tienes en tu capital humano o en tu red que tienes de personas entonces puedes potenciar cualquier negocio y además te ayuda a potenciar cualquier idea sin dinero sino más bien utilizar ese capital social para tener para abrir oportunidades que te puedan llevar a tu primer cliente que eso es lo que quieres como emprendedor así se ve un grafo por ejemplo si tú checas un grafo esto es por ejemplo un ejemplo de lo que hicimos con una comunidad de 24 investigadores donde nos están dando su visión de cuál debe ser el futuro de una industria en la región pues tú puedes hacer zoom in puedes empezar a interactuar con esto no me voy a meter mucho porque son nombres personales pero aquí puedes ver que puedes analizar un grafo y puedes analizar la red para entender mucho mejor cómo funciona y cuáles son las conexiones que hay de comunidad en una arquitectura de personas funciona es muy importante entender un emprendimiento como una red y no tanto como un individuo que es como muy talentoso sino más bien es una red de personas y el trabajo de un emprendedor como les decía es tener la visión y organizar al equipo y organizar todas estas personas que se tienen que movilizar para poder vender y crear lo que queremos crear la tercera y esto es súper importante para ustedes colegas que son jóvenes es aprender muchísimo por ejemplo si quieren poner un negocio de cómo cómo mejorar la educación en Guanajuato ¿no? por ejemplo bueno pues hay que leer como o sea yo lo que les digo es si quieren aprender a emprender tienen que leer muchísimo muchísimo tienen que leer libros tienen que leer papers tienen que ver documentales tienen que estar aprendiendo todo el tiempo y nunca 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 creer que ya lo saben todo es muy importante mantener una actitud ambiciosa pero humilde al mismo tiempo es decir saber que siempre va a haber algo que vas a tener que aprender de hecho mis alumnos siempre tienen que hacer un currículum para que cada emprendimiento que hacen sea también una oportunidad de aprendizaje personal y profesional también como les decía o el cuarto la cuarta dimensión tiene que ver con las tecnologías aquí nos echamos un clavado en todas las tecnologías que existen pero también cuál es el futuro de esas industrias y tratar de ya estar mucho más adelante en el tiempo porque la arquitectura de horizontes también es un ejercicio de perspectiva pues por ejemplo si ustedes van a hacer un emprendimiento para mejorar la educación en México pues hay que ver qué se está haciendo por ejemplo en inteligencia artificial para mejorar esto y cuál va a ser el futuro de estas tecnologías de sistemas de inteligencia artificial con aplicaciones de educación en 5 años o en 10 años si bien no podemos saber el futuro con exactitud eso no quiere decir que no lo podamos estudiar para poder tomar decisiones de qué tipo de emprendimiento vayan a hacer lo que sí les digo es que sean ambiciosos humildes pero ambiciosos vean hacia el futuro y traten de hacer las cosas de otra manera para que tengan también un componente de innovación y un componente para lograr eso sin duda van a necesitar entender muy bien las tecnologías no quiere decir que todos los emprendimientos son tecnológicos quiere decir que es muy diferente decidir no usar tecnología a no usar tecnología por ignorancia ¿ven la diferencia? es completamente distinto el sexto la sexta perdón la quinta dimensión tiene que ver parece de ciencia ficción ¿verdad? la quinta dimensión tiene que ver con el contexto un emprendimiento no nada más es un conjunto de personas sino es un entorno tienes que entender muy bien cuál es tu mercado cuántos habitantes hay en ese mercado cuánto ganan las personas que viven en ese mercado es decir toda la información demográfica toda la información y otra vez si se fijan regreso otra vez a los datos y a la información a saber tener evidencia de que tus tus hipótesis o tus lo que tú crees lo que tú sientes es correcto o no entonces en la arquitectura de horizontes les diría que utilizamos mucho la información contextual para entender qué tipo de emprendimiento vamos a hacer que le sirva a la sociedad y al mismo tiempo que también tenga una oportunidad de mercado porque si no pues se va a morir el emprendimiento y finalmente no pensamos en la arquitectura de horizontes no pensamos en el emprendimiento como un proyecto de emprendimiento sino como ustedes seguramente hay muchos desarrolladores por aquí pues saben que para hacer un código muy grande pues no lo empiezas a escribir de corrido sino que haces funciones lo divides en pedacitos y lo mismo hacemos con un emprendimiento lo que tratamos de hacer es que cada uno de los productos y servicios pequeños que podemos hacer tengan una salida de mercado para probar y eso nos puede ayudar a financiar los proyectos mucho más rápido que hasta que tengamos un producto terminado con todos los componentes que queremos y para eso también hay que hacer un análisis muy interesante de cómo un emprendimiento por ejemplo si quiero hacer una plataforma de inteligencia artificial para mejorar la educación en Guanajuato pues a lo mejor hago una serie de productos y esos productos tienen su propia salida al mercado entonces en lugar de esperarme hasta acá y tener una inversión grandísima para poder emprender desde mucho antes empiezo incluso a monetizar los productos que empiezo a hacer entonces esas son las seis dimensiones de arquitectura del usonte son legado la comunidad el aprendizaje la tecnología el contexto y todo eso genera un mundo de información que ayuda mucho al cerebro humano a tener una creatividad mucho más original hay muchos mitos sobre la creatividad que la creatividad es como chispazos que de repente pasan y que de repente se te ocurre y eso es la evidencia la literatura nos dice que eso es completamente distinto la mayor parte de las personas que tienen muy buenas ideas son personas que tienen mucha información y que la pueden conectar ¿se acuerdan de esa frase? no me gusta mucho citar a Jobs pero bueno esa frase es muy buena que es son las personas que conectan los puntos entonces para hacer eso tienes que tener mucha información y dejar que tu cerebro después haga un acto creativo que te pueda ayudar a hacer ideas realmente originales hay dos cosas en las que yo no estoy de acuerdo que se oye mucho en el mundo del emprendimiento que es que todo está basado en una idea y creo que las ideas no son tan importantes cuando solo son ideas sino las ideas son importantes cuando son o más bien déjenme decirlo de otra manera las ideas buenas son muy escasas hay muchas ideas pero en ideas buenas hay muy pocas y normalmente esas ideas buenas vienen de personas que hicieron esta tarea que conocen el contexto que conocen la comunidad que conocen a las personas que conocen de tecnología y que tienen este conocimiento y esto tiene sentido además porque estamos en una economía de conocimiento es decir ahora el producto es saber hacer algo o saber cómo funciona algo o saber cómo implementar algo esos son los negocios del futuro en Guanajuato le llaman la mente factura pero en el mundo en realidad ya todo lo que hacemos es la capacidad que tengas para imaginar algo en tu cerebro que su cerebro necesita información para tener buenas ideas y después tener la capacidad computacional para hacer que esas ideas que tienes te ayuden las máquinas para hacerlo mucho mejor y mucho más rápido por ejemplo ahora vamos a hacer un proyecto en Latinoamérica donde vamos a unir a muchas personas que humanamente no podríamos analizar y ahí vamos a tener que utilizar inteligencia artificial y aprendizaje de máquina para procesar la información de esas personas y podamos entender qué está pasando para escalar el proyecto entonces al final esta es la arquitectura de horizontes que ya ha visto desde una forma más metafórica una vez que tienes toda esta información es mucho más fácil empezar porque nosotros le decimos que es como el Google Maps del emprendimiento la arquitectura te ayuda a decir ah sí me voy por acá porque si me voy por allá me voy a tardar 10 minutos más en el caso de un emprendimiento nos puede llegar quién sabe a dónde o me puedo tardar un montón más también otra cosa que me gustaría compartir con ustedes antes de irnos ya al panel ya estoy terminando es cambiar a lo mejor esta idea de hacer de dejar de pensar que emprender es un acto solitario y no me estoy no me refiero a que tengas muchos socios porque eso también es muy peligroso que he visto mucho que a veces nos equivocamos en las universidades y decimos no formen equipos y hagan empresas y a ver espérate hacer una empresa y tener socios literalmente es como si te casaras con alguien entonces tengan mucho cuidado cuando se asocien con alguien porque es como de hecho normalmente pasas más tiempo con tus socios o socias que con tu familia entonces tengan mucho cuidado cuando hagan empresas con quien se asocian porque esa persona va a estar lo van a ver prácticamente todos los días de su vida durante muchos años ojalá entonces tengan cuidado con eso pero a lo que me refiero es que creo que en esta década tenemos que pensar no en emprendedores individuales muy talentosos no en estos emprendedores o emprendedoras con una onda mesiánica de yo les voy a decir cómo resolver la pobreza en México eso así no se resuelve la definición de emprendimiento público de Alejandro Poiré es la persecución colaborativa de oportunidades públicas más allá de los recursos controlados yo creo que el emprendimiento debe de cambiar de esta visión individual del que gana un premio individual a que nos pensemos más como un colectivo de emprendimiento que mi empresa te va a dar servicio a ti y la tuya le va a dar servicio a la otra y entonces trabajar más en red es un principio de complejidad económica si no hacemos esto nunca vamos a poder crear productos con una complejidad tal que sean deseados en un mercado internacional la única manera de emprender y hacer cosas más sofisticadas en México es que trabajemos juntos dos colegas que hagamos empresas complementarias y que hagamos una red de emprendimiento no un emprendimiento exitoso y ya sino una red de emprendimientos interconectados que se dan servicio entre sí eso puede hacer una economía más resiliente y puede hacer una distribución del dinero mucho más equitativa para las personas y creo que esas dos cosas como saben es una deuda histórica que tenemos en México y Latinoamérica entonces lo que hace la arquitectura y con esto termino es que hay que emprender pero hay que emprender reflexionando el qué que es el legado y el por qué que esa es la parte del legado colaborando con y para quién que esa es la comunidad aprendiendo lo que necesito del aprendizaje esta parte de aprender siempre hay que estar aprendiendo adoptando tecnologías y yo los invito a que estudien lo que estudien nunca digan yo no sé de tecnología o yo de eso no sé eso no puede existir en su vocabulario aunque estudien derecho filosofía yo estudié música por Dios y sé que es muy importante el aspecto tecnológico también hay que entender el contexto en el que están hay que entender bien bien dónde viven cuál es el contexto qué es el emprendimiento que quieres cambiar en el contexto específico y el cómo es a través de qué proyectos lo vas a hacer y mi último mensaje sería una de las cosas que más me gusta del emprendimiento es que si acercamos las herramientas adecuadas y tienes una vocación de emprendedor o emprendedora no necesitas estudiar una licenciatura en emprendimiento o una ingeniería en emprendimiento lo único que necesitas es tener ese gusanito que te hace que no puedas dejar de hacerlo creo que eso es lo más importante si ustedes tienen ese gusanito es decir yo quiero hacer mi propia empresa vivir en mis propios términos y quiero cambiar una realidad que no me gusta por esta otra entonces les diría que empiecen creo que nunca un emprendedor está listo para emprender eso no existe pero al mismo tiempo tenemos que emprender desde con lo que tenemos si no tienen dinero no se preocupen pueden empezar construyendo con su mente desde donde está no importa donde naciste aunque claro económicamente sí pero lo que les quiero decir es que todos podemos emprender y tenemos distintos privilegios sí pero al mismo tiempo puede ser un gran ecualizador social que tengamos más emprendedores y sobre todo más emprendedoras también porque hay un tema de género que tenemos que revisar y sobre todo que su emprendimiento esté muy muy conectado con quienes son ustedes como personas que ustedes lo que hagan con su emprendimiento refleje y exprese y exprese quiénes son ustedes que cuando veas el emprendimiento y las personas que lo conocen dicen ese es el emprendimiento que sólo podía ser José Ferro o Félix Patiño o Luz Alicia Núñez o Diana Ramos solamente ustedes hubieran podido hacer ese emprendimiento conecten su originalidad ustedes son seres únicos hagan emprendimientos únicos así que muchas gracias yo aquí le dejo no sé qué pasó me siento un poquito muchas gracias colegas por por sus emojis gracias muchas gracias por la plática el moderador Paco está teniendo problemas técnicos pero tenemos algunas preguntas ah perfecto Josué Armando nos pregunta bueno te pregunta qué tan tan laborioso es el proceso de poner una empresa en donde radicas es más fácil que en México sobre todo porque el régimen fiscal aquí declaras impuestos una vez al año como en cualquier país desarrollado en México hay que declarar impuestos provisionales cada mes y eso hace un poquito más complicado todo la otra es que las reglas son un poco más claras aquí entonces aquí puedes levantar una empresa en semanas nada más que es caro aquí el capital mínimo que tienes que tener para abrir una empresa es de 400 mil pesos mínimo es el capital mínimo o sea no puedes abrir una empresa sin ese capital en México puedes abrir una empresa sin capital o con un capital de 10 pesos entonces por un lado es más difícil porque si necesitas un capital inicial ahora ese capital inicial es para la empresa o sea no te lo quitan es para que tú digas aquí tengo 400 mil pesos y por tanto existo como una empresa y ese dinero te lo gastas en la empresa entonces es más fácil en términos burocráticos pero es más difícil en términos de capital inicial Edgar gracias muy interesante la charla y también muy productiva que hay otras preguntas más una de ellas es ¿cómo impulsar ideas buenas? impulsar ideas buenas es un gran debate es una plática de muchas horas pero oigo mucho que se trivializa la idea el concepto de idea en este mundo del emprendimiento es como oigo frases como esta Paco hay cualquiera puede tener ideas sí pero no cualquiera puede tener ideas buenas ¿no? las ideas buenas normalmente tienen estas características que uno es que son muy fáciles de explicar es decir se entiende muy rápido dos tiene una adopción mucho más fácil es decir que la gente de hecho lo va a utilizar y por otro lado tiene una parte que por fin el World Economic Forum ahora en sus últimas habilidades para el siglo XXI del 2025 ya puso la palabra originalidad te imaginarás Paco que yo viniendo de las artes es una de las cosas más importantes para mí es la originalidad de un emprendimiento es muy común que vamos a un Startup Weekend o vamos a algún evento de emprendimiento y las ideas son ideas recicladas la verdad no quiero ser muy agresivo pero es cierto empiezas a ver que hay los mismos emprendimientos y que son como reciclados la verdad y muy rápido empiezas a ver como si hay algunas emprendedoras o algunos emprendedores que tienen esta cosa única que son como artistas de alguna manera tienen su forma de emprender y no nada más es el método sino también la característica si se fijan el emprendimiento es muy personal el estilo personal de los emprendedores tiene un gran impacto en su empresa cómo impulsar ideas buenas es que primero reconozcamos qué significa una idea buena y tengamos esa discusión que no es trivial no digo que yo sepa que es una idea buena pero sí sé que hay ideas mejores que otras ideas más originales que otras y esa es una discusión que tenemos que tener y me gustaría ver más discusión en el emprendimiento me gustaría ver que retamos más lo que nos dicen es decir el emprendedor la emprendedora tiene que ser alguien que esté inconforme tiene que ser alguien que piensa por sí mismo y eso es algo que me interesa mucho jóvenes que ustedes piensen por ustedes mismos que desarrollen su propia visión del mundo porque eso es lo que van a hacer que emprendan cosas originales en el futuro bien Edgar gracias por la respuesta hay otra pregunta de los participantes ¿qué tanto es necesario inclinarse a un tipo de financiamiento en el inicio del emprendimiento? sí otra gran pregunta ¿no? por ejemplo uno de los errores para mí sí es un error que cometemos en las universidades es pensar que todos los emprendimientos necesitan capital semilla y que todos los emprendimientos necesitan pedir dinero ¿no? o sea como un primer inversión yo creo que no yo creo que deberíamos de implementar un emprendimiento que está más enfocado en la creación de valor y no tanto en el pitch famoso ¿no? o sea no tanto en ir a pedir profesionalmente dinero sino más bien a crear productos que sean tan buenos que el mercado te los pida y tengas clientes y que desde muy rápido puedas empezar a tener un poco de tracción en tu emprendimiento yo creo que la inversión viene después cuando ya tienes tracción con tu emprendimiento y puedas empezar a pensar en vender participación accionaria de tu empresa pero siento que estamos como muy influidos por una forma de hacer emprendimiento que es esta cosa del Shark Tank o del muy Silicon Valley de ir y pichear tu idea y que te den dinero creo que eso no debe ser la estrategia la verdad creo que debe ser una parte mucho más de creación de valor hay un libro muy bueno de Mariana Matsucato que habla de la creación el libro se llama El valor de todo The value of everything y en ese libro explica la diferencia entre emprendimientos que crean valor y emprendimientos extractivos entonces ese tipo de cosas me gustaría más ver que los universitarios emprenden cosas que son tan increíbles que no necesiten un inversionista sino que más bien podamos empezar a atraer clientes directamente entonces no se enfoquen al menos yo creo que no deberían enfocarse tanto en hacer una super powerpoint sino más bien en hacer un super producto o un super una cosa increíble que sea muy valiosa para las personas y que con eso vayan y vendan pero no necesariamente pidan dinero ese es mi punto de vista Perfecto Edgar ¿cuál consideras que sería una forma efectiva de acercarnos a la cultura del emprendimiento? la pregunta es ¿cómo hacerlo como universitarios? ¿cómo hacer el emprendimiento como universitarios? la verdad es que la universidad es un gran lugar para emprender digo no es casualidad que por ejemplo Microsoft o Facebook se hayan hecho en una universidad y aquí mis colegas Paco, Adriana y todos los profesores que estén aquí me van a dar la razón la verdad es que si ustedes creen que no tienen tiempo ahorita para emprender pues cuando sean adultos menos yo tengo dos hijos y yo los vengo de bañarlos y de cambiarlos y de ir por ellos a las escuelas es decir tienes otro tipo de responsabilidades cuando eres adulto entonces ahora tienen tiempo y lo que les recomiendo una forma en la que yo al menos hackeé la educación toda la educación en Harvard en la Universidad de Guanajuato y también en la Pompeu Fabra es que los proyectos que yo quería hacer los alineaba con mis clases por ejemplo si tenía clase de diseño gráfico pues hacía una página web para un proyecto mío y esa era mi entrega final traten de alinear sus emprendimientos con sus clases para que sus clases sean más interesantes y además les voy a dar otro tip van a sacar puros dieces porque sus emprendimientos van a ir mucho más allá de lo que te pide el profesor en la clase si tienes tu clase de matemáticas avanzadas o de estadística pues haz estadística para tu emprendimiento y van a ver que se van a sacar puros dieces porque lo van a hacer con gusto y van a saber para qué lo están haciendo y por otro lado nosotros estamos buscando estamos buscando por un lado que ustedes lo que aprendan lo puedan aplicar en la vida entonces es un ganar-ganar tanto para la universidad para los profesores y para ustedes como estudiantes entonces aprovechen este tiempo que tienen tiempo yo sé que como universitario crees que está súper ocupado pero les tengo noticias colegas cuando salgan de la universidad van a estar más ocupados todavía muy bien hay otra pregunta más pero antes de la pregunta hace un comentario acerca de la charla dice muchas gracias por el webinar estuvo muy interesante me gustó bastante creo que estuvo repleto de consejos para realizar un buen emprendimiento pero ¿cuáles serían tus tres principales consejos para alguien que desea emprender los tres principales perdón que me repita tanto pero haría la arquitectura de horizontes no les voy a dar tres seis entiendan qué quieren dejar y en cuánto tiempo pónganse límites temporales siempre en cualquier proyecto no emprendan a lo loco no se vayan como el borras digan voy a dedicarle este emprendimiento seis meses tres meses dos años un año depende de su plan de vida y definan bien su legado su comunidad que van a pónganse a estudiar pónganse a estudiar colegas para que se hagan expertos en esa cosa en la que van a emprender aprendan de tecnología no le tengan miedo no le tengan miedo ay que yo no sé programar nunca digan eso si no sabes programar aprende no quiero que sean programadores profesionales o que sean el mejor programador o programadora del mundo quiero que no se asusten cuando vean una línea de código no se asusten cuando alguien diga si lo voy a hacer en Python o en JavaScript o en Java o en lo que sea que sepan cuáles son los lenguajes de programación que sepan que es un Docker que sepan que es un servidor no le tengan miedo a la tecnología la tecnología la tecnología está aquí para servirnos si ustedes hay un libro muy bueno que se llama Code or Be Coded nosotros tenemos que aprender suficiente para que la tecnología nunca nos asuste y siempre sepamos que está a nuestro servicio y que se tiene que adaptar a nuestras ideas y a nuestras visiones no al revés y la última es que aprendan a analizar un contexto aprendan de estadística aprendan de demografías va a ser una de las cosas más importantes y traten de siempre involucrar información y emoción las dos cosas se necesitan las dos cosas a la toma de decisiones cuando toman decisiones partan por supuesto de su intuición que es una forma de información de entrenamiento que hemos tenido en nuestra vida pero incluyen también información objetiva y cuantitativa para que sus decisiones sean mejores tomen decisiones con base en evidencia perdón si ya fueron muchos y hagan muchas cosas rieguenla ahora a ver este es otro de los principios que les decía ya me iban conociendo pero yo no me yo no yo no sé acepto nada más las cosas que se dicen y menos los clichés por ejemplo cuando dicen es que es muy bueno que te equivoques 900 mil veces hombre no es malo pero si te puedes equivocar lo menos posible pues mejor o sea es decir si ustedes tratan no digo que equivocarse esté mal equivocarse es parte de la vida y es fundamental pero también no se crea en ese discurso totalmente es decir no es lo mismo decir ay pues es que empecé un emprendimiento y la regué porque no hice mi tarea porque no hice mi análisis porque no tomé decisiones bien etcétera a decir me preparé hice todo lo que tenía que hacer estudié no sé qué y entonces me salió mal es completamente otra cosa entonces nada más les diría eso nunca no tomen literal y no siempre cuestionen lo que les decimos lo que yo les diga y lo que les digamos o sea no se crean todo lo que les decimos cuestionen 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 y piensen por sí mismos para poder crear sus propios proyectos tengan autonomía creativa colegas por favor necesitamos jóvenes rebeldes pero acá ¿no? que nos digan no adultos así no así ese es el tipo de emprendedor que estamos buscando y emprendedora por supuesto muy bien Edgar gracias nos siguen llegando más preguntas de los estudiantes suponiendo que se va a abrir una empresa ¿qué sería lo primero que se tiene que hacer desde el tema legal? habla de trámites ah bueno esto es un poco más aburrido pero les digo rápidamente normalmente lo que hay que hacer es definir el objeto social bueno definir qué tipo de empresa vas a hacer si va a ser una SAPI si va a ser una sociedad civil una asociación civil una cooperativa madre mía lo que hay allá afuera después de eso hay que escribir lo que te va a pedir un notario público es que tú tengas el objeto social o sea qué te vas a dedicar tienes que hacer una lista bastante nutrida normalmente de todos los servicios que quieres dar dentro de tu giro dentro de tu entorno y después la verdad es que son machotes entonces es un acta constitutiva vas con un notario público el notario público tiene un machote quien incluye tu objeto social y entonces ya te registra como una persona moral y una vez que tienes una persona moral una persona moral fundamentalmente es como una persona que puede tener cuenta de banco que para impuestos y de ahí con ese papel con el acta constitutiva te vas al banco y ya abres una cuenta perdón necesitas el acta constitutiva con eso das de alta en el SAT en Hacienda y con el RFC ya te vas al banco y ya puedes haber una cuenta empresarial y ya operas como una empresa o sea es decir digo esto estoy súper simplificando pero más o menos esos son los pasos a seguir perfecto Edgar la siguiente pregunta es ¿cómo iniciar un sistema de emprendimiento? es una gran pregunta depende desde qué sector depende quién pregunte por ejemplo si tú eres un estudiante te diría que para hacer un sistema de emprendimiento tienes que hacer un colectivo de emprendedores entonces con tus colegas tú organizarte porque esa es la parte es lo que les decía o sea conseguir al equipo quiere decir tener una parte de liderazgo muy importante entonces convocar a las personas y decir oigan colegas vamos a organizarnos yo quiero ser una empresa que hace desarrollo web tú quieres ser una empresa que hace sensores de no sé de para agricultura tú quieres ser una empresa que hace drones tú vas a hacer entonces empiezas a tratar de aquí la clave colegas de los sistemas de emprendimiento se llama concentración del talento entonces para hacer un ecosistema de emprendimiento lo más importante es que haya una concentración de talento y por eso las universidades son hubs naturales de emprendimiento porque ahí agrupamos a los jóvenes y las y los jóvenes para que están estudiando una educación superior lo que literalmente se llama así entonces teóricamente ahí es donde hay una concentración de talento si en cambio me está preguntando no sé Paco o Adriana pues ahí les diría oiga pues hay que ir a hablar con idea guanajuato con vamos a crear una política pública o sea depende en qué etapa de tu vida estás puedes contribuir a la creación de ecosistemas de emprendimiento lo más importante del ecosistema es que el ecosistema sea muy robusto ¿qué quiere decir eso en términos sencillos? quiere decir que si yo tengo un colega que hace desarrollo web y lo hace muy bien hombre contrátalo a él y cuando él necesite algo que yo haga pues que me contrate a mí y haces una economía que fortalece la red y luego lo que va a pasar con esa red es que imagínate que unos hacen zanahorias o sea tienen un huerto de zanahorias y este hace jugo de zanahorias y este otro hace maquillaje de zanahorias y este otro hace cosas moleculares con caroteno o caroteno no sé la sustancia que tienen las zanahorias o sea se va sofisticando ¿se fijan? o sea la cadena de valor es lo que llama Hausman las cadenas de valor se van haciendo más complejas lo que queremos no es vender zanahorias lo que queremos es vender lo que tiene un muy alto valor agregado y que se paga mucho mejor que una zanahoria bueno la zanahoria la necesitamos porque necesitamos comer porque sea por mal ejemplo pero ¿me entienden lo que quiero decir? ¿no? que el ecosistema ayuda a ir de la zanahoria a algo súper complejo y sofisticado que tiene un valor en el mercado no nomás se trata de sofisticar o de complejizar nada más porque sí entonces únanse o sea concentren el talento trabajen juntos colegas eso es lo que nos falta mucho en México entender cómo podemos crear más cosas juntos con más valor agregado y sofisticándolo dependiendo de las personas que participan en esa cadena de valor Muy bien Edgar ahora la siguiente pregunta es ¿qué consideras necesario para que en México se promueva el emprendimiento desde más jóvenes o incluso desde los niños? No sé eso es medio controversial yo tengo dos hijos y no estoy seguro si les quiero enseñar emprendimiento desde pequeñitos creo que al principio su cerebro de los niños está más está más hecho para jugar está más hecho para aprender de la experiencia y creo que los niños como ustedes saben y esto está también muy documentado en la literatura necesitan su espacio para crecer en libertad como decía la maestra la señora Montessori necesitas un espacio de libertad querer hacer emprender a los niños no estoy seguro si estoy tan de acuerdo no estoy totalmente en contra pero yo a mis hijos personalmente no los podría a emprender desde chiquitos quiero que más bien tengan una imaginación y libertad que creo que son los valores más importantes cuando eres niño chiquito estoy hablando de los 0 a los 6, 7, 8 años si estamos hablando ya de primaria creo que lo más importante no es enseñarles a emprender como un emprendimiento de negocios creo que es más importante enseñarlos que pueden crear proyectos y que si tienen constancia y si se ponen a estudiar esos proyectos pueden ser muy padres y luego conforme vamos avanzando y empezamos a tener la noción del dinero hay que tener un acompañamiento muy importante de por ejemplo explicar muy bien qué es el dinero y qué son las instituciones financieras y qué significa el valor lo que a mí me ha pasado es que veo que hay mucha ignorancia en la educación de México sobre el valor teoría del valor casi no conozco muchos emprendedores jóvenes que la hayan leído y sobre todo si yo les pregunto ahorita qué es el dinero no sé si me podrían contestar y esa es una pregunta súper importante que hay que responder porque tienes que entender cómo se hace el dinero ¿no? de dónde viene qué significa mucho dinero poco dinero porque todo eso es relativo y entender más bien la parte de valor y ya cuando están por ejemplo en la preparatoria y en la universidad ahí sí creo que es el momento de empezar ya a hablar de modelos de negocio de otro tipo de cosas pero siempre 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 al servicio de las personas comunes o sea a mí la verdad francamente me interesa mucho más formar cuadros de emprendedores y emprendedoras responsables social política económica y ambientalmente que tener así chispazos de emprendedores que tienen una empresota ¿me explico? que no está mal está bueno porque activa la economía de lo que ustedes quieran pero la verdad es que creo que lo que nos mueven las universidades es formar buenos ciudadanos que son productivos y que se ganan la vida haciendo cosas buenas para los demás la verdad es mucho más interesante bien la siguiente Edgar es impulsar el aprendizaje de cómo funciona la tecnología es complicado ¿cómo empezaste a nutrirte de ese conocimiento tecnológico y cómo es que lo relacionaste con tu pasión con el arte? bueno cuando estudias música hoy en día como se podrán imaginar sobre todo a nivel de doctorado pues la tecnología es súper importante entonces desde o sea en la música programas es una cosa medio técnica pero pero sí llevé programación en algunas clases de la universidad y luego ya en la maestría de lleno entonces sí pude tener clases de programación y programé por muchos años no muchos años como 10 años no me considero buen programador pero no me asusta la tecnología y es lo que les decía hace rato o sea oye que esta nueva tecnología que nos queda a ver espérame les voy a decir el secreto colegas yo a mí me gusta mucho el café y el té y lo que hago es decir por ejemplo cuando salió todo este raro del blockchain y las criptomonedas pues yo tengo 4 años esto es completamente nuevo para mí era imposible que yo lo hubiera aprendido antes no es algo que le entiendes en 10 minutos cierto es algo que hombre tardas un poquito porque es muy revolucionario entonces yo lo que hago es decir un día a la semana normalmente los viernes que ya la semana va de locos me tomo un buen cafecito o un buen tecito y dedico dos horas y yo yo le llamo a ver la pantalla ¿por qué le pongo ver la pantalla? porque no espero entenderle perfectamente a la tecnología pero mi cerebro va haciendo algo dice ok ya le entendía esto y el siguiente viernes le vuelvo a entender un poquito o sea tengan disciplina y curiosidad es una mezcla de curiosidad y disciplina es decir por lo menos media hora al día voy a leer de blockchain todos los jueves ¿no? y tienes en tu calendario y tienes todos los jueves de 7 a 7 y media voy a leer sobre blockchain o voy a leer sobre lo que tú quieras ¿no? y si quieren avanzar más rápido pues háganlo todos los días ¿no? pero el chiste es ser muy constante y perderle el miedo y muy curiosos por ejemplo si no le entienden si no han comprado dos pesos de bitcoin cómprenlos dos pesos no digo que inviertan en bitcoin esa es otra conversación pero su generación tiene que saber cómo funciona bitcoin con ellas solo por la curiosidad intelectual y entender cómo se gobiernan estas criptomonedas no más por eso no estoy ni defendiendo ni criticando las criptomonedas pero por favor sean curiosos cuando ustedes digan yo de eso no sé y tenga que ver con la tecnología pónganse a leer esa es la frase que no pueden decir en su generación no es que yo de eso no sé pues ponte a estudiar colega entonces no le tengan miedo no es difícil no es tan difícil además los que llevamos varios años en tecnología sabemos que hace 30 años era súper difícil aprender porque no había tantas páginas web no había tantos ejemplos no había youtube colega ¿no? entonces era mucho más difícil aprender y hoy en día tienen unos recursos increíbles la verdad gracias gracias por la respuesta Edgar la siguiente pregunta es ¿qué es lo malo de perseguir un objetivo de crear una empresa perfecta? ¿qué es lo malo de perseguir un objetivo? ok no estoy seguro si entiendo la pregunta voy a tratar de responderla y si no por favor díganme si me fui por otro lado completamente diferente eh no es que tenga nada de malo eh pero es que creo que sí tenemos que buscar un bien social cuando emprendemos y en lugar de pensar en objetivos eh pensamos en la forma en que nosotros entendemos el emprendimiento pensamos en legados ¿qué dejas a los demás? ¿y quién lo cómo lo puedes dejar para que otros lo continúen? pensar que un emprendedor o emprendedora va a erradicar la pobreza en México pues es es irreal pero si nosotros pensamos en algo que sea mucho más heredado es decir lo que yo hice te lo heredo eh no no es una herencia real sino de decir eh por ejemplo todo lo que hago de código eh o la mayoría de lo que hago de código pues lo puedo hacer abierto para que otras personas puedan partir de ahí eh bases de datos que sean útiles para entrenar algoritmos por ejemplo pues las puedo poner al servicio de la comunidad para que otros colegas puedan utilizar esas bases de datos y puedan entrenar sus algoritmos hay muchas cosas que podemos hacer desde una perspectiva de mucho más eh colaboración y y poder compartir más de lo que tenemos eh porque creo que el entendimiento de que vamos a cambiar el mundo eh un emprendedor a la vez pues la verdad es que más bien somos una red de gente que estamos tratando de mejorar un montón de cosas que están mal y creo que no tiene nada de malo pues es mi respuesta corta pero la larga es simplemente que creo que hay otras formas de conceptualizar el emprendimiento Edgar muchas gracias por las contestaciones le dejo el micrófono a la doctora Adriana Martínez gracias Paco muchas gracias Paco por la moderación Edgar excelente tu conferencia tenemos muy buenos comentarios en el chat y esperamos que no sea esta la última ocasión más bien esperamos que esta sea la primera ocasión que estés con nosotros porque lo que queremos construir a partir del tal es precisamente eso o sea construir comunidad este los equipos que participan son equipos multidisciplinarios e interinstitucionales o sea no estamos cerrados solamente estudiantes de la ENES León sino que vienen de otras universidades y los chavos pues ahí van viendo sus complementariedades entonces este que eso es lo que queremos este pues fomentar y también esto o sea la cultura del fracaso yo creo que está bien pero como le pusimos al panel o sea fracasas pero tienes que aprender si fracasas no aprendes si estás fracasando pues no vas a llegar a ningún lado ¿no? exacto Adriana y creo que lo comentamos en alguna conversión tú y yo o sea sobre todo cuando cuando estás usando dinero de un inversionista o estás usando dinero público o algo así pues no es así como que vamos a fracasar a ver qué pasa pues no la verdad es que si hay que otra vez repito no es que esté mal fracasar pero si hay que tratar de fracasar lo menos o sea no se trata de lo más fracasar para ver qué pasa ¿no? y a ver qué aprendo sino hay que hacer la chamba previa de análisis de entender la toma de decisiones un poquito lo mejor que esté en nuestras posibilidades y si fracasas bueno todo bien pero no no vas a aventarte como el borras ¿no? porque se pierde mucho tiempo mucha energía en emprendimientos que no van a ningún lado y como pueden ver yo tengo un enfoque mucho más analítico del emprendimiento esa es la verdad no tan a pesar de que vengo de las artes y que las ideas es un mundo en el que me siento muy cómodo cada vez estoy más convencido con la edad puede ser también que ya me está dando el viejazo la verdad es que veo mucho valor en tener información pertinente y relevante para tomar decisiones y tener mejores ideas no, claro que sí de hecho tuvimos a Jorge Zavala que a lo mejor lo conoces él está en Silicon Valley y Jorge pues nos hablaba precisamente de eso su conferencia su webinar fue problemas más buenos para y entonces pues todo esto y que tú lo mencionaste muy bien en tu conferencia o sea lanzarte a emprender también tiene que estar el conocimiento o el método científico detrás no es así de que voy a emprender a ver este le voy a poner a una a un vaso rueditas y ya es un vaso rodador y es el gran emprendimiento exacto con las cosas o sea tienes que encontrar primero pues qué le duele a la gente o sea los problemas y problemas sociales y después pues ya este te lanzas a buscar este posibles alternativas ¿no? haces una arquitectura de horizontes dices a ver ¿para dónde va esto? ¿no? y yo agregaría una cosa por ejemplo hay personas que están más motivadas a resolver problemas pero también sé que hay personas que están más motivadas por aprovechar oportunidades no es lo mismo y eso quiero quiero enfatizar que si queremos formar cuadros de emprendedores tenemos que empezar a pensar que nuestros emprendedores y nuestras emprendedoras son muy diversos y que no podemos hacer metodologías mágicas que le quepan a todos y que todos tengan una fórmula porque no hay fórmulas para emprender colegas hay principios hay algunas prácticas pero al final el valor es que los jóvenes piensen por sí mismos tengan sus propias convicciones su propia energía y nosotros nomás los guiemos y que nos den clase yo siempre digo a mis alumnos para mí el éxito de yo soy profe de emprendimiento es que yo algún día trabaje para ti yo lo dije yo trabajar para ti pero necesito hacer una empresa que me pueda pagar entonces necesitamos hacer cambiar un poco esta cosa de de concebir el emprendimiento si te fijas Adriana es algo que platico mucho es que todos estamos siguiendo un camino muy similar y eso no me gusta en los ecosistemas o sea todo el mundo usa las mismas metodologías no las voy a mencionar para no entrar en polémicas pero todos usan la misma lo mismo el ya saben qué el ya saben qué y el ya saben qué porque no lo voy a mencionar porque estoy seguro de que saben perfectamente de qué estoy hablando cuando deberíamos de retar esas metodologías y crear las propias pensemos por nosotros mismos para eso es la universidad para enseñarnos a pensar a ser libres ese es para mí el punto fundamental del emprendimiento es la libertad de pensamiento así es es excelente tu este tu reflexión final y pues este muchísimas gracias nuevamente les invitaría a todos los que nos están acompañando aquí por zoom si quieren este activar su cámara para que tomemos una fotografía pues de recuerdo de esta este cierre de la octava edición este muchas gracias por estar con nosotros son las 2.20 este Edgar allá en Suecia pues ya es de nochecita ¿verdad? es de las 9 más gracias 9.20 madre mía 9.20 pero muchísimas gracias Edgar y qué bueno esta pasión que se nota en ti porque eso yo creo que también hay que transmitirle a los chavos la pasión por hacer las cosas ¿no? o sea sin pasión no vamos a llegar a ningún lado eso es lo primero este porque es como el interés y es este el querer hacer más es el gusanito es el gusanito bueno este muchos no han prendido su cámara pero bueno con los que están aquí con los que están la fotografía agradecemos mucho la participación y chavos este tomen todo lo bueno que hubo este día en este evento de cierre lo hacemos desde la ENES lo hacemos con mucho cariño para ustedes porque como dijo Edgar pues ustedes este van a conformar van a ir delineando este futuro y hay que soñar con un futuro que sea muy prometedor que sea innovador y que haga que México porque tenemos talentos tenemos a Edgar tenemos a Irvin y todos los chicos emprendedores que estuvieron con nosotros y ese es el talento que tenemos en México que tenemos en Guanajuato que tenemos en la ENES y todas las universidades que nos acompañan entonces pues Brandon nos tomas la foto si voy a contar hasta tres y voy a tomar dos fotos por favor una dos y tres y una dos y tres listo gracias muchas gracias a todos Edgar un abrazote hasta Suecia este al ratito te mando por correo tu constancia y buenas tardes a todos buen provecho y buenas noches hasta luego chao gracias Paco gracias un gusto cuídense gracias 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 por ver el video.